Continuamos con la novela, Mi vida amorosa con mi novia suave. Capítulo 141 Para garantizar la equidad del examen de ingreso, todos los estudiantes de las dos escuelas serán interrumpidos durante el examen. Se organizarán dos vigilantes en cada aula, uno de Zenua y otro de Yukin. Justo y equitativo. Sin embargo, tales reglas son muy hostiles para Yefán. Porque, fue asignado al aula de cuarta clase, mientras que Ninshi todavía estaba en el aula de segunda clase, es decir, no pudo ver a Ninshi durante el examen. Los estudiantes que fueron asignados a otras aulas ya habían abandonado el aula, pero Yefán frunció el ceño y se sentó en la posición, y no tenía intención de irse. Ninshi levantó la mano y golpeó la mesa, recordando. Date prisa a la clase 4, el examen está a punto de comenzar. Yefán también fue franco y dijo directamente lo que estaba en su corazón. Quiero tomar el examen contigo, pero no quiero ir a la clase 4. No, no. Los ojos de Ninshi eran extraños, y sus labios rojos se abrieron ligeramente, el aula se ha dividido y no puedes confiar en tu temperamento. Pero, además, es solo un día, ¿eres tan bueno como él? Ni siquiera un segundo. Los ojos de Yefán estaban tan limpios como el agua, con solemnidad en su seriedad. El corazón de Ninshi se calmó nuevamente, y el enrojecimiento en sus mejillas le agregó belleza conmovedora, sus ojos cayeron ligeramente y dijo suavemente. No hagas problemas, ve a la clase 4, es demasiado tarde. Uf. Yefán suspiró. Muy indefenso, pero no hay otra manera. Tomó las cosas que necesitaba para el examen, se levantó y se quedó quieto, y recordó en voz baja. Xiao Shi, no olvides lo que me prometiste. Si soy el primer lugar en el examen de ingreso, lo pedirás este fin de semana. Como sin remordimientos. Alrededor. Ninshi asintió en respuesta, y una pequeña sonrisa cruzó el fondo de sus ojos. En este momento, ¿estabas pensando en eso? Tan estúpido, después de tomar la prueba de hoy, tendré dos días libres el sábado y el fin de semana, lo que significa que tengo que esperar hasta el próximo lunes al menos para conocer los resultados. Pero Yefán no pareció darse cuenta de esto en absoluto, y todavía estaba pensando en este acuerdo. Al mismo tiempo era divertido, también tenía una sensación extraña en su corazón. A los ojos de Yefán, parecía que solo había, ella. Cenamos juntos al mediodía. Abandonando estas palabras, Yefán salió del aula. Después de llegar a la clase 4, acababa de sentarse durante medio minuto antes de que sonara la campana. Cuando se emitieron los exámenes, comenzó oficialmente el examen de ingreso. Exámenes de chino y matemáticas por la mañana, e inglés, ciencias y exámenes completos por la tarde. Cada examen tiene un límite de tiempo de 90 minutos. Para este examen, Yefán mostró una seriedad sin precedentes, revisando preguntas, respondiendo preguntas y verificando. No fue tan aleatorio como los exámenes anteriores. Cada enlace se llevó a cabo meticulosamente, por temor a cualquier accidente. Después de responder el papel de prueba, Yefán revisó todo el papel de prueba una y otra vez. Esperó a que le entregaran el papel después de revisarlo tres veces. De esta manera, toda la mañana pasó rápidamente. Jingle, cuando sonó el timbre para la cuarta clase por la mañana, Yefán fue el primero en entregar sus papeles y fue a la puerta trasera de la segunda clase a esperar. En este momento, los estudiantes en el aula de segunda clase todavía estaban haciendo fila para entregar sus papeles. Ningchi se quedó en silencio en su asiento, mirando las flores y plantas fuera de la ventana, su temperamento tranquilo era llamativo. La boca de Yefán se curvó, sus ojos brillaban recuerdos. No importa si fue en la vida anterior o en esta vida, Ningchi es un temperamento tan indiscutible, no importa cuán impaciente sea la persona, no puede evitar calmarse cuando conoce a Ningchi. Dos niños que habían terminado de entregar sus papeles salieron por la puerta trasera del aula. Yefán lo miró y no los conocía a los dos. Pensó que debería ser un estudiante de Yukin. Viste a la chita en la cuarta fila contra la pared. ¡Qué bonita! Tonterías, mis ojos no están ciegos, así que volveré al aula cuando termine de comer y veré si puedo obtener una información de contacto. Un compañero. Llévame uno. Al escuchar la conversación entre los dos niños, Yefán, que estaba apoyado en la barandilla del pasillo, frunció el ceño inconscientemente. La chica de la cuarta fila contra la pared. Era Ningchi. Después de irse durante tanto tiempo, ¿alguien se atrevería a llamar idea de Ningchi? Los ojos de Yefán estaban ligeramente fríos, su pie derecho salió y tomó la iniciativa de bloquear frente a los dos niños. En un abrir y cerrar de ojos, su rostro estaba lleno de sonrisas, son estudiantes de Yukin. Bloqueado su camino, uno de los chicos mostró hostilidad y dijo en un mal tono. Sí, ¿estás bien? Nada. A Yefán no le importó la actitud de los dos y dijo. Esta es la primera vez que vienes a Zenua, probablemente no sepas dónde está la cafetería. No lo sé. Los dos negaron con la cabeza, realmente no lo sabían, estaban pensando en bajar las escaleras para encontrar a alguien a quien preguntar. La sonrisa en el rostro de Yefán se volvió más intensa, después de salir del edificio de enseñanza, camina todo el camino hacia el sur y luego ve al oeste nuevamente, y luego podrás ver la cafetería. Hombre, gracias. Al escuchar esto, los dos chicos dejaron de lado su hostilidad y expresaron su gratitud a Yefán. Levanta la mano. Yefán agitó la mano, los vio a los dos bajar las escaleras y luego caminó hacia el sur, y resopló suavemente. ¿Todavía quieres comer? Ah, después de que Ningxie terminó de entregar los papeles, notó a Yefán que estaba acostada en el reposabrazos y mirando hacia abajo tan pronto como salió del aula. Oh. Al escuchar el sonido, Yefán se dio la vuelta con indiferencia. En el momento en que vio a Ningxie, sus ojos se volvieron gentiles, Xiaoshi, ¿tienes hambre? Bueno. Ningxie frunció el ceño ligeramente, inclinó la cabeza y miró a Yefán, preguntándose. ¿Por qué no estabas asustado en este momento? Es lógico que la gente normal deba sorprenderse. Por otro lado, Yefán ni siquiera reaccionó en absoluto. Esto la hizo muy indefensa que quería engañar a Yefán. ¿Por qué deberías tener miedo? Yefán sonrió, todo sobre Ningxie estaba grabado en su mente, su voz, sus pasos, su gusto. Mientras Ningxie estuviera cerca de él, incluso si no podía verlo, podía detectarlo por primera vez. Ningxie frunció los labios y susurró. Es aburrido. La voz era muy pequeña, pero Yefán todavía la escuchaba. En el siguiente segundo, se cubrió el corazón con las manos, su rostro estaba asustado, No, no, me asusta hasta la muerte. Soplo, Ningxie se divirtió con los movimientos repentinos de Yefán. En sus ojos en forma de media luna, parecía haber estrellas centelleantes, lo cual era deslumbrante. ¿Estás feliz? Alrededor. Ve, ve a cenar. Bueno. Después de que los dos se fueron, parecía haber una leve dulzura en el aire. Al mismo tiempo, dos niños se pararon en la esquina suroeste de la escuela, mirando tontamente el aseo de mujeres a una docena de metros de distancia. Varias chicas salieron del baño y vieron a dos niños no muy lejos, con los ojos despectivos. Anormal. Pícaro. Neuropatía. Punto punto punto. Punto punto punto. Los dos niños se miraron en silencio, y ambos vieron la asfixia y la ira en los ojos del otro. En este momento, todos tenían el deseo de matar. Depender. Se colocó un, los dos intercambiaron sus ojos, cubriéndose la cara juntos, dándose la vuelta y queriendo abandonar este lugar de lo correcto y lo incorrecto, pero justo después de correr unos pasos, alguien los detuvo. Yanting frunció el ceño, mirando fríamente a los dos chicos frente a ella, y dijo. ¿Son estudiantes de Yuking? Correcto. Sígueme a la oficina de enseñanza. Maestro, esto es un malentendido, realmente un malentendido. Deja de decir tonterías y vete. Punto punto punto. Mirando los ojos fríos de Yanting. Los dos hombres quedaron atónitos. Aunque tienen estómago, no se atreven a decir nada. No hay forma, la maestra frente a ellos tiene un aura fuerte. Si pueden, realmente quieren, escupir sangre. No traigas esto a jugar. Después de llegar a la oficina de enseñanza, los dos fueron severamente criticados. Esto aún no había terminado, y luego fue llamado a la oficina del director nuevamente. Después de que Wang Wailu, que estaba cebando con Zhang Chongxan, se enteró de esto, les dio una reprimenda a sus dos estudiantes, con la cara en blanco. De principio a fin, los dos niños no tuvieron oportunidad de hablar, pero incluso si lo explicaban, nadie lo creería. Los dos niños que pasean por el baño de mujeres están bien, y es realmente difícil creer su inocencia. El resultado final, el examen de la tarde, será realizado por los dos en la oficina del director, y Wang Wailu los visitará a los dos en casa por la noche. Estos dos tipos desventurados, las lágrimas de agravio casi caen. Yefán no sabía todo esto, pero incluso si lo supiera, solo aplaudiría. Dos palabras, se lo merecen. Jingle, sonó el timbre de la escuela y se le recordó al vigilante que entregara el papel. Yefán todavía fue el primero en correr al podio para entregar los papeles. Cuando regresó a la segunda clase, todavía estaba entregando los papeles, mientras Ningxie se sentaba firmemente en su asiento, sin prisa. Lo haré por ti. Sin darle a Ningxie la oportunidad de reaccionar, Yefán tomó el papel de prueba frente a ella y se metió en el escenario. Los ojos de Ningxie se movieron, y Li Vortex se avecinaba. Después de que Yefán regresó a su asiento, preguntó en voz baja. Xiaoxi, ¿cómo te desempeñaste en el examen de hoy? Ningxie frunció los labios rojos y sonrió juguetonamente, di primero. Bueno. La dificultad de los exámenes conjuntos esta vez es realmente muy alta, incluso, mucho más alta que la dificultad de la prueba modelo, pero para Yefán, ese es el caso, además de que lo hizo bastante en serio, en absoluto. Siente cualquier dificultad. Ningxie pensó por un momento y dijo suavemente. Debería perder puntos en la escucha en inglés, pero afortunadamente, en cuanto a otras tareas, creo que puedo desempeñarme bien. Después de hablar, bajó la cabeza avergonzada y preguntó débilmente. ¿Tengo demasiada confianza? No. Yefán sonrió. La confianza es algo bueno. Tienes que creer en tus propias habilidades y no subestimarte a ti mismo. Además, eres realmente bueno ahora. Esta es la verdad. ¿Sí? Los ojos de Ningxie parpadearon, mostrando agilidad. ¿Qué tan poderoso es? Al ver la aparición de Ningxie pidiendo elogios, Yefán se divirtió y dijo en cooperación. En su nivel actual, siempre que se desempeñe normalmente durante el examen de ingreso a la universidad, definitivamente será seleccionado para la lista de genios. ¿No es asombroso? ¿Cómo puede ser tan exagerado como dijiste? Ningxie mostró ira, pero la sonrisa en las comisuras de sus labios la traicionó. Fue elogiada todo el tiempo desde que era una niña, pero no sabía por qué. Cuando Yefán la elogió, ella tuvo un sentimiento diferente, de todos modos, estaba muy feliz. Después de unos minutos, el aula se quedó vacía, cambió por el ruido y se volvió extremadamente silenciosa. Yefán se levantó y tomó dos mochilas, tomó la mano de Ningxie y salió, fluido y natural. Ningxie la luchó, y felizmente dejó que Yefán lo tirara, sus ojos estaban avergonzados, pero se sentía inexplicable en su corazón. Este sentimiento puede ser rubor, latidos del corazón, desconcierto o no atreverse a mirar directamente. También puede ser, golpeando, después de salir del edificio de enseñanza, Yefán naturalmente soltó a Ningxie. Los dos salieron por la puerta de la escuela uno al lado del otro y caminaron por la acera hacia la entrada del callejón, no rápido. Yefán caminó por el exterior y bromeó con una sonrisa baja. Xiao Shi, recuerda preparar tu billetera pasado mañana. Me invitaste a cenar por primera vez. No eres el primero en el examen de ingreso. Ningxie se detuvo, con una pequeña sonrisa en el rostro de Xiao. Pero, además, olvidaste que no tienes que ir a la escuela mañana. Los resultados de este examen conjunto no se conocerán hasta al menos el próximo lunes. Punto punto punto. Cuando se le recordó a Ningxie así, Yefán se sorprendió por un instante. Hoy, estaba lleno de buenos exámenes. Primero tenía que hacerse el examen de ingreso, y lo desconocía por completo. No sabré los resultados hasta el próximo lunes, así que ¿cómo puedo comer este fin de semana? Jaqueca. Al ver la cara de Yefán llena de consternación, Ningxie sonrió con desprecio, cubriéndose la boca. El aura contenida en el vórtice de pera hizo que los peatones que pasaban miraran con frecuencia. Hola, compañero de clase. De repente, una voz sonó detrás de ellos. Los dos se dieron la vuelta y miraron. Un niño con gafas con montura plateada estaba a dos metros de distancia. Sus rasgos faciales limpios y su cabello largo le daban una sensación de formalidad. Wenchun, Yunkin Science Class primero, la semilla reconocida del examen de ingreso a la universidad de Yunkin Middle School. Después del examen, Wenchun iba a irse a casa, pero pensó que la casa de su hermana estaba cerca de Zenua y dudaba en ver a su hermana. No esperaba ver a una chica hermosa cuando levantó la vista, y los latidos de su corazón no podían detenerse. La vida comenzó a acelerarse. Aunque había gente alrededor de la niña, Wenchun reunió el coraje para detener a la niña. Antes, no creía en el amor a primera vista. Pero ahora lo creo. El amor a primera vista no es enamorarse el uno del otro de un vistazo, sino echar un vistazo y no olvidar a la otra persona. En este momento, Wenchun está en este estado. Cuando vio a la chica frente a él, solo esta chica quedó a su vista, nada más. Sintiendo que el niño la miraba, Ninshi frunció el ceño ligeramente. Aunque los ojos del niño estaban limpios, todavía estaba un poco infeliz. Por cortesía, ella preguntó. Disculpe, ¿me está llamando? Correcto. Wenchun asintió rápidamente y sonrió. Hola, mi nombre es Wenchun. Soy estudiante de Yukim Science Class primero, y estoy muy feliz de conocerte. Alrededor. Ninshi dio una respuesta suave y simbólica y preguntó. ¿Hay algo mal? La voz suave y cerosa hizo que el corazón de Wenchun latiera más rápido y se aceleró nuevamente. Reprimió la tensión en su corazón y trató de parecer normal. ¿Puedes decirme tu nombre? Si es conveniente, inconveniente. Antes de que Wenchun pudiera terminar de hablar, Yifan, que estaba de pie junto a Ninshi, interrumpió en voz alta. Entrecerró los ojos y miró de arriba abajo a Wenchun, conociendo los pensamientos e intenciones de Wenchun. ¿En qué estás pensando? ¿Golpear a Ninshi frente a él? No podía soportar este tipo de cosas. Compañero de clase, no te pregunté. Los ojos de Wenchun estaban fríos y miró a Yifan. Luego, sus ojos continuaron mirando a Ninshi, extendió su mano derecha y dijo. Es un placer conocerte. ¿Podemos dejar información de contacto el uno para el otro? Solo falta un mes y medio para el examen de ingreso a la universidad. Después del examen de ingreso a la universidad, quiere conocer a los voluntarios del examen de ingreso a la universidad de la niña. Quiere ir a la misma universidad que la chica, no puedo. Al escuchar esto, Ninshi negó con la cabeza y se negó. Su hermoso rostro no mostraba la más mínima emoción, y exudaba débilmente un aire frío. Rechaza a las personas a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué? Wenchun estaba atónito. Esta fue la primera vez que tomó la iniciativa de hablar con una chica, y parecía ser inocente, pero la chica frente a él todavía lo rechazaba. No hay razón, no, no, no. Con la brisa soplando, los mechones de cabello a ambos lados de las mejillas de Ninshi se balancearon suavemente, y sus ojos claros y llorosos miraron hacia la derecha, vamos. Bueno. Una sonrisa cruzó los ojos de Yefani y extendió su mano izquierda frente a Ninshi, dame tu mano, sé obediente. En el tono suave, había un indicio de no rechazo. Las pupilas de Wenchun se contrajeron ligeramente. ¿Qué va a hacer esto? Sin embargo, antes de que estuviera perplejo por mucho tiempo, el siguiente movimiento de Ninshi hizo que su rostro cambiara ligeramente. Mirando la mano grande frente a él, Ninshi quiso negarse, pero escuchó el significado potencial en el tono de Yefani, dudó un poco y finalmente levantó su mano derecha y la colocó en la palma de Yefani. La escena frente a él sacudió el cuerpo de Wenchun. No fue hasta que los dos caminaron cinco o seis metros de distancia que volvió a sus sentidos y gritó en voz alta. Compañero de clase, ¿cómo te llamas? Ninshi hizo una pausa, no respondió y continuó caminando hacia la entrada del callejón. Yefani agitó la mano sin girar la cabeza, su voz débil. No preguntes, ella es mía, no tienes nada que jugar. La cara de Ninshi se puso roja y escupió, su dulce voz estaba llena de vergüenza y enojo. ¿De qué estás hablando? De todos modos, no tomaré tu mano. Yefani sonrió y no dijo nada. Wenchun vio a los dos entrar en el callejón, sus rostros limpios llenos de frustración. Pero inmediatamente, la esperanza se reavivó en sus ojos. La fe moverá montañas para abrir. Wenchun cree que mientras sea lo suficientemente bueno y sincero, definitivamente puede impresionar a las chicas. ¿En cuanto al chico de ahora? Ah, muchas cosas cambiarán, en el callejón. Ninshi retiró su manita y le dio a Yefani una mirada en blanco, no hay tonterías en el futuro, cuando seré tú, no está permitido de todos modos. A Yefani no le importó y dijo con una sonrisa. El chico obviamente tuvo un mal intento en este momento. Se estima que quería perseguirte. Puedo hacer que la otra parte se rinda haciendo esto. ¿No es bueno hacer esto de una vez por todas? Te estoy ayudando a aclarar tus preocupaciones. Si no me agradeces, está bien. ¿Cómo puedes culparme? Yo. Ninshi abrió ligeramente sus labios rojos, sin saber qué decir. Ella entendió una verdad, dijo que no era la oponente de Yefani en absoluto. La diferencia de nivel entre los dos labos es demasiado grande, está completamente aplastada. Yefani salió con su pie derecho y se paró frente a Ninshi. Dijo bastante pícaro. ¿Quieres invitarme a cenar el fin de semana? De todos modos, no me importa. Ya lo has dicho. ¿No puedes dejarme esperar hasta la próxima semana? Tú. Ninshi estaba enojada y divertida, con las manos alrededor del pecho, su bonita cara levantada, dame una razón para invitarte a cenar. Bueno. Los pensamientos de Yefani se volvieron, ¿cómo es para mejorar nuestro, amistad, cuál es la razón de esto? Al final, agregó nuevamente. Si no funciona, puedo cambiarlo. Punto punto punto. Ninshi se quedó sin palabras. Sin embargo, el asunto de invitar a Yefani a cenar el fin de semana ya se había decidido. Incluso si Yefani no lo dijera, ella lo invitaría. La razón por la que le pidió que diera una razón fue burlarse completamente deliberadamente de él. ¿Quién hizo que este tipo se burlara de ella todos los días, y finalmente tuvo una oportunidad? Naturalmente no lo dejaría pasar. Entonces cambias uno, esta razón no es buena. El autor tiene algo que decir. Me quedé dormido ayer, lo recuperaré esta noche, capítulo 1 y 3 capítulos. Entonces cambias uno, esta razón no es buena. Después de escuchar las palabras de Ninshi, Yefani se sorprendió y se sintió increíble en su corazón. Originalmente, solo dijo casualmente. No esperaba, es realmente una obra de teatro. Después de un breve asombro, siguió el éxtasis. Los pensamientos de Yefani cambiaron rápidamente, pero durante 3 o 4 segundos, sus ojos profundos se agitaron. Recientemente encontré un problema matemático muy emocionante, que implica mucho conocimiento. Si la señorita Nin está dispuesta a invitarme a cenar, entonces definitivamente ayudaré, lo que debería mejorar su nivel de resolución de problemas. ¿Real? Al escuchar esto, los ojos de Ninshi parpadearon ligeramente, mostrando un gran interés. Ciertamente. Yefani tenía la conciencia culpable, pero no podía ver la más mínima anormalidad en su rostro. No es importante si hay un gran tema, lo importante es engañar primero a la comida. En cuanto a los grandes problemas matemáticos, no abres la boca. Así de fácil. En el callejón. El suave sol brilla en el lado hermoso de la niña, junto con la sonrisa conmovedora, constituye una hermosa pintura de paisaje. Dio un paso adelante ligeramente, la distancia entre los dos no era más de un pie, sus ojos inteligentes miraron de un lado a otro en el rostro de Yefani, y sonó una voz suave. ¿Me estás mintiendo? Yo. Yefani se queda sin palabras. Al encontrarse con la mirada de Ninshi, no pudo decir lo que dijo a sus labios. De repente, Ninshi se rió, sus ojos se curvaron. No hagas fines de semana. Tengo que hacer clases los fines de semana. Te invito a cenar mañana. Recuerde levantarse temprano mañana por la mañana. No quiero esperar mucho tiempo fuera de tu casa. Yefani. ¿Cuál es la situación? Este, el cambio es demasiado rápido. Pronto estaba un poco confundido. Ninshi tocó el brazo de Yefani con su dedo meñique, inclinó la cabeza y sonrió juguetonamente. Vamos. Está bien. Si no podía entenderlo, Yefani dejó de pensar en eso. De todos modos, esto es algo bueno. Ninshi lo invitó a cenar, TSK. Vete a casa. Yefani se sentó solo en el sofá, sonriendo de vez en cuando. Si Ninshi viera esta apariencia, se frotaría los ojos con sorpresa. El cielo disminuyó gradualmente, y Yefani volvió lentamente a sus sentidos. Después de verificar la hora, ya eran más de las 7 de la tarde. Sin saberlo, en realidad se sentó en el sofá durante casi dos horas. No sabía lo que estaba pasando en este momento, no pudo evitar pensar en todo tipo de cosas en su vida anterior. Conocí a Ninshi por primera vez, cené con Ninshi por primera vez y viajé con Ninshi por primera vez. Las escenas del pasado, que aparecieron frente a él, hicieron que Yefani suspirara de emoción. Pensando en la sonrisa conmovedora de Ninshi en el callejón hoy, las comisuras de su boca se ladearon ligeramente. Chica parada en la puesta de sol. Es su juventud, todo sobre él. Levántate y enciende las luces. Yefani estaba a punto de ir a la cocina a cocinar algo de comida para llenar su estómago. Cuando se levantó, escuchó sonar el teléfono. Número desconocido. Pensó por un momento y eligió conectarse. Hola, ¿quién? Hola, ¿es Yefani? Por teléfono, sonó la voz de un hombre duro. Esta voz era muy familiar, pero Yefani no podía recordar dónde la había escuchado por un tiempo y dijo. Sí, soy Yefani, ¿quién eres? Hola, mi nombre es Shin Zentao, el capitán adjunto del tercer equipo de la oficina de la orden de la capital imperial. ¿Recuerdas lo que sucedió en la librería el lunes por la noche? Recuerda. Cuando Shin Zentao se lo recordó, la impresión de Yefani de Shin Zentao apareció repentinamente en su mente. Fue el oficial de orden quien lo dejó al teléfono ese día. Inmediatamente preguntó. Jefe Shin, ¿hay algo de malo en llamarme de repente? Eso es. Shin Zentao explicó. Después de arrestar a Jiang Chao, contactamos a la Administración General del Orden de Jiangbei y confirmamos el crimen de Jiang. Tenía dos vidas en la mano y fue designado como fugitivo de clase S por la Administración General de Orden de Jiangbei. La Administración General de Orden de Jiangbei emitió una orden de recompensa hace un año, con una recompensa de 100,000 yuanes. Después de que Jiang Chao fue transferido a Jiangbei ayer, el dinero ya ha llegado. Me pondré en contacto con usted hoy, principalmente para informarle y tomarme un tiempo. Ven a la oficina de la Orden de la Capital Imperial y llévate la recompensa. Al escuchar esto, Yefani se sorprendió bastante y respondió. Gracias, señor Shin, entonces iré a la oficina de pedidos mañana. Te molestaré. Mi trabajo, no hay nada problemático. Después de algunos saludos, la llamada terminó. Yefani guardó el teléfono, divertido. En la librería ese día, eligió hacerlo por autopreservación. Inesperadamente, no solo ganó 100 puntos de mérito, sino que ahora tiene una recompensa de 100,000 yuanes. La vida está llena de sorpresas, y esto es cierto. Sucede que no tengo que ir a la escuela mañana. 100.000 yuanes es de hecho una gran suma de dinero para Yefani ahora. Después de resolver la comida y la ropa, Yefani se bañó y comenzó su plan de lectura normal. El tiempo pasó rápidamente, y cuando volvió a levantar la cabeza, ya era medianoche. Se levantó y se estiró, caminó hacia la cama y se acostó, llamó al panel de atributos y lo miró. Anfitrión. Yefani. Conocimiento. Nivel 3, 0, 2.000. Inteligencia. Nivel 3, 0, 2.000. Fuerza física. Nivel 3, 0, 2.000. Habilidades médicas. Nivel 3, 0, 2.000. Puntos de bonificación. 210. Valor de experiencia. 872. Después de estos pocos días de argo trabajo, el valor de la experiencia de Yefani se ha acercado a la marca de 1,000. Aunque no está satisfecho con esta eficiencia, no hay mejor manera. Solo puedo tomarlo con calma, Yefani se apoyó en la cabecera de la cama, se quitó el pijama, expuso sus fuertes músculos al aire y levantó el teléfono para verificar la fecha. 20 de abril. Todavía quedan 10 días antes de que el sistema libera la tarea. La última vez que se completó la tarea, el sistema recompensó 652 puntos de experiencia. Si la segunda misión aún puede recompensar tantos puntos de experiencia, junto con la eficiencia de ganar puntos de experiencia todos los días ahora, entonces a principios del próximo mes, casi puedes recuperar 2.000 puntos de experiencia. Inteligencia de nivel 4, no muy lejos. Temprano a la mañana siguiente. Después de que Yefani se levantó, sintió que el aire de la casa estaba un poco cargado. Fue a la sala de estar y abrió la ventana, el aire fresco se abalanzó sobre su rostro. El cielo está acompañado por hebras de luz dorada, el sol sale lentamente y la suave luz del sol brilla sobre todo, lo que lo hace sentir agradable a la vista. Yefani no sabía cuándo vendría Ninshi. A partir de las 7 de la mañana, se sentó en el sofá de la sala de estar y leyó un libro. Esperó hasta casi las 11 en punto antes de escuchar el timbre de la puerta. Mirándola ahora, suspiró impotente. La niña lo dijo antes, como se esperaba, muy temprano. Afuera. Ninshi está de pie maravillosamente. Hoy no es la misma de siempre. El top de manga larga de gasa rosa cereza y la falda hasta la rodilla están llenos de la pureza de una niña. La seda azul hasta la cintura está atada con una cola de caballo baja, y faltan los lados de sus mejillas. Los mechones de cabello hermoso desencadenan su juventud, especialmente esos ojos claros como el lago, y sus largas pestañas parpadean, tan hermosas como un poema lírico. Sin polvo, no hay defecto en su rostro. La belleza de la naturaleza es aún más deseable. Para este atuendo, luchó durante más de una hora antes de elegirlo. Después de presionar el timbre, Ninshi levantó la mano izquierda y llevaba un pequeño y delicado reloj plateado en la muñeca. Después de verificar la hora, escupió la lengua y no pudo evitar sentirse culpable. Llega tarde. Chirrido, al ver la primera mirada de Ninshi, Yefán se sorprendió. Asombroso. Es muy bonita. En este momento, no hay nada en su mente, solo la chica frente a él. La obra maestra del creador. Ninshi mostró disculpas en sus ojos y dijo suavemente. Yefán, llegué tarde por un tiempo, tú, ¿no te enojarás? Punto punto punto. Son las once de la mañana, esto se llama Yigudiu. En este sentido, Yefán sonrió amargamente en su corazón, pero cuando se enfrentó a un lindo pequeño como Ninshi, estaba dispuesto a culpar y agitó la mano con una sonrisa, no importa. Alrededor. Al ver que Yefán no estaba enojado, Ninshi dio un suspiro de alivio y entró a la ligera. Después de cerrar la puerta, Yefán notó que la cola de caballo de Ninshi estaba baja detrás de ella, y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Si la primera vez es accidental, entonces la segunda vez es inevitable. Sacó la limonada helada del refrigerador y la puso sobre la mesa de café, levantó la mano y apretó la cara rosada de Ninshi, sonriendo y bromeando. Estaba vestido maravillosamente hoy, casi no lo reconocí en este momento. Ninshi abrió la mano de Yefán, sus ojos llenos de ira, ¿entonces quieres decir que ya no soy bonita? No haga. Yefán negó con la cabeza y dijo seriamente. También es muy hermoso en tiempos normales, pero es aún más hermoso hoy. Locuaz. La cara de Ninshi estaba avergonzada y volvió la cabeza e instó. ¿No vas a cambiarte de ropa? Ve rápido. No he comido por la mañana. Voy a morir de hambre. Sí. Yefán sonrió levemente, se dio la vuelta y entró en el dormitorio, abrió el armario y lo ojeó, eligiendo ropa casual negra suelta. Salir a comer es demasiado formal pero inapropiado. Tres menores de cinco divididos por dos, entiéndelo. Cuando llegó a la sala de estar, Yefán hizo una seña a Ninshi, que estaba bebiendo limonada. Shiaoxi, ¿nos vamos? Bueno. Ninshi dejó de patear su pantorrilla, se levantó y caminó hacia Yefán, solo hasta el hombro de Yefán, sonrió levemente, Este tipo de ropa es atractiva, tu traje es guapo, es demasiado formal. No tengo que usarlo tan formal cuando vaya a mi casa en el futuro, solo sé casual. No está tratando de causar una buena impresión en nosotros, tus padres. Afortunadamente, Yefán frenó a tiempo. De lo contrario, las consecuencias serían desastrosas. Ninshi no escuchó la pista, bajó la cabeza y susurró. Mi madre tiene una buena impresión de ti. En cuanto a mi padre, no tienes que preocuparte por él. Tiene ese tipo de personalidad. A veces puede decir algo excesivo, tú no te lo lleves al corazón. En casa, mi madre tiene la última palabra. Si Ninshi y Angtian escuchara esto de su preciosa hija, vomitaría sangre en depresión. Con una sonrisa en sus ojos, Yefán tomó la mano de Ninshi y salió. ¿Al corazón? ¿Cómo podría ir a su corazón? Después de todo, ese es el viejo en el futuro. Ninshi no resistió el movimiento de Yefán. Poco a poco se ha acostumbrado al comportamiento de Yefán. Mientras Yefán no sea demasiado, los dos son buenos amigos de todos modos. De camino a la puerta de la comunidad, Yefán volvió la cabeza y preguntó. Shiaoxi, ¿cómo llegaste hace un momento? El tío Zuan me envió aquí. Más tarde, nos enviará a Zaiya Zuan. Mi madre ya ha reservado una caja. Solo necesitamos comer. Ninshi explicó. Al escuchar esto, los ojos de Yefán brillaron con sorpresa. La hermana Lan sabe que quieres invitarme a cenar. Conocimiento. Ninshi frunció los labios rojos y sonrió en las comisuras de los labios. No solo mi madre lo sabe, sino que mi padre también sabe que este asunto fue aprobado por ellos. El tío también lo sabe. Ahora, Yefán estaba aún más sorprendido. El personaje de Yi Ninshi Yangtian, después de saber esto, no debería estar de acuerdo con eso. ¿Por qué es tan anormal esta vez? Científico. ¿Podría ser, está saliendo el sol del oeste? Yefán miró hacia el cielo. Corrió y huevo. El sol todavía sale desde el este, y es realmente un fantasma. Al ver la cara perpleja de Yefán, Ninshi pareció haber adivinado algo y dijo suavemente. Les conté lo que sucedió el fin de semana pasado. Esta comida es para agradecerles. Naturalmente, no lo detendrán. ¿Alrededor? El cerebro de Yefán giró tan rápido que después de escuchar las palabras de Ninshi, instantáneamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Tan pronto como sus pasos se detuvieron, sus ojos se posaron en el rostro de Ninshi y sus cejas se levantaron. Oye, ¿me estabas tomando el pelo ayer? No es de extrañar, no es de extrañar. Cuando Ninshi le prometió ayer, todavía se preguntaba. Ya veo. Esta chica ha aprendido mal. Punto punto punto. Ninshi estaba atónita, con uno. Y se cubrió la cara avergonzada, yo, yo solo, ruega por algún interés. ¿Quién te dejará jugar conmigo todo el tiempo? Esto se llama reencarnación causal. Yefán se rió en su corazón, ¿dónde aprendiste este truco? Autodidacta. Las pestañas de Ninshi parpadearon, y había capas de ondas en los ojos sombríos de Shui, y había un toque de delicadeza en el rostro de Kiao, y dijo. ¿Todavía hay que aprender esto? No me uses como un tonto, soy, inteligente. Sí. Yefán sonrió y estuvo de acuerdo. Por supuesto que Shiaoxi es inteligente, pero un poco simple. Pero la simplicidad es algo bueno. Las chicas como tú están casi extintas en esta era. Tienes que protegerte contra la arrogancia y la imprudencia y seguir adelante. Ninshi hizo un puchero, su voz suave llena de insatisfacción, inocencia. ¿No es una tontería? Al escuchar esto, Yefán se rió y no pudo evitar levantar la mano y devastar el cabello de Ninshi varias veces. Shiaoxi, ¿creciste comiendo Pikachu? Puh, puh, molesto. Ninshi se escondió, cubriéndose la parte superior de la cabeza con las manos y pisoteando con enojo, logré peinarme, ¿cómo comes? Fin. Tan pronto como habló, Yefán sintió la amenaza de Ninshi y rápidamente cambió sus palabras. Está mal, ya no me atrevo. Ninshi paradeó suavemente y advirtió. Esto es más o menos lo mismo, no lo tomemos como ejemplo. Bueno. Yefán respondió con una sonrisa. Ven aquí y ordena para ti. No quiero. Ninshi se negó y caminó hacia la puerta de la comunidad. Yefán lo siguió en silencio. Antes de dar unos pasos, encontró a la chica de enfrente detenida. Caminó hacia adelante y olisqueó el leve aroma de la niña, sintiéndose particularmente relajado y pacífico. ¿Cómo te detuviste? Eso. Las mejillas de Ninshi se sonrojaban y su expresión estaba ligeramente torcida. Respiró hondo y reunió el coraje para hablar. Tú, ayúdame a ordenarlo. Bueno. Los ojos de Yefán eran gentiles, y le quitó la cuerda del cabello a Ninshi. Kinshi usó sus cinco dedos como peine para alisar cuidadosamente su largo cabello. El cabello esponjoso era tan liso y suave como la seda de sauce. Con sólo unos pocos clics, la seda verde es un infieme. Yefán retiró la cola de caballo baja de la niña, moviéndose muy lentamente, por temor a lastimarla. El sol del mediodía se inclinó y cayó sobre los dos. Se veían muy cálidos. Parecía que no había fuegos artificiales, ni ajetreo, sólo luz, excepto por la seriedad en los ojos de Yefán, el afecto restante era como un agujero negro, absorbiendo el alma. El amor es lento y firme. Ama despacio, ama bien. El autor tiene algo que decir. Todavía queda un capítulo, y síguelo mañana, cansado. Claro. Yefán miró su obra maestra, asintió con satisfacción y se paró al lado de Ninshi, Xiaoshi, si puede ser seleccionado para la lista de genios, ¿seguirías eligiendo jugar al ajedrez? Puede. Ninshi casi no dudó, asintió y dijo, no desperdiciaré mis estudios, pero continuaré jugando al ajedrez. Al escuchar esta respuesta, Yefán no pudo evitar reírse. Ninshi sigue siendo Ninshi, y nunca ha cambiado. Mientras esta chica elija hacer una cosa, intentará hacerlo bien, y nunca la ha visto rendirse a mitad de camino. Los ojos de Ninshi parpadearon, ¿por qué preguntas esto? Nada, sólo pregunta casualmente. Yefán negó con la cabeza y extendió su mano derecha, vamos, no dejes que el tío Zuan espere demasiado. No dejaré que lo lideres. Ninshi rápidamente palmeó la mano derecha de Yefán y luego corrió hacia la puerta de la comunidad, con la cola de caballo balanceándose sobre su espalda, mostrando su juventud. Mirando la delgada espalda de la niña, Yefán sonrió en sus ojos y lo siguió. Ven al auto. Originalmente, Ninshi quería que Yefán fuera el copiloto, pero no podía soportar la cara de piel gruesa de Yefán y tuvo que apretar la espalda con ella. En este sentido, Zuan Li era como un hombre de piedra, sin decirle una palabra. Después de que los dos se sentaron, Zuan Li encendió el auto y corrió hacia Zai Yaxuan. No mucho después de irse, Yefán pensó en la llamada telefónica de anoche y le dijo a Zuan Li que conducía. Tío Zuan, ¿el camino a Zai Yaxuan pasa por la oficina de orden? En camino. Zuan Li respondió casualmente. Ninshi estaba perplejo. La manita tocó el dorso de la mano de Yefán y preguntó suavemente. ¿Qué estás preguntando sobre esto? ¿Vas a ir a la oficina de pedidos? Correcto. Yefán asintió y explicó. Hay algunas cosas que deben ir a la oficina de pedidos. No es gran cosa. Se puede hacer en más de diez minutos sin demora en comer. Oh. Ninshi no preguntó más, girando la cabeza y hablando en voz baja. Tío Zuan, por favor vaya primero a la oficina de pedidos e iremos a Zai Yaxuan después de que Yefán termine el asunto. Sí. Después de que Zuan Li respondió, miró a Yefán a través del espejo retrovisor, frunció el ceño y preguntó. ¿Qué vas a hacer en la oficina de pedidos? Un estudiante de secundaria fue a la oficina de pedidos, que mal está verlo. Al escuchar esto, Yefán sonrió levemente, no es nada serio. Fui a la librería a comprar un libro hace unos días y conocí a un fugitivo. Lo noqueé. Más tarde, después de la investigación de la oficina de orden, se determinó que esta persona era un fugitivo de clase S de la provincia de Jianghubei. Me llamó anoche y me dijo que había una recompensa de 100.000 yuanes. Déjame conseguirlo. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Fugitivo clase S? ¿Recompensa? Ninshi y Zuan Li se sorprendieron al escuchar estas palabras. Ninguno de ellos pensó que Yefán fuera a la oficina de pedidos para esto. Hubo silencio en el auto durante varios segundos y sonó un sonido de exclamación. Ninshi se cubrió la boca con una mano, agarró el brazo de Yefán con la otra y dijo inconcebiblemente. ¿Yefán, realmente capturaste a un fugitivo de clase S? Alrededor. Yefán parpadeó, ¿es increíble? Impresionante. La cabeza de Ninshi era como un pollo picoteando arroz, y sus ojos brillaron con admiración, pero pronto su estado de ánimo cambió, tirando de Yefán hacia la izquierda y mirando a la derecha. ¿Cómo? Yefán estaba perplejo. Los ojos de Ninshi estaban preocupados. ¿Tú, estás, te has lastimado? Mirando las noticias, todos los criminales que se fugaron son personas extremadamente malvadas y asesinas. Cuando se encuentran, tienen que esconderse. ¿Por qué entras allí? En las palabras de queja, hay lleno de preocupación. El corazón de Yefán se calentó y raspó la delicada y alta nariz Kion de Ninshi. Está bien, si me lesiono, ¿dónde puedo ir a la escuela estos días? Además, no tomé la iniciativa de huirme. No tuve más remedio que protegerme. Ninshi se sonrojó y abrió la mano de Yefán, miró a Zwangli que conducía con la conciencia culpable y giró la cabeza para recordar en voz baja. De todos modos, debes tener cuidado cuando te encuentres con tales cosas en el futuro, no seas un héroe. Bueno. Yefán negó con la cabeza y se echó a reír. ¿Te encuentras con otro fugitivo de clase S? ¡Qué buena suerte! Ejem, Zwangli no pudo soportarlo más y tosió dos veces. ¿Quieres esto? Es un hombre de unos 30 años, sin mencionar a su esposa, y ni siquiera habló de una novia. ¿Por qué debería dejarlo ver este tipo de escena? Es tan cruel. Ninshi se alejó, descansando su mejilla con su mano desnuda y mirando por la ventana del auto para ocultar su timidez. Yefán se quedó solo con dificultad para gritar. El auto volvió a quedarse en silencio. Diez minutos después, el automóvil se detuvo en la puerta de la oficina de pedidos y no se pudieron conducir autos civiles, por lo que Zwangli tuvo que bajar a Yefán y Ninshi, y luego fue solo a un estacionamiento cercano. Después de que Zwangli se fue, Yefán buscó a tientas en su bolsillo y sacó una máscara para que Ninshi se la pusiera. Sonrió y bromeó. Cuando salgas, recuerda usar una máscara. Una vez que la calidad del aire en la ciudad imperial no es buena, usar una máscara afectará su piel. Está bien, en segundo lugar, eres demasiado hermosa para llamar la atención y no quieres que otros te observen, ¿verdad? Gracias. Ninshi asintió obedientemente. Como dijo Yefán, realmente no le gustaba ser observada por otros. De hecho, generalmente usa una máscara cuando sale, pero hoy le tomó demasiado tiempo elegir la ropa y estaba ansiosa cuando salió, así que se olvidó de eso. Dame tu mano. No. Dame. No, no. Dame. Tú. Al ver la actitud inusualmente dura de Yefán, Ninshi bajó la cabeza con la conciencia culpable y dijo. Espera a ver al tío del ordenante, tomados de la mano, no tan bueno. Dame. La respuesta de Yefán sigue siendo estas dos palabras, es muy claro sobre el carácter de Ninshi, si no se comporta más fuerte, esta chica definitivamente no estará de acuerdo. Todavía hay un largo camino por recorrer, y quiere que Ninshi se acostumbre a todo esto lentamente. Solo dátelo. Ninshi smordió los labios rojos ligeramente y susurró. Que es feroz, molesto. Como dijo, miró a un lado y puso su mano sobre la palma de Yefán. La vergüenza en sus ojos era como una marea, que podría desbordarse en cualquier momento. Yefán levantó las comisuras de su boca con una sonrisa en sus ojos, apretando la suave manita en su palma, su rostro mostrando satisfacción. En el pasillo de la oficina. Yefán sacó el teléfono y marcó el número de Xin Zeng Tao, sargento Xin, he llegado a la oficina ahora. En pocas palabras, la llamada fue colgada. Yefán tomó a Ninshi y se sentó en el asiento junto a la pared de la puerta, y preguntó con una sonrisa. ¿Xiao Shi, has estado aquí antes? No. Sintiendo que alguien estaba mirando en esta dirección, Ninshi instintivamente quiso retirar su mano, pero descubrió que la gran mano de Yefán era como un par de alicates. Yefán casi no se rió cuando sintió el pequeño movimiento de la niña. Pequeñas cosas, ¿qué piensas? Es imposible para él dejarlo ir, imposible en esta vida. Cuando Xin Zeng Tao llegó a la oficina, notó a Yefán y Ninshi en el asiento tan pronto como entró. Ambos no son muy viejos, pero no pueden soportar tener un temperamento sobresaliente. Especialmente esta niña que usa una máscara, ese tipo de temperamento tranquilo y noble, no es una niña que pueda cultivarse en una familia común en absoluto. Yefán, ¿quién es este? Yefán, ¿quién es este? Esta es mi hermana. Al ver a Xin Zeng Tao, Yefán y Ninshi se levantaron al mismo tiempo. Aprovechó la oportunidad para tocar la pequeña cabeza de Ninshi y sonrió y dijo. Ella escuchó que venía a recibir la recompensa, así que tuvo que venir y echar un vistazo, así que me la llevé. Ella se unió. Punto punto punto. Ninshi estaba deprimido y pellizcó la palma de Yefán con la mano izquierda. ¿Hermana menor? ¿Cuándo se convirtió en la hermana de este tipo? Y ella no hizo un escándalo, obviamente fue, oh, olvídalo. La hermana menor es solo la hermana menor. Con esta relación, al menos otros no pensarán demasiado. Yefán movió la comisura de su boca y asintió con la cabeza a Xin Zeng Tao sin cambiar su rostro. Xin Zeng Tao no pensó mucho y sonrió. Está bien, ustedes dos vengan conmigo. Después de hablar, se volvió y salió. Yefán volvió la cabeza y parpadeó hacia Ninshi, y dijo. Hermana, ¿vamos? Tú. Ninshi pisoteó con ira, pero estaba indefensa. Los dos siguieron a Xin Zeng Tao a una oficina en el segundo piso de la oficina de pedidos. Tan pronto como entraron, escucharon una voz llena de ira. Te he dado un equipo por tres meses. ¿Qué estás haciendo por la comida? El caso no ha progresado. ¿Puede usted, el capitán, hacerlo? Si no puedes hacerlo, sal de aquí. En el escritorio. Cao Wangai colgó el teléfono enojado y bebió su vaso de agua secamente. Oficina, director. Xin Zeng Tao conocía muy bien a Cao Wangai. Sabiendo que su jefe se estaba enojando en este momento, gritó con cautela. Cao Wangai solo notó a Xin Zeng Tao y a los dos jóvenes detrás de Xin Zeng Tao. Rápidamente se abrochó los botones de la camisa y dijo con voz profunda. Xiao Xin, ¿qué pasa? Aunque su temperamento es feroz, no tiene razón sobre las cosas. Cao Wangai también sabía beber un poco, se sintió un poco aliviado y se presentó a su lado. Director, este es el chico que ayudó a capturar a Xin Zeng Tao. Su nombre es Ye Fan, y esta es su hermana. ¿Él es Ye Fan? Los ojos de Cao Wangai se iluminaron, se levantaron y caminaron hacia Ye Fan, y con entusiasmo tomaron la mano de Ye Fan y dijeron. Hola chico, soy Cao Wangai, director de la oficina de pedidos. Siempre dije que desde la antigüedad un héroe nació niño, esto es cierto. Cuando el capitán Xin y yo informamos la situación, todavía no creía que Xin Zeng Tao, el criminal, fuera extremadamente hábil. La administración general del orden de Xin Zeng Bey había intentado capturarlo, pero Xin Zeng Tao todavía no fue atrapado. Se estima que Xin Zeng Tao no habría pensado que eventualmente caería en tus manos. Después de hablar, Cao Wangai le dio una palmada en el hombro a Ye Fan y elogió, buen trabajo. El director Cao elogió. Ye Fan medó levemente con la cabeza y dijo con calma, si no fuera por impotencia en ese momento, no haría ningún movimiento. En la librería ese día, Xin Zeng Tao le dio una sensación muy peligrosa. Si se enfrentara a Xin Zeng Tao de frente, sería difícil decir cuál sería el resultado. Una vez que no puedes vencer a Xin Zeng Tao y caer en manos de tales desesperados, puedes imaginar el destino. Dios le dio la oportunidad de hacerlo de nuevo, pero no se usó para luchar contra criminales, todavía tenía mucho que hacer. ¿Egoísta? La naturaleza humana es egoísta. De hecho, existe ese tipo de héroe desesperado, y Ye Fan también admira ese tipo de héroe, pero no puede hacerlo. Hay muchas maneras de hacer el bien, y no hay necesidad de elegir el camino más peligroso. En esta vida, sólo quiere estar con Ning Xi. Es bueno si puedes pensarlo de esta manera. Kao Wangai se sorprendió un poco e inmediatamente se rió aliviado. Esta es la naturaleza humana. Pocas personas pueden hablar con tanta naturalidad. Este tipo de cosas es realmente peligroso. Si te encuentras con situaciones similares en el futuro, debes poner tu propia seguridad primero. Claro. Ye Fan asintió en respuesta. Ning Xi se quedó en silencio junto a Ye Fan, muy bien educado. Kao Wangai señaló el asiento al lado de la pared y dijo, Siéntete primero. Le pediré al departamento de finanzas que envíe la recompensa. Espera un momento. Bueno. Ye Fan no fue restringido, y llevó a Ning Xi a sentarse y dijo, Director Kao, está ocupado con usted, no se preocupe por nosotros. Kao Wangai se echó a reír, la apreciación en sus ojos se hizo cada vez más intensa. Un joven muy real, raro. Al ver sonreír a su jefe, Shin Zen Kao, que contenía la respiración, se atrevió a hablar y preguntó en voz baja. Director, el número de teléfono en este momento era, sigue siendo el caso del primer equipo. Kao Wangai se volvió y caminó hacia el escritorio para sentarse, molesto, han pasado tres meses. Es solo un caso de asesinato en una habitación secreta, pero no hay progreso en absoluto, Director. Shin Zen Kao le recordó rápidamente. Las personas como ellos que se ocupan de todo tipo de casos todo el día no tienen nada que ver con ellos, pero todavía hay dos niños que se asustan fácilmente. La mirada de Kao Wangai flotó en Ye Fan y Ning Xi, levantó la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza, y dijo en voz baja, Por desgracia, mi personaje necesita ser cambiado. Cuando me enojo, no me importa nada. Shin Zen Kao sonrió y no se atrevió a responder. Ye Fan apretó la pequeña mano en su palma, bajó la cabeza y sopló en el oído de Ning Xi, y preguntó. Xiaoxi, acabas de enterarte del asesinato en la habitación secreta, ¿tienes miedo? No tengo miedo. Ning Xi sintió picazón debajo del cuello y quiso evitarlo, pero después de escuchar lo que dijo Ye Fan, hizo una pausa y una vacilación apareció en sus ojos. Di lo que quieras. Al encontrarse con la mirada de Ye Fan que casi podía ver a través de su corazón, Ning Xi bajó la cabeza y dijo avergonzada suavemente, Por lo general, cuando estoy bien en casa, a menudo veo noticias sobre casos de investigación criminal. La esquina de la boca de Ye Fan se curvó vagamente. En su vida anterior, descubrió este hábito de Ning Xi, y estuvo perplejo durante mucho tiempo. Al final, aprendió la respuesta de Ning Xi. Resultó que Ning Xi tenía el deseo de ser una ordenora desde que era una niña. En sus palabras, ella quería encarnar la justicia y suavizar toda la oscuridad del mundo. Muy secundario. Pero en el cuerpo de Ning Xi, se ve muy lindo. En ese momento, Ye Fan le preguntó a Ning Xi por qué no se convirtió en una ordenante. Ella dijo que sus padres no estaban de acuerdo, y ella abandonó la idea en su desesperación. Ye Fan entendió todo cuando vio por primera vez a Ning Xi y Ang Tian. Es imposible para Ning Xi y Ang Tian dejar que Ning Xi sea un oficial de orden, especialmente un oficial de orden en investigaciones criminales. Al ver el silencio de Ye Fan, Ning Xi levantó la cabeza, sus ojos brillaron y preguntó débilmente. ¿Tú, crees que soy extraño? No. Ye Fan se rió suavemente, y un conjunto de imágenes sonó en su mente. De este. Se puso de pie abruptamente, apretó su mano derecha sobre la parte superior de su cabeza, saludó vigorosamente y dijo en voz alta. Justicia encarnada y suaviza toda la oscuridad del mundo. En la vida anterior, Ning Xi hizo esta acción, y simplemente la repitió perfectamente. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Kao Wangai y Xin Zeng Kao, que se comunicaban en voz baja, se sorprendieron directamente por el repentino comportamiento de Ye Fan. ¿Cómo puede enfermarse un joven que parece bastante normal? Los ojos de Ning Xi estaban apagados, los labios rojos debajo de la máscara estaban ligeramente abiertos y su corazón era extremadamente complicado. Increíble. ¿Es esto, coincidencia? El autor tiene algo que decir. Se está escribiendo otro capítulo. Ejen. Kao Wangai preguntó tentativamente. Ye Fan, ¿estás, de acuerdo? De repente, no pudo evitar asustarse porque había visto grandes vientos y olas. O bien, hay un problema mental. O bien, está sufriendo de acoso social. De todos modos, no es normal, fin. Ye Fan guardó el movimiento, sin la más mínima vergüenza en su rostro. Mientras no esté avergonzado, la vergüenza es otra persona. ¿Avergonzado por los demás? Nada que ver con él. La razón por la que hizo esta acción, naturalmente, tenía sus propias intenciones. Cuando notó la sorpresa en los ojos de Ning Xi, mostró una leve sonrisa. Xin Zentao miró la cara de Ye Fan, pero al final no vio nada malo y le susurró a Kao Wangai. Director, tal vez esta sea la brecha generacional entre nosotros y los jóvenes modernos. Uf. Kao Wangai suspiró y exclamó. Parece que soy realmente viejo. No puedo aceptarlo viejo. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Ye Fan se crisparon ligeramente, con una mirada extraña. Estas dos personas son tan buenas para encontrar suplementos. Sin palabras se queda sin palabras, naturalmente no explicará, este tipo de cosas se vuelve cada vez más oscuro. Además, no quería ser tratado como una neurosis por los dos. Ye Fan se sentó de nuevo. Tan pronto como se sentó, sintió que Ning Xi lo miraba fijamente y preguntó con indiferencia. Xiaoshi, ¿qué estás haciendo mirándome así? Tú. Los ojos de Ning Xi seguían parpadeando, y no pudo evitar respirar hondo, ¿a quién aprendiste la acción hace un momento? Los movimientos de Ye Fan en este momento son los movimientos que debe hacer todos los días antes de acostarse. Ahí está esa frase. Justicia encarnada y suavizar toda la oscuridad del mundo. Bien. Estudiar. La cara de su mono está roja y su corazón no late. Es natural, ¿dónde necesito aprender? Punto punto punto. Ning Xi igualdó silencio. ¿Es realmente una coincidencia? Pero todo le está diciendo, solo una coincidencia. Debido a esta acción, esta oración. Solo ella lo sabe, y nunca lo ha hecho ni lo ha dicho delante de otros. Es imposible que otro lo sepa. ¿Podría ser que Ye Fan y ella, resonante? Babaabara. Ning Xi, ¿qué piensas? Esto es solo una coincidencia, solo una coincidencia. Mientras Ning Xi bajaba la cabeza y pensaba salvajemente, Ye Fan se rió en su corazón. Pequeña cosa, estoy estupefacto, ¿verdad? Malentendido, disfruta del malentendido. Aunque un poco vergonzoso, siempre que pueda engañar a su esposa en sus manos, esa es una buena manera. Pasaron unos cinco minutos. La persona en el departamento de finanzas envió la recompensa a la oficina. Al mirar las diez pilas de billetes rojos brillantes en el escritorio, Ye Fan ya estaba pensando en cómo y dónde gastar el dinero. Kao Wangai sacó un documento y saludó a Ye Fan, vamos, firma un nombre. Ye Fan se acercó al escritorio, tomó el bolígrafo y se agitó dos veces, y firmó el nombre en el archivo. Al mirar la firma en el documento, Kao Wangai sonrió y dijo, la escritura es buena, los procedimientos se han completado y el dinero se puede quitar. Sin embargo, no es seguro para ustedes dos tomar tanto dinero. Deja que el Capitán Shin te lleve a casa. Es mejor dejar el dinero a tus padres cuando llegues a casa, ¿entiendes? Gracias por la amabilidad del director Kao. Ye Fan explicó con una sonrisa, pero no sabes algo. Soy del Inai. Vine al emperador solo para ir a la escuela. Mis padres no están aquí, así que solo puedo retener el dinero. Una vez que se entregue a mis padres, definitivamente no podré ocultar al fugitivo aturdido. Cuando eso suceda, definitivamente me regañarán. Está bien, solo tienes que saberlo. Kao Wangai no dijo nada más. Para el joven frente a él, se sintió inexplicablemente aliviado. La calma que no se ajustaba plenamente a su edad mostró que este joven no era simple. Capitán Shin, vaya a enviar a estos dos pequeños. Sí, director. Shin sentaba sintió. No es necesario. Ye Fan se negó y sonrió cortésmente a Kao Wangai. ¿Puedes darme una bolsa de plástico? ¿Alrededor? Carga dinero. Punto punto punto. Frente a esto, Kao Wangai se quedó sin palabras. ¿Bolsa de plástico por dinero? Que capricho. Después de unos segundos, Kao Wangai sacó un maletín negro, sacó los documentos del interior y puso los 100.000 yuanes sobre la mesa. Luego, empujó el maletín frente a Ye Fan y dijo. La bolsa de plástico no es segura y este maletín no es caro. Te lo daré. Gracias, director Kao. Ye Fan inmediatamente expresó su gratitud. Entonces no perturbaré tu trabajo, adiós. Kao Wangai asintió con una sonrisa. Shin sentao preguntó incómodo. Ye Fan, ¿realmente necesitas que lo envíe? Realmente no es necesario. Ten cuidado en el camino. Gracias. Ye Fan tomó el maletín y estaba a punto de alejar a Ninshi. De repente, no sabía en qué pensaba, y su pie recién levantado cayó lentamente. Al ver a Ye Fan Chu quedarse quieto, Kao Wangai preguntó con curiosidad. ¿Hay algo más? Eso. Ye Fan dudó por un momento y dijo solemnemente. Director Kao, creo que el asesino es uno de los cuatro testigos. Punto punto punto. Punto punto punto. Una simple oración dejó estupefactos a los dos. ¿Asesino? ¿Cuál es el significado? Cuatro testigos, las cabezas de Kao Wangai y Shin sentao explotaron e instantáneamente entendieron el significado de las palabras de Ye Fan. Los dos miraron amplia y redondamente, y parecían sorprendidos. Incluso Ninshi, que estaba pensando salvajemente, se sintió atraída por las palabras de Ye Fan, las dudas surgieron en sus ojos claros, se levantó y caminó al lado de Ye Fan, y preguntó en voz baja. Hermano, ¿qué acabaste de decir? Originalmente, quería llamar a Ye Fan directamente, pero pensó que Ye Fan acababa de decirle a Shin sentao que era su hermana. Para no mostrarle sus cosas, no tuvo más remedio que morder la bala y gritar hermano. Un, este tipo es más barato. Con una voz suave, los huesos de Ye Fan estaban crujientes, y sonrió suavemente, no es nada, sal y espérame primero, saldré de inmediato. Con eso, metió el maletín en la mano de Ninshi, puso sus manos sobre sus hombros, la empujó fuera de la oficina y luego cerró la puerta. Lo siguiente que hay que decir no es adecuado para que Ninshi lo sepa. Ninshi pisoteó, acostada a regañadientes junto a la barandilla y esperando, y comenzó a dibujar pequeños círculos en su corazón. ¿Para qué? Por supuesto que es para maldecir a Ye Fan. Pero, ¿cuál es la maldición? Ahí está. Maldijo a este tipo por no poder encontrar novia, MMM, no debe poder encontrar una novia, en la oficina. Ye Fan regresó a su escritorio y se quedó quieto cuando sonó la voz de Cao Wangai. Ye Fan, explica lo que acabas de decir. Ye Fan sonrió disculpándose y dijo, La voz del director Cao y el capitán Shin era muy pequeña, pero debido a que mi audición es relativamente aguda, he escuchado todos sus intercambios en este momento. Estoy realmente avergonzado. Esto no es importante. Cao Wangai agitó la mano y dijo, Solo quiero saber, ¿qué quisiste decir con lo que acabas de decir? Sumo reflexionó durante unos segundos y dijo, Antes de explicar, ¿puede pedirle al director Cao que responda a algunas preguntas? Tú preguntas. Cao Wangai parecía serio. Ye Fan cerró lentamente los ojos, sus pensamientos cambiaron rápidamente. ¿Es por la noche cuando se recibió el informe? Sí. ¿No hay signos de pelea en la escena? Sí. ¿No se encontró el arma homicida en la escena? Sí. La sorpresa en el rostro de Cao Wangai se hizo cada vez más obvia. Justo ahora, él y Shin Zentao no habían hablado de estas pistas en absoluto. En otras palabras, estas son todas las inferencias de Ye Fan basadas en unas pocas palabras. Este, silbido. Cuando Cao Wangai aspiró el aire acondicionado, Shin Zentao ya no pudo controlar la conmoción en su corazón y sonó una exclamación. ¿Por qué lo sabes todo? ¿Por qué lo sabes todo? No es de extrañar que Shin Zentao estuviera tan sorprendido, fue porque las preguntas de Ye Fan eran demasiado impactantes. Cada una de las tres preguntas de Ye Fan acaba de tener una idea. Excepto por los miembros del equipo responsables de este caso de asesinato en la habitación secreta, solo Cao Wangai y algunos capitanes de equipo conocían estas pistas importantes en toda la oficina de la orden de la capital imperial. Al encontrarse con la mirada de Shin Zentao, la expresión de Sumo era tranquila y dijo, Acabo de escuchar los dos intercambios y obtuve algunas pistas de tu chat. Usé estas pistas para razonar en mi mente, y razoné una posibilidad. El resultado más alto. Por supuesto, es solo especulación. No me atrevo a decir que esta es la verdad. Si ustedes dos están dispuestos a escuchar, entonces lo diré. Si no quieres escuchar, entonces me daré la vuelta y me iré sin retrasar al director Cao y al capitán Shin de manejar el caso. La actitud de Ye Fan es clara. Los dos le creyeron, dijo. Si no le crees, entonces no pondrá una cara caliente en el trasero frío de alguien. Shin Zentao abrió la boca y miró a Cao Wangai, con preguntas en sus ojos. Cao Wangai frunció el ceño y suspiró profundamente. Ye Fan, si tienes alguna suposición, solo dilo directamente. Este caso se ha prolongado durante tanto tiempo y tiene mucha presión sobre el director. Lo anterior preguntó con frecuencia sobre el progreso del caso, pero la oficina de orden no se enteró, y todavía es imposible determinar la identidad del asesino. Aunque Ye Fan era joven, el temperamento tranquilo en su cuerpo hizo que Cao Wangai no tuviera el más mínimo desprecio por el desprecio, y a través de una simple conversación con Ye Fan en este momento, descubrió que este joven era realmente extraordinario. Temperamento tranquilo, conversación sobresaliente, pensamiento claro. Dilo de nuevo. No importa si la especulación de Ye Fan es altamente creíble o no, no hay nada que perder. Al escuchar esto, Ye Fan asintió levemente, se dio la vuelta y movió una silla, y se sentó en el escritorio. No habló directamente, sino que resolvió los pensamientos en su mente. Después de medio minuto más o menos, sus ojos brillaron y dijo solemnemente. Basado en la conversación entre ustedes dos en este momento, se puede determinar una cosa. Los cuatro testigos primero gritaron y luego fueron juntos al segundo piso. Solo entonces encontraron al difunto. ¿Es el momento para que el médico forense determine la muerte del fallecido al mismo tiempo que el testigo para descubrir al fallecido? Correcto. Al ver el silencio de Cao Wangai, Shin Zentao resistió el horror en su corazón y asintió para confirmar. ¿Esto también se infiere? Es demasiado ridículo. Cuando Ye Fan obtuvo la respuesta, las comisuras de la boca de Ye Fan aparecieron. Dos personas, usaré las pistas que conozco para razonar sobre el asalto del asesino. Si hay algún lugar que no coincide con la información en poder de la oficina de pedidos, puede interrumpirlo en cualquier momento. Cao Wangai y Shin Zentao se miraron y asintieron uno tras otro. Los pensamientos de Ye Fan cambiaron rápidamente, su voz baja. Por la noche, cuatro testigos jugaban Mahong en la sala de estar del primer piso. De repente escucharon gritos desde el segundo piso. Las cuatro personas escucharon el sonido y llegaron al segundo piso. El asesino llegó al segundo piso al final, porque necesitaba usar guantes. Vigilando para dejar huellas dactilares mientras esperaban el crimen, los cuatro descubrieron que la puerta del dormitorio del difunto estaba cerrada herméticamente y pateada. Debido a que era de noche, la habitación estaba oscura y el asesino estaba escondido entre los cuatro. Mientras todos buscaban el interruptor de la luz, el asesino se acercó al difunto sin saberlo y golpeó el corazón del difunto con una puñalada. Cao Wangai entrecerró los ojos y de repente dijo, ¿Por qué está en el corazón, no en otras partes? Hay muchas partes mortales, pero el corazón es sin duda la parte más directa y la menos propensa a dejar huellas. Yhe Fan explicó, Si el asesino golpea la horta del difunto, definitivamente será salpicado de sangre. Esto, sin duda, aumentará la sospecha de la exposición del asesino, por lo que el corazón es el mejor lugar. Después de terminar de hablar, miró a Cao Wangai y preguntó, ¿No es por las heridas fatales en el fallecido? Sí. Cao Wangai asintió con fuerza. No pudo evitar preguntarse cómo creció el cerebro de Yhe Fan. Horrible. Yhe Fan no se sorprendió por este resultado. Por un corto tiempo, razonó alrededor de una docena de resultados en su mente. De la que está hablando es la más segura y la más probable. La razón por la que estoy seguro de que la muerte y las lesiones del difunto están en mi corazón es por las circunstancias, el tiempo que le queda al asesino para cometer el crimen es muy corto, muy corto. Debe matar al difunto en el menor tiempo posible. Por lo menos, las heridas letales en el difunto deben ser causadas por dagas o armas como cuchillos plegables. Tales armas son fáciles de transportar y esconder. Después de matar al difunto, el asesino rápidamente se quitó el arma y los guantes y se los guardó en los bolsillos. Después de que los otros tres encendieron las luces, solo se vio al difunto tendido en el suelo con sangre en el corazón. Cuando una persona normal se encuentra con esta situación, lo primero que piensa no es determinar si el fallecido ha muerto, sino llamar a la oficina de orden. Después de tal retraso, el corazón del difunto ya ha dejado de latir, y el asesino puede encontrar una excusa para ir al baño y deshacerse de la gaga y los guantes a través del inodoro. Cuando llega a la oficina de pedidos, no hay pista. Esta es una diferencia de tiempo para matar. La gente normal usará varios métodos para obtener pruebas de coartada, pero el asesino hace lo contrario. El lugar más peligroso es el lugar más seguro. Habiendo dicho eso, Yifan sonrió ante los rostros apagados de los dos. Aunque este método suena simple, requiere cálculos cuidadosos. Es concebible que el asesino tenga una relación muy familiar con los otros tres testigos y el fallecido. Es precisamente por su comprensión de su personalidad y comportamiento que pueden producir un plan de asesinato tan sofisticado. Silbido. Shin Zeng Tao respiró hondo y horrorizó su rostro, No, déjame reducir la velocidad primero. Hablando, lo pensé directamente. Cao Wangai bajó la cabeza, su expresión impredecible. No sabía si el razonamiento de Yifan era correcto, pero sabía una cosa. Las pistas actualmente en poder de la oficina de orden eran todas consistentes con el razonamiento de Yifan, sin la más mínima desviación. Después de unos segundos de silencio, miró a Yifan, ¿Quieres decir que cuando los cuatro testigos escucharon los gritos, el difunto todavía estaba vivo? Entonces, ¿qué le pasó? Sí, en ese momento el difunto debería haberse asustado y desmayado. Yifan asintió y dijo con profundos pensamientos. En cuanto a lo que le sucedió al fallecido en ese momento, no estoy seguro de esto. Después de todo, conozco muy pocas pistas y nunca he estado en la escena. Esto es fácil de decir. Cao Wangai se puso de pie de repente, Ve, te llevaré allí ahora. Ejem. Al ver esto, Yifan se negó resueltamente, Director Cao, tendré que ir a cenar con mi hermana más tarde. No iré o no. Al escuchar las palabras de Yifan, la expresión de Cao Wangai fue maravillosa. ¿Comer? Alrededor. ¿Comer es importante o es importante resolver el caso? Comer es importante. Yifan no dudó en dar la respuesta directamente. A menos que el cielo se caiga, nadie puede evitar que el enenche y coman. Punto punto punto. Punto punto punto. Estaba pensando en Shinzen Tao mirando hacia la pared, Me volví hacia el lado de Yifan, tomé su mano y dije solemnemente, Yifan, es muy probable que tu razonamiento en este momento sea la verdad. Ya que tienes un pervertido tan pervertido, poderosa capacidad de razonamiento, espero que pueda contribuir con mi propia fuerza. Si el asesino es atrapado un día antes, el fallecido podrá captar sus ojos un día antes, detener. Yifan se detuvo apresuradamente. El gran principio de Shinzen Tao puede ser útil para otros, pero no le sirve de nada. Director Cao, Capitán Shin. He analizado tantas pistas para ti. ¿Es difícil encontrar al asesino de los cuatro testigos usando las pistas ya conocidas? Yifan se levantó y asintió con la cabeza a los dos, y dijo a la ligera. Tengo cosas muy importantes que hacer, así que me iré primero, y estará bien si ambos continúan ocupados. Adiós. Después de hablar, sin darles a los dos la oportunidad de hablar, se volvieron y se fueron a zancadas. Punto punto punto. Punto punto punto. Cao Wanga y Shinzen Tao se miraron y se quedaron sin palabras. ¿Algo muy importante? Capitán Shin, inmediatamente controla a los cuatro testigos. Sí. Después de salir por la puerta de la oficina de orden, Ningxie de repente dejó de irse, con un toque de resentimiento en su expresión, de que hablaste hace un momento. ¿Por qué me echaste? Nada de qué hablar. La cara de Yifan no estaba roja y su corazón no latía, y dijo. En él, acabo de hablar con el director Cao y el Capitán Shin sobre algunas cosas entre hombres. Las niñas no son actas para escuchar. Estás mintiendo. Punto punto punto. Al encontrarse con los ojos claros de Ningxie, Yifan era inexplicablemente culpable, pero realmente no quería que Ningxie supiera sobre estas cosas. La bondad y el pecado son dos extremos, y no deben cruzarse. Oh. Yifan arqueó la cintura y parecía incómodo. ¿Qué te pasó? Me duele el estómago, tal vez hambre. ¿Estás seguro? Alrededor. ¿Tu estómago crece en tu corazón? Punto punto punto. En este momento, Yifan estaba realmente avergonzado. Las pequeñas cosas se están volviendo cada vez más difíciles de engañar, lo cual no es bueno. Ejem, Yifan aboceteó jaja. Apoyó los hombros de Ningxie con ambas manos y la empujó hacia el sauce en la acera, Shiaoshi, definitivamente no evitaré que te lo digas, pero no debería hacértelo saber. No puedes preguntar, tienes que ser obediente. Ningxie preguntó enojado. No eres mío, ¿por qué debería escucharte? La comisura de la boca de Yifan se curvó, levantó la mano y apretó la suave cara de la niña, eres mi buena hermana. Mi hermana escucha a mi hermano. ¿No es solo una cuestión de rutina? Yo. No lo niegues. Yifan no le dio a Ningxie la oportunidad de hablar y dijo con una sonrisa baja. Estaba adentro hace un momento, pero tú mismo llamaste a mi hermano. Observa, buena hermana. Tú. Ningxie abrió ligeramente sus labios rojos y sus ojos seguían brillando. Justo ahora no tenía más remedio que darle una oportunidad a Yifan. Tan enojado. No traigas esto a jugar. Si no lo dices, no lo digas, aún no lo sé. Ningxie volvió la cabeza, su rostro hermoso y pacífico atrajo la atención de muchos transeúntes y mantuvo sus ojos en ella. Especialmente para un hombre con gafas en sus veintes. La primera vez que vio a Ningxie, toda su persona parecía tonta, sus ojos fijos en la bonita cara de Ningxie, y caminó hacia adelante. ¿Cuándo? Hubo un contacto íntimo entre la cabeza del hombre con gafas y el poste de teléfono, esa fuerza, DSK. Yifan frunció el ceño ligeramente, tomó la máscara en la mano de Ningxie, se la puso y bromeó en voz baja. Mi yaoxie es tan hermosa que veo cómo fascina a los demás. Yo, no soy tuyo, los ojos de Ningxie eran tímidos, su cabeza baja, pánico en su corazón. Cuanto más atrás, su voz se volvió más baja. Yifan sonrió sin decirle una palabra. Ahora no, siempre será en el futuro. Delado bloqueó el cuerpo de Ningxie y, al mismo tiempo, también bloqueó los ojos de la mayoría de los transeúntes. Yifan sacó su teléfono celular y contactó a Zwangli. En pocos minutos, Zwangli condujo hasta la puerta de la oficina de pedidos. ¿Conseguir el dinero? Lo tengo. Mientras arrancaba el auto, Zwangli preguntó, ¿debería ir al banco primero? No es conveniente llevar tanto dinero. Yifan estaba un poco sorprendido. No sé por qué recientemente, la actitud de Zwangli hacia él ha sido mucho mejor. Sin embargo, no pensó mucho. Siempre es algo bueno. Gracias. Cuando todo terminó, cuando llegué a Zangli y a Zwang, ya eran más de las 12 del mediodía. Yifan y Ningxie siguieron al camarero a la caja reservada. Tan pronto como entraron, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. En la entrada, hay una pantalla antigua con hermosas pinturas de paisajes. Al otro lado de la pantalla, hay una fila de estanterías púrpuras en la pared. El sol brilla a través de la ventana de madera tallada. Hay una mesa de caoba elegante y sencilla en el medio. En el costado de la mesa hay un quemador de incienso. Mirando a su alrededor, Yifan no pudo evitar suspirar. Efectivamente, lo que comen los ricos no es arroz, sino un sentimiento. Siéntete primero. Bueno. Un ambiente poético y pintoresco, unido a una persona poética y pintoresca. Para Yifan, como si estuviera soñando, abrió la silla, presionó a Ningxie en la silla, se quitó la máscara de la cara, revelando una cara hermosa. Yifan luego se sentó junto a Ningxie, uno cerca del otro, sus brazos se tocaron. Las mejillas de Ningxie se sonrojaron y susurró. Tú, siéntete enfrente, ¿por qué estás apiñado en un lugar tan grande? Lo rechazo. Yifan negó con la cabeza y dijo sin escrúpulos. Estoy de buen humor sentado contigo. Punto punto punto. Frente a esta teoría, Ningxie estaba realmente indefensa y tuvo que mover la silla a un lado, pero cuando acababa de terminar de moverse, Yifan la siguió. Le dio unas palmaritas a Yifan avergonzada, ¿puede ser más normal? ¿Qué me pasa? Yifan preguntó con una sonrisa. Ningxie no quería hablar con él, puso los brazos sobre la mesa, apartó la cabeza y se enfurruñaba sola. Xiaoshi. ¿Qué estás haciendo? La leve fragancia se mezcló con la delicada fragancia de la niña, formando una fragancia especial que llenó la nariz de Yifan, haciéndolo sentir muy cómodo y tranquilo, ¿no me prometiste que quieres llevarme a la capital imperial este fin de semana? ¿Qué tal aprovechar la oportunidad de hoy para completarlo juntos? ¿No cómo? Al escuchar esto, Ningxie no sabía lo que estaba pensando de ella, sus mejillas estaban ligeramente rojas y se negó en voz baja. Me iré a casa después de comer. Solo hay tres exámenes que me diste la última vez. Quiero terminar los exámenes. ¿Hacer exámenes? La cara de Yifan se puso rígida. Ningxie hizo un puchero y se quejó. ¿No es todo para culparte? ¿Qué objetivo del examen de ingreso a la universidad se establece? Y puse la meta tan alta, que, mucha presión. Yifan levantó la mano izquierda de Ningxie y dijo cálidamente. La presión es como un vaso de agua. Cuanto más tiempo lo sirva, más cansado se sentirá. Puedes dejarlo de lado apropiadamente. Puedes entrar fácilmente en la batalla cada vez que necesites levantarla. Tú. Ningxie sacó su mano, pero falló, y murmuró. ¿Eh, no es solo tres meses mayor que yo? Hablé de manera diferente. Es una pena no vender la casa. Punto punto punto. Después de comer, me voy a casa a hacer papeles y mañana iré de compras. La boca de Yifan se torció. Xiaoshi, quiero comer costillas agridulces. Sin azúcar, sin costillas de repuesto. Los celos se comen al extremo, al igual que él. Incluso los celos del papel de prueba no están mal. Es realmente, frenético. Costillas de cerdo agridulces, sin azúcar, sin costillas. Eso solo queda, Ningxie bajó la cabeza y no dijo nada. Yifan podía ver claramente el rubor en las mejillas de la niña, no solo eso, sino que también su cuello blanco se volvió rojo, rojo brillante y blanco, extremadamente conmovedor. Golpea mientras la plancha está caliente. Yifan conocía bien esta verdad y apretó la pequeña mano de su palma. Xiaoxi, camina conmigo esta tarde. Se dice que una mujer coqueta tiene la mejor vida. Lo mismo es cierto para los hombres. Por supuesto, la premisa no es ser madre, de lo contrario no está actuando como un bebé, sino asqueroso. Yifan tenía una buena comprensión de este límite. Yo. Al encontrarse con la mirada profunda de Yifan, Ningxie estaba un poco perdida, y finalmente se golpeó la cabeza ligeramente y respondió suavemente. Alrededor. Al ver esto, Yifan se llenó de alegría y una sonrisa soleada subió a su rostro. Dos palabras. Entiéndelo. Golpe, llamaron a la puerta. Una camarera uniformada entró en la caja y preguntó cortésmente. Dos distinguidos invitados, ¿podemos servir comida ahora? Puede. Yifan asintió. En menos de un minuto, una mesa llena de platos apareció sobre la mesa. Ocho platos y una sopa. Lo más importante es que no hay ningún plato que Yifan pueda nombrar. Lo leyó varias veces, y finalmente solo reconoce que uno de los platos contiene camarones, y se queda sin palabras. ¿Es esta la vida de los ricos? Vaya. ¿Aburrido? Velocidad. Esto no es más que la autocomodidad de la gente común. La vida de los ricos es obviamente colorida, y la gente común feliz de los ricos nunca puede imaginar. La verdad no es buena, pero es el caso. Xiaoshi. ¿Alrededor? No estés aturdido, come. Yifan tomó la vajilla y le dio a Ninshi un tazón lleno de platos, con cariño en sus ojos, come más, siempre siento que has perdido mucho peso recientemente. ¿Sí? Al escuchar esto, los ojos de Ninshi se iluminaron y con entusiasmo sostuvo a Yifan, ¿estoy realmente delgada? Recientemente, ella ha estado perdiendo peso. En estos días no me atrevo a comer nada, solo frutas y verduras. Cuando una chica pierde peso, lo más feliz es que alguien diga que es delgada. Realmente delgado. Yifan sonrió amargamente con bastante impotencia y puso sus palillos en las manos de Ninshi, ahora eres cuando estás creciendo, así que siempre debes comer carne y verduras juntas. Ninshi parpadeó y sonrió. Estoy perdiendo peso recientemente. No puedo comer carne. Solo come algunas verduras. Tú eres la fuerza principal para esta comida, y te animaré. Agitó su pequeña mano y hizo un gesto de Vítor, que fue tan lindo. ¿Perder peso? Al escuchar estas dos palabras, la boca de Yifan se torció y miró el físico de Ninshi. ¿Sigues perdiendo peso? ¿Por qué no ir al cielo? No hagas problemas, solo tu físico puede ser arrastrado por un viento fuerte, ¿quién te da el coraje para perder peso? Soplo, las comisuras de los ojos de Ninshi se curvaron, oh, date prisa y come. Dicho esto, empujó el tazón lleno de platos frente a Yifan y tomó otro solo. Yifan frunció el ceño y golpeó la mesa, Xiao Shi, creo que es necesario decirlo. ¿Decir qué? Ninshi, que estaba recogiendo verduras, estaba perplejo. Yifan entrecerró los ojos, por supuesto que hablo de pérdida de peso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te sientes feliz comiendo verduras verdes todos los días? Yo. Ninshi dejó los platos y respondió con seriedad. No estaba feliz en ese momento, pero seré feliz cuando pierda peso. Punto punto punto. Yifan chasqueó los labios, que chica tan tonta. Eres estúpido. Ninshi replicó de manera poco convincente, sus ojos colgaron enojados. Hoy debes dejarlo claro, de lo contrario, créeme o no, yo, te muerdo. Las comisuras de la boca de Yifan se levantaron, y su voz baja era hechizante, ¿No te convenzas? ¿Te daré una pregunta de opción múltiple? ¿Te atreves a responderla? ¿Hay algo que no te atrevas, eh? Dijo Ninshi. Como todos saben, esto es lo que Yifan estaba esperando. Sonrió y preguntó. Dos tipos de felicidad, una es la felicidad que puedes obtener ahora mismo y la otra es la felicidad que es incierta en el futuro. ¿Cuál elegirías? Ninshi resopló y dijo suavemente. ¿Es necesario decirlo? Por supuesto que elige la felicidad que puedes obtener ahora mismo. ¿Quién puede predecir el futuro? Una sonrisa espesa apareció en los ojos de Yifan, y continuó preguntando. ¿Entonces estás feliz cuando comes comida deliciosa? Feliz. Ninshi no dudó en absoluto y dio la respuesta directamente. Yifan sonrió y asintió, extendiendo las manos, y dijo. Bueno, no estás perdiendo peso para obtener felicidad, pero ahora hay una felicidad que puede hacerte de inmediato, ¿qué tipo de grasa puedes perder? Big Flicker está en línea. Punto punto punto. Ninshi abrió su pequeña boca, estupefacta. Sí. Con tantos alimentos deliciosos, eres feliz cuando los comes. ¿Por qué quieres perder peso? E incluso si no comes, no sabes si puedes perder peso. Fue evitada con éxito. Aunque siempre se siente raro, pero no puedo decir dónde está, al ver a Ninshi aturdido, Yifan Kian contuvo la sonrisa en su corazón, tomó sus palillos y comenzó a meter carne en el tazón de la niña, come bien, incluso si quieres perder peso, tienes que comer, de lo contrario, ¿cómo puedes tener la fuerza para perder peso? Punto punto punto. Al mirar los platos apilados como una colina en el cuenco, los ojos de Ninshi estaban indefensos, sus dientes plateados mordieron los labios rojos y todo su cuerpo se enredó. Obviamente siento que esto está mal, pero no puedo encontrar ninguna refutación. Simplemente, es incómodo. Yifan trató de matar a Ninshi y dijo, sé obediente, esperaré a que mi hermano te dé un regalo. Poh. La cara de Ninshi estaba caliente, no se aplicó polvo, pero el color era como el resplandor de la mañana y la nieve, ¿te llamas mi hermano, lo creas o no, me iré a casa ahora? Incorrecto. Yifan confesó su error de inmediato. Era una sonrisa refrescante y descarada y dijo, ya no nos enredamos más. Come primero. No es un buen hábito desperdiciar. Ninshi bajó la boca y silenciosamente bajó la cabeza para limpiar la comida en el tazón. Desde entonces, Yifan comenzó su viaje de alimentación. Hipotilde. La primera vez que Ninshi dejó los platos y los palillos, Ninshi se cubrió la cara. Ah, qué pena. Yifan recogió el pañuelo, colocó su mano derecha en la parte posterior de la cabeza de Ninshi y le limpió las comisuras de la boca, actuando con extrema gentileza. Las manos de Ninshi cayeron débilmente y miró a Yifan, que estaba cerca. El aliento del sol corriendo hacia su rostro impidió que su cerebro girara, especialmente la mirada en sus ojos que parecía un agujero negro, como si barriera su mente. Después de unos segundos, Ninshi volvió a sus sentidos. Sus manos estaban sobre el pecho de Yifan, su bonita cara ya estaba roja y giró la cabeza tímidamente. Tú, lo dejaste ir, yo, puedo hacerlo yo mismo. Todo está hecho. Yifan retiró su mano, con una leve sonrisa en su rostro, bromeando. Shiaoshi, ¿por qué eres tan hermosa? Tú. Frente al sencillo método de Shia de Yifan, Ninshi se avergonzó y dijo enojado. Eso es porque tienes una boca que puede decir tonterías. Eso es porque tienes una boca que puede decir tonterías. No está bien, cierto. Yifan negó con la cabeza repetidamente y dijo seriamente. No estoy diciendo tonterías. Por cierto, puedes tener una posición clara sobre ti mismo y lucir tan guapo, así que no dejemos que la gente hable de eso. No es razonable. Punto punto punto. Ninshi se quedó sin palabras. Con respecto a la lengua, diez de ella atadas juntas no son oponentes de Yifan. Bajó la cabeza y pellizcó las esquinas de su ropa, su expresión llena de timidez. Tú, ¿vas a ser normal? De todos modos, realmente me voy a casa. ¿Dónde ir de compras más tarde? Yifan no habló en absoluto, sonrió. No estoy familiarizado con el emperador. Tú tienes la última palabra donde ir de compras. Ninshi levantó su bonita cara, enojada y sin palabras. La velocidad de los temas de salto, ¿te atreves a ir más rápido? Realmente, ahí, quien la hizo pararse en una mesa así, admite que es mala suerte. Después de comer, no hay necesidad de salir, y el camarero también envió a los dos a la puerta y se inclinó profundamente. Esta actitud de servicio dejó a Yifan secretamente sin palabras. En su última vida, aunque valía cientos de millones, la mayoría de ellos eran activos virtuales. Aunque sus condiciones de vida habituales no eran malas, era completamente incomparable en comparación con el tratamiento al mediodía de hoy. En lo que respecta a los ojos de Yifan, la comida en este momento no costó 100.000 dólares. Lujo. Excepto por estas dos palabras, Yifan realmente no podía pensar en cómo evaluarlo. Para ser honesto, todavía estaba un poco estresado. Su esposa creció en un ambiente tan favorable, por lo que tuvo que trabajar más duro. Pero, al menos después de que Ningshiro siguió, debe asegurarse de que la calidad de vida de la niña no disminuya. No importa cuán fuerte sea el amor, nunca podrá sobrevivir a la leña, el arroz, el aceite y la sal. El amor es noble y el dinero es vulgar. Pero el dinero es la garantía del fundamento del amor. Las chicas no pueden simplemente seguirte y sufrir toda la vida debido a tu frase te amo, ¿verdad? No tiene sentido. Hablar de amor lejos de las cosas materiales es jugar un vandalismo. La materia es la base. La base no es fuerte y el suelo sacude las montañas. Pero la presión llega rápidamente y desaparece rápidamente. Él no es lo que solía ser. El dinero es inagotable mientras lo necesite. Queriendo entender esto, el estado de ánimo de Yefan es extremadamente relajado, con una leve sonrisa en la esquina de su boca, lo que hace que la gente parezca saber que está de buen humor de un vistazo. Ningshiro implinó la cara hacia arriba, sus ojos brillaron ágilmente y, afectada por las emociones de Yefan, dos limao subieron por sus mejillas incontrolablemente, ¿pareces estar muy feliz? Ciertamente. Yefan aprovechó la oportunidad para atrapar la manita de la niña y la levantó, bromeando. Me acompañas a cenar, y también quieres llevarme de compras, mi cerebro no es pateado por el burro, por supuesto feliz. Afloja, suelta. Tomado de la mano con Yefan afuera, especialmente en la calle, Ningshiro todavía no podía aceptarlo. Ella frenéticamente hizo una excusa, yo, quiero usar una máscara, te gusta esto, no puedo usarlo. Yefan se rió en su corazón. Soltó a Yelni y sacó una nueva máscara de su bolsillo, date la vuelta, te ayudaré a usarla. Tú, ¿por qué traes tantas máscaras para salir? Especialmente preparado para ti. Yefan sostuvo los hombros de Ningshiro, le dio la vuelta, le puso la máscara a la ligera y dijo con una sonrisa, no importa si soy un niño con máscara o no, pero no puedes. De lo contrario, y mucho menos de comprar, tenemos una alta probabilidad de ser vistos como un panda gigante. Que te jodan. Ningshiro se sonrojó y pronunció, ¿cómo puede ser tan exagerado como dijiste? En este sentido, Yefan no discutirá. ¿Exagerar? Lo que acaba de decir no es una exageración, es solo un hecho. Después de subir al autobús, Ningshiro informó el destino. Tío Zwang, ¿verá Waxing Anciente Street? Bueno. Zwang Li encendió el auto y se apresuró a la calle antigua Waxing. Yefan buscó el recuerdo de la vida anterior en su mente, pero no encontró el recuerdo de Waxing Anciente Street. Obviamente, esta antigua calle Waxing no era muy conocida en la capital imperial. De lo contrario, no podría tener ninguna impresión en absoluto. ¿Xiao Shi, dónde está Waxing Anciente Street? De hecho, a Yefan no le importaba a dónde iba a ir de compras, siempre y cuando Ningshiro estuviera allí, donde iba a ir de compras era lo mismo. Es solo que la atmósfera en el auto es un poco silenciosa. Con el personaje de Ningshiro, él no habla, esta chica nunca hablará activamente. Al escuchar el sonido, Ningshiro explicó suavemente. Waxing Anciente Street es una calle comercial en el distrito este. Hay muchos, joyerías. Rara vez salgo de compras. He visitado Yumenikeke varias veces. Después de hablar, miró a Yefan en secreto, un poco avergonzada, yo, yo, no puedo pensar en nada, así que, bueno. Yefan tocó su bolsillo y apareció una tarjeta bancaria en su mano derecha, hoy hice una fortuna y tengo una parte de ella, pero no te falta dinero. Ir a Waxing Anciente Street puede elegir un regalo para ti. Los que me conocen, Xiao Shi también. Tú. Ningshiro miró a Zwang Li, que conducía, y dijo. No gastes dinero, y, ya has dado regalos la última vez, así que no necesitas comprar regalos. Como ella dijo, tiró de las mangas para exponer el brazalete, y sus delicadas muñecas también estaban expuestas al aire. Los ojos de Yefan se posaron en el brazalete, y la comisura de su boca levantó una sonrisa, ¿te gusta este regalo? Alrededor. La expresión de Ningshiro era un poco antinatural, giró la cabeza y miró por la ventana del auto, sonrojando destellos en sus majillas. Ejem, Zwang Li, que conducía, tosió dos veces. En este momento, parecía que había un olor agrio en el aire. También es una gran persona viva de todos modos, ¿puede la joven pareja en la última fila ignorarlo? Sé amable. Yefan, ¿no dijiste que aquellos que lo vieron tienen una parte? Zwang Li decidió tomar la iniciativa de romper esta atmósfera vergonzosa y dijo. Yo también soy testigo. No sé si tengo mi parte. Tener. Yefan sonrió con calma, Kio Zwang, infórmame tu número de tarjeta bancaria y te lo transferiré ahora. Zwang Li estaba estupefacto. Dijo eso, solo quería mediar en la atmósfera, realmente no quería el dinero de Yefan y no sabía cómo responder a la llamada. Yefan. En este momento, Ningxi habló, y una voz suave alivió a Zwang Li. Te mereces este dinero, el tío Zwang está bromeando contigo, ¿por qué te lo tomas en serio? Sí, es solo una broma. Había una sonrisa en los ojos de Yefan, y si no había pasado nada, dijo. En realidad, también estoy bromeando, así que no lo tomes en serio. Punto punto punto. Punto punto punto. Esta forma de chatear es muy agradable. Zai Yaxuan está cerca de Ash District. En menos de 10 minutos, el automóvil se detuvo cerca de la entrada de una calle comercial. Un letrero de madera se encuentra en la entrada, lleno de huellas de los años, con cuatro grandes caracteres grabados en el letrero de madera. Calle antigua de Waxing. Aquí mismo. Después de bajarse del autobús, Ningxi señaló el letrero de madera en la entrada y dijo. Esta antigua calle ha existido durante más de 100 años. Los edificios en el interior son bastante retro y muy encantadores. Los sabrás cuando entres. Como dijo, su manita agarró la esquina de la manga de Yefan y caminó hacia la entrada, muy emocionada. El estado de ánimo de Yefan ha cambiado mucho, y sus profundas palabras están llenas de mimos. Mira el camino, todavía es temprano, caminemos lentamente, sin prisa. Bueno. Ningxi miró hacia atrás y sonrió, derritiendo el paisaje y transformando el mundo. Yefan sonrió. No hay razón, solo quiero reír. Porque, Ningxi se echó a reír. Alegría, ira, tristeza y alegría por ella, alegría y alegría por ella, Ningxi es el control remoto de su estado de ánimo, entra en Waxing Anciente Street. El pavimento pavimentado con losas de piedra azul, junto con edificios antiguos, junto con técnicas modernas de reparación, toda la calle parece ser una fusión de técnicas arquitectónicas antiguas y modernas, con un tipo de belleza que se complementa entre sí. Las tiendas aquí no son grandes, con placas de madera colgando sobre la entrada, que es única en su simplicidad. Ningxi tiró de las mangas de Yefan y caminó, resentando. En general, hay más chicas aquí. Las tiendas de la izquierda son algunas boutiques, que venden todo tipo de pequeñas joyas para niñas, y la tienda de la derecha es más. Varios, algunos venden ropa y otros venden bocadillos. Sus ojos brillaron y dijo suavemente. Vamos de compras por un tiempo. Si no te gusta este lugar, te llevaré a otros lugares. No, es agradable aquí. Yefan se detuvo, levantó la mano y tocó la frente blanca e impecable de Ningxi. Para mí, ir de compras en todas partes es lo mismo, solo tienes tú. Sí, alguien, tú, presta atención. Los ojos de Ningxi esquivaron, su pequeña cabeza cayó ligeramente. Había mucha gente el sábado, y había gente yendo y viniendo en la calle antigua. Como dijo Ningxi, la mayoría de las personas que vinieron aquí eran niñas. Por supuesto, también había muchas parejas. Sin embargo, debido a que los dos tienen temperamentos más sobresalientes, atrajeron la atención de mucha gente tan pronto como entraron. Cuando una joven pareja no muy lejos vio las acciones de Yefan en este momento, los ojos de la niña mostraron envidia. Luego, miró a su novio a su lado y susurró. Mira a su novio. Mírate a ti mismo, no es romántico en absoluto. El niño congeló su rostro y susurró. ¿Por qué no miras a la novia de otra persona? Si tengo una novia con tan buen temperamento y cuerpo, lo haré, ¿crees que soy feo? La niña pisoteó con ira y violentamente se puso a los pies de su novio, luego se volvió y se fue enojada. El niño estaba llorando, conteniendo el dolor de sus pies, y se apresuró a perseguirlo. A pocos metros. Yefan sonrió en la esquina de su boca, inclinándose y bromeando al oído de Ninshi. No lo veo, incluso si usas una máscara, todavía no puedes detener tu maldito encanto. ¿No eres el mismo? Ninshi susurró. Soy tan guapo y no sé si uso una máscara, realmente me gusta que otras chicas te vean. Tos, Yefan mostró un accidente y luego se rió a carcajadas. La lección de Xiaoxi es que le prestaré atención en el futuro y trataré de usar una máscara cuando salga, y definitivamente no tocaré las flores. Como dijo, sacó la última máscara de su bolsillo y se la puso, ¿está bien? Depende de ti, ¿qué te importa de mí? Ninshi resopló y caminó hacia adelante con pequeños pasos, pero una sonrisa apareció en la cara debajo de la máscara. Yefan lo siguió a toda prisa, mirando la delgada sombra frente a él y pasando carinosamente. Después de caminar más de cien metros, Ninshi se detuvo frente a una tienda. Se volvió para mirar a Yefan que lo seguía, y su voz suave sonó, eso, entra y echa un vistazo. ¿Alrededor? Quiero entrar y ver, ¿puedes molestar a Xiaoxi conmigo? Yefan levantó la cabeza y miró la placa de madera sobre la puerta. La placa de madera fue grabada con cinco caracteres. Pabellón Kikia o Linglon. Si nada más, debería ser una boutique. Ninshi se cubrió la boca y se echó a reír. Las dos rondas de ojos en forma de media luna eran todas dulces. Ella no era estúpida. Sabía que Yefan temía sentirse avergonzada. Bueno, entonces te acompañaré de mala gana y echaré un vistazo. Chica. Yefan se divirtió, levantó la cabeza y frotó la cabecita de la niña, tomó su mano y entró. Bienvenido. El sensor electrónico emite un sonido. Al entrar en este pabellón Linglon de los siete orificios, la boca de Yefan estaba ligeramente levantada y, como era de esperar, todo lo que llamó su atención fueron los suministros de las niñas. Pulseras, pulseras, pendientes, collares, horquillas, es un paraíso para las chicas. Hola, ¿qué necesitan comprar ustedes dos? La primera vez que vio a los dos, Hilin se acercó. Yefan apretó la manita de Ningxie y preguntó en voz baja. Si tienes algo que quieras comprar, habla con el jefe y deja que te lo recomiende. Yo. Los ojos veían Hyukes y eran tímidos, y era un poco inaceptable para los pequeños movimientos de Yefan, pero frente a extraños, no podía decir nada. Ella resistió la vergüenza en su corazón y dijo suavemente. Hermana, ¿las estrellas en tu tienda hay algún aro? Eres tú. Al escuchar la voz familiar y dulce, Hilin inmediatamente tuvo una hermosa cara en su mente. Ningxie visitó su tienda el mes pasado. Después de tanto tiempo, todavía no ha podido olvidar a la niña, y está profundamente impresionada. Alrededor. Ningxie asintió y preguntó. Hermana, ¿no dijiste que la banda de pelo estrella llegará este mes? Realmente es hora de que vengas. Hilin sonrió con entusiasmo y dijo. Acabo de recibir tres de ellos hace una hora. Ven, te lo mostraré. Alrededor. Ningxie parpadeó hacia Yefan. Espera aquí primero, entraré. Adelante. Yefan asintió en respuesta. Hilin miró a Yefan inesperadamente y llevó a Ningxie al almacén trasero. Ella preguntó con curiosidad. Hermana, ¿ese es tu novio afuera? No, no lo es. Esta pregunta hizo que Ningxie se sonrojara mucho en un instante y explicó a toda prisa. Solo somos buenos amigos, no lo que piensas. Hilin escondió la boca y sonrió, si señaló. Ese chico es muy bueno, tienes ojos limpios y sinceros, buen temperamento, pero no sé cómo se ve, si se ve bien, entonces tienes que para aprovechar. Después de que terminó de hablar, se inclinó para sostener algo y continuó. Aunque puedes encontrar cualquier tipo de niños en la condición de tu hermana menor, debes captar el momento presente, hermana mayor. Ningxie se sonrojó y preguntó. ¿De qué color son las diademas de estrellas a las que llegué esta vez? Los ojos de Hilin sonreían, y era natural ver que Ningxie estaba cambiando el tema, pero no continuó diciendo, sacando tres exquisitas cajas de embalaje del cartón. Vamos, escojámoslo, la iluminación aquí no es buena. Alrededor. Cuando salió, Hilin puso tres cajas de embalaje en el mostrador y lo presentó, blanco, rojo y rosa. ¿Ves cuál te gusta? Ningxie apoyó los brazos en el mostrador, su rostro estaba sostenido en sus pequeñas manos, miró a izquierda y derecha, y se dijo a sí misma. Me gusta el rosa, pero el blanco también es bonito. Debe verse bien con faldas, y el rojo también es bueno. La niña tomó una decisión difícil en su corazón, y finalmente no llegó a una conclusión. Yifan, tú, ven aquí. Bueno. Yifan, que estaba deambulando por el estante, se acercó al mostrador después de escuchar el sonido y se paró junto a Ningxie. Ningxie su señaló las tres cajas de embalaje en el mostrador y susurró, hay tres colores de rosa, rojo y blanco. Creo que cualquier color se ve bien. No puedo decidir. ¿Puedes, puedes ayudarme a elegir? Claro. Yifan sacudió a Chondu en sus ojos y luego le dijo a Hilin, jefe, quiero empacar estos tres. Solo los niños toman decisiones. Sus chicas naturalmente los quieren a todos. ¿Estás seguro? Hilin miró a Yifan con incredulidad. Su tienda no era una joyería boutique ordinaria. No había nada en la tienda que fuera inferior a 100 yuanes. La diadema de estrella en el mostrador es aún más personalizada. Todo el cuerpo está hecho de platino y se llama diadema de estrella porque está incrustado con siete diamantes blancos de 0,3 kilates. El precio de compra solo es tan alto como más de 20,000 moneda shia. El precio se fija en 30.000. Pertenece al tesoro de la tienda del pueblo. Las diademas de tres estrellas son 90.000. Aunque Yifan llevaba una máscara, Hilin pudo ver que no era muy viejo y que era difícil para él gastar tanto dinero a esta era. Ciertamente. Yifan asintió, sacó la tarjeta bancaria de su bolsillo y la puso en el mostrador, y preguntó. ¿Cuánto es el total de los tres? 90.000. Hilin citó el precio, quería ver la sorpresa de la cara de Yifan. Sin embargo, estaba decepcionada. Al escuchar este precio, la expresión de Yifan no fluctuó. Empujó la tarjeta bancaria frente a Hilin y dijo a la ligera. Desliza la tarjeta. Punto punto punto. Hilin estaba estupefacto. ¿Realmente? Ninshi se quedó atónito durante unos segundos y rápidamente tiró de la esquina de la manga de Yifan. Esta diadema es muy cara y tengo dinero, así que no necesitas comprarla para mí. Como ella dijo, tocó su cuerpo y quedó atónita. La falda larga que usé hoy, no traje la tarjeta bancaria que preparé anoche. Yifan asintió con la cabeza a Hilin como si no hubiera escuchado las palabras de Ninshi. Desliza, gracias. Bueno. Hilin respiró hondo. Hoy, sabía que es la riqueza, juntó las tres estrellas y le entregó la tarjeta bancaria y la factura a Yifan. Dentro de una semana, no hay razón para devolver los productos. Gracias. Yifan guardó la tarjeta bancaria, llegó la caja de regalo y le sonrió a Ninshi Yang, que estaba aturdido. Vamos, vayamos a otros lugares y paseemos. Yo. Ninshi bajó la cabeza y salió enojado. Yifan estaba un poco confundido. Estaba a punto de perseguirlo cuando escuchó a Hilin sonreír y decir, mi hermana debería estar angustiada por tu billetera. Tienes que aferrarte a ella. Una chica tan excelente es rara. Es difícil perdérselo. Nos vemos de nuevo. Yifan sonrió alegremente y lo persiguió. Tan pronto como salió, vio a Ninshi de pie junto al león de piedra a la izquierda. Xiaoxi, ¿qué te pasa? Al escuchar el sonido, Ninshi se dio la vuelta, con los ojos llenos de ira, ¿no te lo dije? No se te permite gastar dinero, ¿cuánto tiempo olvidarás? No lo olvidé. Entonces tú. Yifan se rió e interrumpió en voz alta. Esto no se llama desperdiciar dinero, me llaman inversión, no digas tonterías si no entiendes. ¿Qué inversión? Invierte en mi futura novia. En una palabra, cerró la boca de Ninshi y señaló con el dedo la nariz de Yifan, tú, tú, Yifan sonrió en voz baja, tomó la otra mano de Ninshi, metió la caja de regalo en su mano y dijo con indiferencia. De todos modos, ya los compré. Estas tres diademas ya son tuyas. Puede deshacerse de ellos como desee. ¿Qué hacer, si no te gusta, simplemente tíralo? Punto punto punto. Antes de que Ninshi o pudiera pensarlo, Yifan la llevó a continuar caminando hacia adelante. Después de dos pasos, se recuperó, se inclinó y le dio un mordisco a Yifan. ¿Qué? Yifan gritó, con una expresión de dolor en su rostro. Shiaoxi, ¿qué estás haciendo mientras me muerdes? Solo, solo muerde. Las mejillas de Ninshi estaban rosadas, y dijo enojada. Si te atreves a decir tonterías en el futuro, te morderé. Admirando a la chica feroz y feroz frente a él, Yifan tenía una sonrisa en sus ojos, levantó la cabeza y se rascó la nariz con curvas. Bueno, esta es la primera vez que vas de compras conmigo. No te enojes. Ser feliz es lo más importante. Vamos, sigamos caminando. Deja de comprar. Ninshi pisoteó y dijo. Cuando entres en una tienda, gastarás 90,000 yuanes. Si vas de compras, serás un pobre de inmediato. Fin. Yifan caminó al lado de Ninshi, le golpeó el hombro ligeramente, sonrió y bromeó. Incluso si me convierto en un pobre, ¿no estás ahí todavía allí? Yo. Me crías. Po. Ninshi apretó los dientes y miró a Yifan, con los ojos llenos de preguntas. Acabo de morder demasiado ligeramente. En este momento, ya sentía no menos de 10 miradas. Si no fuera por demasiada gente, definitivamente mataría a Yifan. Todo el día, sé aprovecharme de ella, excesivo. Yifan parpadeó y dijo despedida de soltero. Mal, siempre puedo callarme, ¿verdad? Un. Al ver la apariencia de Yifan, Ninshi no pudo evitar querer reír, pero sabía que no podía reír, y había una mirada fría en el rostro de Kiao. Vuelve y deja de comprar. Así, el primer viaje de compras de los dos terminó a toda prisa. En el camino de regreso a la casa de Nins, Yifan protestó insatisfecho. ¿Por qué no gastas dinero en compras? Tu idea está mal, creo que cuesta dinero, cállate. Oh. Zwangli, que conducía, vio esta escena a través del espejo retrovisor, con una sonrisa similar a la de un loto. Conocía a Yifan desde hacía tanto tiempo, y era la primera vez que veía a este niño desinflado, y se llamaba Shuchan en su corazón. ¿Tienes hoy también? Me lo merece. Pero antes de que Zwangli estuviera feliz, escuchó a Yifan preguntar. Tío Zwang, ¿cuántos años tiene tu hijo este año? Yifan, naturalmente, notó el ridículo de Zwangli e inmediatamente respondió. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Zwangli se crisparon, tratando desesperadamente de vomitar sangre. Niño. Por ciento arroba, ni siquiera ha hablado de una novia todavía, ¿dónde está el niño? Este niño es absolutamente deliberado. La de su abuela, tan molesta. Ninshi pateó a Yifan en voz baja, el tío Zwang aún no está casado, ¿dónde está el niño? No te lo dije. Olvídate. Yifan sonrió levemente, volvió la cabeza y le dijo a Zwangli que conducía. Tío Zwang, ya no eres demasiado joven, date prisa y encuentra uno. No esperes a que me case. Si no has encontrado una novia, entonces no puedes justificarlo. Zwangli. Punto punto punto. Corazón de cerdo de camarones. Si puede, quiere vencer a Yifan ahora mismo. Lástima, la situación no lo permite. Diez minutos después, el automóvil se detuvo en el patio de la villa. Yifan salió del auto, no pudo evitar estirarse y parpadeó hacia Ninshi, que acababa de quedarse quieto. Xiaoxi, ¿invitarme a tomar una taza de té? No. Punto punto punto. Al ver la actitud seria de Ninshi, Yifan chasqueó los labios y suspiró impotente. Tengo que. Parece que el hermoso viaje de hoy termina aquí. En ese caso, nos vemos mañana. Cuando las palabras cayeron, Yifan se volvió y se fue. Espera un momento. Ninshi llamó a Yifan. Le entregó la caja de regalo a Zwangli y dijo cortésmente. Tío Zwang, por favor ayúdame a poner esto en la mesa de café de la sala de estar. Después de tomar las cosas, Zwangli preguntó con curiosidad. Señorita, ¿no entrará? Alrededor. Ninshi señaló a Yifan y explicó en voz baja. Yo, voy a la casa de Yifan, hay algo mal. Zwangli dijo de inmediato. Entonces enviaré, no es necesario. No es necesario. Dos voces sonaron al mismo tiempo. Yifan resistió la duda en su corazón y se acercó a Ninshi y asintió con la cabeza a Zwangli. Puedo tomar un taxi con Xiaoxi. Todavía es temprano. Espera hasta las cinco de la tarde y recogerás a Xiaoxi. Punto punto punto. Los párpados de Zwangli palpitaron salvajemente. Esto es, ¿está disgustado? Deprimido y deprimido, todavía le preguntó a Ninshi. Señorita, ¿quiere informar a la señora sobre este asunto? Puede. Ninshi Zen es el primero en aligerarse. Después de que Zwangli entró en la casa, Ninshi le sopló. Ve a tu casa, tengo algo que decirte. Sal por la puerta de la comunidad de Aiwan. Los dos se pararon al costado de la carretera. Yifan naturalmente protegió a Ninshi desde el interior y preguntó con una sonrisa. Xiaoxi, ¿por qué vas a mi casa de repente? Además, acabas de decir que tenías algo que decirme, ¿de qué estás hablando? Espera hasta tu casa. Ninshi respondió con indiferencia, con una emoción un poco complicada en sus emociones. Al escuchar esto, Yifan se sintió aún más perplejo. ¿Qué pasa? Pero Ninshi obviamente no quería decirlo ahora. Solo pudo contener la curiosidad en su corazón y saludó a un taxi no muy lejos. Después de media hora. Los dos aparecieron en la casa de alquiler de Yifan. Ninshi entró por la puerta y se sentó en el sofá sin decirle una palabra. Sintiendo que hay algo mal con la atmósfera, Yifan se frotó las manos y dijo. Te traeré un vaso de limonada, no es necesario. Ninshi señaló el sofá de enfrente, sus ojos estaban extremadamente serios, siéntate. Yifan se encogió de hombros, se sentó frente a Ninshi asustado y dijo jaja. Xiaoxi, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan serio de repente? ¿Te gusto? Me gusta. Sin dudarlo, Yifan dio la respuesta. Pero tan pronto como terminó de responder, sintió que algo andaba mal y rápidamente levantó la cabeza para mirar a Ninshi, justo a tiempo para encontrarse con la mirada de Ninshi. Sus ojos eran tímidos, complicados y poco claros. Yifan tragó saliva y preguntó tentativamente en voz baja. Xiaoxi, ¿qué estás haciendo de repente preguntando sobre esto? Antes del examen de ingreso a la universidad, los dos éramos buenos amigos. Ninshi tenía un leve sonrojo a ambos lados de sus mejillas y dijo con voz clara. Durante este periodo de tiempo, me tomé de las manos y me toqué la cabeza como antes. No puedo hacerlo ni una vez. Después de la universidad, puedes perseguirme, y lo consideraré seriamente. ¿Qué? Yifan quedó atónito por estas palabras. Antes del examen de ingreso a la universidad, yo era solo un amigo. Cuando llegue a la universidad, ¿puedo perseguirla? Parece, gustar, acepta, puedes seguir inventando lecciones para mí, no aceptes, a partir de mañana, aceptar. Antes de que Ninshi pudiera terminar de hablar, Yifan habló apresuradamente. Ya había adivinado lo que Ninshi dijo a continuación, y no dudó en expresar su actitud directamente. Haz lo prometido. Ninshi se mordió el labio rojo y estiró el dedo meñique de su mano derecha, lago, si juegas a un pícaro como antes, incluso si llegas a la universidad, no aceptaré tu búsqueda. Punto punto punto. ¿Tirar del gancho? ¿Esta forma de acuerdo es realmente, lindo? Sin embargo, Yifan entendió el significado de las palabras de Ninshi en un abrir y cerrar de ojos, y aprendió cómo Ninshi estiró su dedo meñique, tiró del anzuelo y su voz llena de magnetismo sonó lentamente. Shiaoxi, en otras palabras, mientras cumpla con el acuerdo antes del examen de ingreso a la universidad, estarás de acuerdo con mi búsqueda después de que llegue a la universidad, ¿eso significa? ¿Entiendes bien? Eso es necesario. Yifan dio rienda suelta a sus descarados atributos. Ninshi se sonrojó, volvió la cabeza y su dulce voz estaba llena de vergüenza. En ese momento, mire y vea su desempeño. En ese momento, mire y vea su desempeño. ¿Rendimiento? Los ojos de Yifan se iluminaron, no te preocupes, mi actuación definitivamente te satisfará. Ninshi recordó nuevamente con ansiedad. Recuerda este acuerdo. Antes del examen de ingreso a la universidad, solo somos buenos amigos. No puedes hacer nada. Si lo violas, entonces no quiero perseguirme. Al final, no se olvidó de expresar su actitud, yo, lo digo en serio. Está bien, depende de ti. Yifan se levantó y caminó hacia el refrigerador, sacó un vaso de limonada helada y lo colocó frente a Ninshi, vamos, bebe un poco de agua primero. Después de hablar, habitualmente levantaba la mano. ¿Alrededor? Los ojos de Ninshi estaban cautelosos, y ella brilló a un lado, he olvidado lo que acabo de prometer. Tos. Yifan retiró su mano avergonzado, eso, el movimiento habitual no se puede corregir de una sola vez, lo siento, lo siento. Ninshi frunció ligeramente los labios rojos, y una sonrisa brilló bajo sus ojos, pero no pudo ver la más mínima anormalidad en su bonita cara. Ten cuidado en el futuro. Ni siquiera se puede hacer un acuerdo tan simple. ¿Cómo puedo confiar en ti? Esta decisión fue el resultado de su deliberación. Ella tenía una buena impresión de Yifan. Además de su padre, Yifan fue la primera persona del sexo opuesto en darle una sensación de dependencia desde que era una niña. Pero ahora estamos en una etapa tensa antes del examen de ingreso a la universidad, y nuestro pensamiento no debe deslizarse. Pero a medida que la relación con Yifan se acercaba, gradualmente había perdido el control de su corazón y no pudo evitar querer acercarse a Yifan. Desesperada, solo podía pensar de esta manera. Al menos puede garantizar que la mente no se deslice antes del examen de ingreso a la universidad. En cuanto al examen de ingreso a la universidad, ella no pensó en eso. Sigue la corriente. El amor está a punto de llegar, y no hay forma de detenerlo. Ten cuidado. Yifan sonrió secamente y miró el reloj en la pared. Justo después de las 2 de la tarde, 3 horas antes de las 5, preguntó en voz alta. Xiaoshi, la tarde es larga, deberíamos encontrar algo que hacer. ¿Hacer qué? Ninshi dejó la taza de agua, sus ojos llenos de incomprensión. Yifan sonrió misteriosamente, espera aquí, lo sabrás de inmediato. Después de unos minutos. Un tablero de Go y dos cajas de piezas de ajedrez aparecieron en la mesa de café. Solo entonces Ninshi entendió lo que quería decir Yifan. Resultó que iba a jugar Go con ella. No pudo evitar recordar el último juego con Yifan en el juego en línea, y no estaba muy convencida. Se arremangó con una mano pequeña, revelando sus delgados y blancos brazos. Hoy quiero ver lo bueno que eres. Permítanme decir que sí primero. No puedes dejarme. No. Yifan se sentó frente a Ninshi y comenzó a ordenar el tablero de ajedrez. Se rompió, se rompió, con el choque de las piezas de ajedrez y el tablero, comenzó el juego entre los dos. 10 minutos después. Ninshi dejó la pieza de ajedrez en su mano, frunció los labios rojos y murmuró en voz baja. ¿Por qué jugar Go? No es divertido en absoluto. Yifan sonrió y se consoló. La suerte es toda suerte. Definitivamente puedes vencerme en el próximo juego, ¿vienes de nuevo? Vamos. El personaje de Ninshi fue captado con precisión por Yifan, y ella despertó con éxito su espíritu de lucha en pocas palabras. Desde, deja de jugar. Ninshi esperaba ver el juego de ajedrez frente a él, su manita palmeó la mesa de café con quejas en su rostro. ¿Tú, no puedes dejarme? ¿Es interesante intimidar a personas con un alto coeficiente intelectual? Yifan empacó las piezas de ajedrez y sonrió amargamente. ¿Xiaoshi, no dijiste que no puedes dejarlo, no soy, si digo que no, no lo dejarás? Incorrecto. Un juego más. Bueno. Es algo muy estúpido razonar con una niña, Yifan lo sabe muy bien, y es algo muy feliz para una niña querida actuar como un bebé para sí misma. Ninshi, Mima. Después de las lecciones de las dos primeras rondas, al comienzo de la tercera ronda, Yifan era como si hubiera pasado por las dos líneas de Ren y Du. Incluso jugó una mano apestosa, menos de 50 manos, y levantó directamente la mano para rendirse. Es aburrido, deja de jugar. Ninshi era aburrida mientras hablaba, pero el vórtice de pera en la esquina de su boca se hinchó incontrolablemente, levantando el control remoto a un lado para ver la televisión. Yifan sonrió en voz baja, y después de limpiar la mesa de café, sacó muchos bocadillos pequeños del casillero detrás del sofá y luego le dio a Ninshi otro vaso de limonada. Las mejillas de Ninshi estaban rosadas y sus ojos tímidos. Tú, ¿por qué eres tan bueno conmigo? No hay por qué. Yifan se sentó junto a Ninshi. Para no violar el acuerdo en este momento, deliberadamente se mantuvo alejado de Ninshi y dijo cálidamente, Bien por ti, no se necesita ninguna razón. Tú. Al encontrarse con la mirada sincera de Yifan, Ninshi se sorprendió y luego volvió su mirada hacia la televisión. Ninshi tomó una bolsa de papas fritas y se la comió distraídamente, su rostro estaba enrojecido para demostrar su estado de ánimo en ese momento. Yifan tomó el libro al costado del sofá y lo puso en su regazo, girándolo página por página. De esta manera, el tiempo cálido pasó minuto a minuto. Exactamente a las cinco de la tarde, sonó el teléfono de Yifan. Fue la llamada de Zwangli. No respondió. Guardó el libro en su regazo y su gran mano tembló frente a los ojos de Ninshi. ¿Qué? El fascinado Ninshi volvió a sus sentidos y preguntó con dudas. ¿Qué pasa? Mirando a la linda chica frente a él, Yifan realmente quería apretar la carita carnosa de la niña y señaló el reloj en la pared. Es hora, el tío Zwang ha llegado a la puerta de la comunidad, te enviaré. Y muchos más. Ninshi abrazó la almohada con fuerza con las manos, su rostro estaba lleno de renuencia, este episodio terminará pronto, déjame verlo unos minutos más. Mira de nuevo la próxima vez, obediente. Tan pronto como Yifan quiso extender su mano, pensó en el acuerdo con Ninshi y suspiró impotente. El tío Zwang está esperando afuera. No es bueno para él esperar demasiado. Habrá más tiempo en el futuro. Puedes verlo cuando quieras. Está bien entonces. Ninshi hizo un puchero, dejó la almohada, se levantó y caminó hacia la puerta para cambiarse de zapatos. Fuera de la comunidad. Ninshi se dio la vuelta, parpadeó y recordó en voz baja. Solo sabes lo que te dije hoy, no puedes decírselo a los demás. Tenga la seguridad. Yifan hizo un gesto silencioso y sonrió y prometió. Sabes que lo sé, Dios lo sabe y la tierra lo sabe. Adiós Tilde. Ninshi estaba muy satisfecha con la respuesta de Yifan, con una dulce sonrisa en sus majillas, se volvió y caminó hacia el auto al costado de la carretera, sacudiendo su espalda con una cola de caballo baja, como si estuviera contando el estado de ánimo de la niña en este momento. Un segundo antes de que Ninshi subiera al auto, Yifan gritó, Shiaoxi, te veré esta noche. Punto punto punto. La pantorrilla de Ninshi se suavizó, su tierno cuerpo se tambaleó, se subió apresuradamente al auto y le dijo a Zwangli en el asiento principal del conductor. Tío, vámonos. Después de jugar al ajedrez con Yifan hoy, sabía que realmente hay criaturas como genios en el mundo. El primer juego tomó 10 minutos, pero el segundo juego solo tomó 6 minutos. Podía percibir claramente que Yifan estaba mejorando todo el tiempo. ¿Es esto un genio? La velocidad de aprendizaje de las cosas es demasiado rápida y demasiado rápida, es simplemente, anormal. Sabiendo esto, definitivamente no dejaría que Yifan aprendiera a Go, de lo contrario, no sería abusada tan mal ahora. Si haces el mal, puedes vivir. Si haces el mal, no puedes vivir. Todavía está abajo por la noche, la próxima. Después de que el auto desapareció al final del camino, Yifan se volvió y entró en la comunidad. Tan pronto como llegó a casa, sonó su teléfono celular. Al ver el identificador de llamadas en la pantalla del teléfono, Yifan inmediatamente conectó la llamada, Mamá, ¿por qué pensaste en llamar a tu hijo? Un. La voz de Yishan llegó a través del teléfono, No, no te llamaré, no me llamarás, ¿puedo decirlo? Tu hijo corrió a la capital imperial solo para esconderse de mí, ¿verdad? Ahora fuera de mi vista, no puedo esperar para no contactarme durante 800 años, Xiaofan, ¿qué te estoy haciendo mal? ¿No puedo llamar a casa? Punto punto punto. Frente a la lección de su madre, Yifan no pudo evitar sonreír una y otra vez. Solo pudo explicar en voz alta, Mamá, no es lo que piensas, Solo, recientemente, la presión de estudiar es un poco pesada. Además de estudiar todos los días, tengo que darte, Tos, Tos y ayudar a los compañeros de clase con la matrícula. Realmente lo olvidé. Solo tus calificaciones, ¿darles matrícula a tus compañeros de clase? Yishan parecía haber escuchado la broma más divertida del mundo. Ella conocía muy bien el nivel de su hijo. Cuando Luoxan regresó a Lina y le dijo que la transferencia estaba completa, todavía se preguntaba que Zenua es la escuela secundaria clave número uno en el país, y su hijo está en la parte inferior de las escuelas ordinarias. ¿Por qué Zenua está dispuesto a aceptar estudiantes tan pobres? Después de mucha deliberación, Yishan solo puede culpar a los contactos de Luoxan por ser demasiado fuertes. Ahora escuché a mi hijo decir que todavía estaba ayudando a sus compañeros de clase con la matrícula, y de repente le dio una sonrisa enojada. Los estudiantes que pueden ir a escuelas secundarias clave no tienen un papel simple. Si su hijo va a Zenua para ir a la escuela, es completamente que el cabrón se ha extraviado en el mundo del tirano. ¿Ahora todavía le está dando tutoría a Shueva? Dios mío. No hay tal tontería. Xiao Fan, ¿cuánto tiempo no te ha visto ahora? ¿Todos han aprendido a mentir? Punto punto punto. Yishan encendió el modo de manos libres, se apoyó contra el sofá, se frotó las sienes y explicó. Mamá, ni siquiera le crees a tu hijo, ¿verdad? ¿Cuándo te mentí? ¿Cuántos me mentiste? Yishan se burló, cuando tenías 10 años, robaste los huevos de tortuga puestos por tu director y me dijiste que era un huevo de codorniz. Sucedió que su director vino a visitar la casa. Cuando entraste, me viste batiendo huevos de tortuga. El que está llorando se llama mierda. Cuando tenía 11 años, detente. La cara de Yishan estaba tan oscura como el carbón, y las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. Mamá, ¿qué recuerdas de estas viejas semillas de sésamo y granos podridos? Por supuesto que debes recordar. Yishan resopló, le contaré a tu muera sobre estas cosas después de que te cases con tu esposa. Si no preparas una mano para mi futura muera, todavía sabes cómo intimidar a otras chicas. Punto punto punto. En este momento, Yishan estaba completamente convencido y admitió su error. Mamá, mi hijo está equivocado. Te llamaré al menos una vez a la semana. ¿No está siempre bien? Es casi lo mismo. Yishan escuchó la respuesta satisfactoria, su voz inmediatamente se volvió suave y mostró preocupación en sus palabras. Hijo, ¿comiste bien allí? ¿Te vestiste bien? No te preocupes, mi hijo está bien aquí. Si no tienes dinero, tienes que decirlo. Si te da vergüenza preguntar por tu tío Luoshan, entonces encuentra a tu madre. Mamá ahorra dinero. No te equivoques, ¿sabes? Lo sé, gracias mamá. La cálida corriente en el corazón de Yishan se cruzó y sonrió. Mi madre está preocupada, lástima de los padres del mundo. Yishan, Xiaofan, pronto será a fines de abril y quedará más de un mes antes del examen de ingreso a la universidad. Mamá te visitará en la ciudad imperial a principios del próximo mes, ¿de acuerdo? Por supuesto que funciona. Había una sonrisa en el rostro de Yishan, puedes venir en cualquier momento. Está bien, entonces está resuelto. Bueno, adiós tilde. El teléfono cuelga. Yishan suspirió levemente, después de pensarlo, marcó el teléfono de Luoshan y pronto el teléfono se conectó. Xiaofan, ¿te falta dinero? La carcajada de Luoshan sonó. El tío está conduciendo a casa en este momento. Cuando llegue a casa, te transferiré 10.000 yuanes. Si no es suficiente, lo pediré. Gracias tío. Yishan explicó. Todavía tengo dinero en la mano, así que no necesito transferirlo. Solo quiero preguntarle al tío, ¿has llevado a tu madre al hospital después de regresar a Linari? Ve, ¿dónde se atrevió el tío a descuidar lo que explicaste? Luoshan sonrió y dijo, tu madre goza de buena salud. Excepto por un poco de subsalud, no tiene nada de malo. Puedes ir a la escuela en la capital imperial sin preocupaciones. Eso es bueno, tío, puedes conducir primero, no te molestes. Adiós. Al escuchar que el cuerpo actual de su madre estaba bien, Yishan dio un suspiro de alivio, se banó, comió algo y continuó sentado en el escritorio de la computadora y comenzó a trabajar día tras día. Didi. El despertador sonó puntualmente a cero y Yishan llamó al panel de propiedades después de acostarse en la cama. Anfitrión. Yishan. Conocimiento. Nivel 3. 0. 2.000. Inteligencia. Nivel 3. 0. 2.000. Fuerza física. Nivel 3. 0. 2.000. Habilidades médicas. Nivel 3. 0. 2.000. Puntos de bonificación. 210. Valor de experiencia. 901. En comparación con el pasado, los puntos de experiencia ganados hoy no son muchos, pero Yishan está muy feliz. Come, ve de compras. Es solo, viendo una película. Más importante aún, Ninshi dijo personalmente que cuando llegara a la universidad, podría perseguirla. Para Yishan, no hay noticias que lo emocionen más que esto. Después de leer el panel de atributos, Yishan hizo clic en la tienda de méritos y miró los tres elementos que se actualizaron. Los dos primeros estaban bien, pero el tercero lo hizo mirar. Tarjeta de la suerte. Después de su uso, el valor de la suerte del anfitrión explotará 100 veces en una hora. Restricciones. No se puede utilizar para comprar juegos de azar. Precio de venta. 100 puntos de mérito, precio especial por tiempo limitado. 10% de descuento. Maldición. Rao es el temperamento tranquilo de Yishan, y no puede evitar explotar con malas palabras. El precio original era de 100 puntos de mérito, ahora es un 10% de descuento. ¿Cómo se puede hacer como una gran promoción de supermercado? ¿Qué diablos? Yishan gritó en su corazón. Sistema, sal rápido. Sistema. ¿Qué estás haciendo? Yishan inmediatamente preguntó. ¿Qué demonios es esta tarjeta de la suerte con un descuento? ¿Podría ser que solo necesito 10 puntos de mérito para comprarlo? Ciertamente. Sistema. Desde la apertura de la tienda de mérito, el anfitrión no ha comprado un artículo. Teniendo en cuenta que el anfitrión es relativamente pobre ahora, cuando los artículos se actualizan todos los días, cada artículo tiene un 0,1% de posibilidades de convertirse en un especial de tiempo limitado, y los artículos especiales de tiempo limitado deben ser descontados. Después de hablar, la dulce voz fue ridiculizada, por supuesto, el anfitrión no necesita comprarlo. Compra. Yishan no es estúpido, ¿cómo podría perderse algo tan bueno? ¿Quiero canjear una tarjeta de la suerte? Sistema. Deduca los 100 puntos de mérito del anfitrión, obtén una tarjeta de la suerte, descuenta los productos especiales y devuelve los 90 puntos de mérito del anfitrión. Al escuchar la primera mitad de la oración, Yishan casi no juró. Afortunadamente, me resistí. Cuando la voz del sistema se cayó, una carta dorada que parecía una carta de juego apareció en su mano, brillando a la luz de la luz, grabada con patrones misteriosos. En el siguiente segundo, la forma de usar la tarjeta de la suerte apareció en la mente de Yishan, y las comisuras de su boca no pudieron evitar inclinarse. Compra una carta de la suerte con 10 puntos de mérito y gana mucho dinero. Contento, duerme. Al día siguiente, Yishan entró por la puerta de la escuela. Antes de dar unos pasos, fue detenido por el director Zhang Chongxan. Detrás de él, dos chicas estaban de pie. Min Shi y Sukiya Oyu. Al ver a Yishan, Min Shi agitó su pequeña mano. Hoy en día, sigue siendo una cola de caballo baja, con pureza en su belleza, especialmente su bonita cara con toques rosados, lo que hace que la gente quiera tomarlo en serio. Ustedes tres vienen a mi oficina. Ustedes tres vienen a mi oficina. Abandonando estas palabras, Zhang Chongxan se llevó las manos a la espalda, parareando una pequeña canción, y sacudió la cabeza hacia la oficina del maestro. La apariencia triunfal de la brisa primaveral y la imagen meticulosa del tiempo habitual eran completamente diferentes. Sukiya Oyu siguió a Zhang Chongxan sin decirle una palabra, Yishan y Min Shi estaban en la parte de atrás, y los dos hablaron en voz baja. Yishan, el director parece estar muy feliz. Rara vez lo ve así. ¿Crees que nuestros puntajes en el examen de ingresos son muy buenos? No es casualidad, debería serlo. Asustadme, pensé que había hecho algo mal. Al escuchar esto, los pasos de Yishan se detuvieron, y un poco de impotencia cruzó su expresión, Xiaoxi, en tu corazón, ¿es cierto que el director te buscará solo si cometes un error? No es así. Min Shi parpadeó inocentemente. Punto punto punto. Yishan hinchó la boca, levantó la cabeza y sostuvo la frente, perdí contigo. Miró hacia adelante y decidió desviar el tema, nos vamos a quedar atrás, date prisa un poco. Min Shi se volvió para mirar a Zhang Chongxan y su kiaoyu en la distancia, y luego aceleró unos minutos. Después de dar dos pasos, giró la cabeza e hizo una mueca a Yishan, que estaba llena de excentricidades. La brisa sopla. Yishan tomó esta escena profundamente en su corazón, sonrió libremente y se acercó para mantenerse al día. En la oficina. Zhang Chongxan tomó su taza de té y tomó un sorbo de su té. Miró a los tres estudiantes frente a él y dijo con una gran sonrisa, ustedes tres pequeños realmente no me decepcionaron. Todos ustedes jugaron bien en el examen de ingreso y ganaron los tres primeros. Esta vez Wangwairo debe estar tan enojado que arrojará la taza, jaja, ¿tomar los tres primeros? Al escuchar esto, las dos chicas Min Shi y su kiaoyu se sintieron aliviadas. Yishan no reaccionó en absoluto, como si se hubiera calmado, su expresión era ligera. Sin embargo, ustedes tres no pueden tomar algo a la ligera. Este viernes, la segunda prueba de modo, debes jugar bien y tratar la prueba como un examen de ingreso a la universidad. ¿Entiendes? Claro. Las dos mujeres respondieron al unísono. Los ojos de Yefans movieron ligeramente y lentamente dijo, director, los tres lo ayudamos a ganar la apuesta, ¿no debería darme algún beneficio? Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. No solo Nin Shi y su kiaoyu se quedaron estupefactos, sino que incluso Zhang Chongxan se quedó estupefacto por estas palabras. ¿Beneficio? Después de haber sido director durante tantos años, era la primera vez que un estudiante le pedía beneficios. Realmente es, nos vemos por mucho tiempo. Nin Shi pateó a Yefans, sus labios rojos se movieron ligeramente. ¿Qué estás haciendo? ¿No me mates? Shhh Yefans hizo un gesto silencioso, luego sus ojos continuaron posándose en Zhang Chongxan, sonrió y dijo, director, alguien que es tan sabio y marcial como usted, es respetable, lleno de economía y amable, definitivamente no nos tratará mal. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Esta adulación, te atreves a hacerla más obvia? Eso es demasiado. Zhang Chongxan miró a Yefans con dolor de cabeza, dejó su taza de té, ¿qué beneficios quieres? Simple. Los ojos profundos de Yefans brillaron, dado que la prueba de segundo modo se realizará el viernes, tomemos unas vacaciones el sábado. El tercer año de la escuela secundaria es muy agotador y los exámenes son bastante laboriosos. No es demasiado para un fin de semana. Esto. Zhang Chongxan frunció el ceño y cayó enredado. Después de más de diez segundos de deliberación, finalmente asintió con la cabeza, sí, puedo prometerte esta solicitud, pero tienes que prometerme una cosa. Yefans hizo clic en la esquina de su boca y dijo en un tono tranquilo, esta vez la segunda prueba de modo, el número uno en la ciudad debo ser yo. Punto punto punto. La boca de Zhang Chongxan se torció. Tengo que. Han aprendido a responder rápidamente. Y lo más importante es que las palabras que pretenden ser así se pronuncian de la boca de este niño, ¿cómo puede ser tan natural, sin ningún sentido de arrogancia en absoluto? Es raro. Eso es. Zhang Chongxan los saludó a los tres para mantener su majestuosa imagen, todos vuelvan a clase. Sería bueno decir que las dos niñas, la clave es Yefans, este niño es un poco incapaz de mantenerse al día con el salto de pensamiento. Por lo tanto, es mejor no hablar. Cuando los tres regresaron a la clase de sprint, el maestro chino Pan Kiupin estaba anunciando los resultados del examen conjunto. Vio a los tres en la puerta del aula y se rió y bromeó. Nuestros héroes han vuelto, todos son bienvenidos. Papa. La docena de estudiantes en la clase de choque también dieron cara, y los aplausos resonaron escasamente. Después de que los tres regresaron a sus asientos, Pan Kiupin volvió a anunciar deliberadamente los resultados de los tres. Tsukia Oyu. 734 puntos, ocupando el tercer lugar en el examen de ingreso. Minshi. 740 puntos, ocupando el segundo lugar en el examen de ingreso. Yefans. 745 puntos, ocupando el primer lugar en el examen de ingreso. Yefans frunció el ceño vagamente cuando escuchó su puntuación. ¿Perdiste cinco puntos? Después de mucha deliberación, solo pensó en una posibilidad. Composición. El contenido de su composición es muy controvertido. Después de pensarlo, Yefans no se sintió demasiado enredado. La composición solo puede basarse en la suerte. Si el profesor de puntuación está de acuerdo con su punto de vista, entonces será una nota completa. Si no está de acuerdo, y mucho menos deduzca algunos puntos, incluso si da cero puntos, no es sorprendente. Escuela secundaria Yukin. En la oficina, la cara de Wang Wailu estaba azul, sus ojos fijos en la transcripción en su mano y sus cejas estaban llenas de incredulidad. ¿Es esta la fuerza de Zenwa? Toma los tres primeros. Pensé que Yukin ahora es capaz de reemplazar el trono de la mejor escuela secundaria de Zenwa en el país, pero no esperaba que fuera su arrogancia, recordando que tomó la iniciativa de apostar con Zanchon Xan ese día, estallidos de calor aparecieron en su rostro. Sentado en estado de shock cuando se estaba muriendo, el payaso era él mismo. La mañana pasó rápidamente, y cuando sonó la campana al final del cuarto salir de clase, los estudiantes corrieron a la cafetería de la escuela. En un abrir y cerrar de ojos, solo Yifan y Ninshi quedaron en el aula. Cuando Ninshi terminó de resolver el problema de física en su mano, levantó los brazos y estiró la cintura. En este momento, su ropa no podía ocultar sus hermosas curvas. Con el sol del mediodía, ella era suave y cálida con la tentación, pero linda y sexy en el amor. Xiaoshi. ¿Alrededor? Cuando haya personas en el futuro, no hagas este tipo de acción. ¿Por qué? Estaré celoso. Punto punto punto. Los ojos de Ninshi estaban enojados, ¿por qué estás? Come. Yifan interrumpió en voz alta y sacó la lonchera del cajón. Una vez que se abrió la lonchera, la fragancia se desbordó. Langostinos estofados en aceite, cerdo estofado, ajo y verduras verdes. La nariz de Ninshi se movió ligeramente, no pudo evitar tragar, su atención fue atraída por la comida y suspiró suavemente, tú, tus condiciones de vida, son tan buenos. ¿Quieres comer? Yifan colgó deliberadamente la lonchera frente a los ojos de Ninshi, su voz baja estaba llena de hechizante, sistema secreto exclusivo, no habrá tienda después de esta aldea. Piensa. Tan pronto como una palabra salió de su boca, la voz de Ninshi se detuvo abruptamente, su bonita cara llena de enredos. Yifan entrecerró los ojos y sonrió y persuadió. ¿Has olvidado lo que te dije durante la cena anteayer? Date prisa, ¿quieres la felicidad frente a ti? Quiero. Ninshi respirando, asintió con la cabeza pesadamente, rápidamente sacó la lonchera, la abrió y se hipnotizó. Tienes razón, tendrás la fuerza para perder peso si estás lleno. Yifan sonrió en sus ojos, descansando la barbilla en una mano, admirando con avidez la apariencia atractiva de la niña cuando estaba comiendo. No importa cómo lo mirara, era tan hermosa, sin callejones, sin salida. Tanto un ceño fruncido como una sonrisa son impresionantes. Una risa y una risa, de ninguna manera, voy a morir. Ninshi se tocó el vientre con su manita, su bonita cara estaba llena de alegría. Estas comidas son tan deliciosas, después de estar satisfecha, bajó la cabeza avergonzada, y la comida que Yifan trajo fue comida solo por ella. Yifan sabía lo que la niña estaba pensando y sonrió levemente, está bien, puedo comer el tuyo. Eso. Ninshi empujó la lonchera frente a Yifan y explicó suavemente. Es un poco ligero, no importa, es un gran problema, ¿cuál es el problema? Yifan aprovechó la situación y persiguió. ¿Me vas a invitar a cenar después del examen? Sí, puedes. Ninshi giró la cabeza y respondió suavemente. De acuerdo. El propósito se logra. Yifan tampoco se burlaba de Ninshi, mirando las dos pequeñas verduras verdes en la lonchera, bajó la cabeza para comer y dijo vagamente mientras comía. Sabe bien. El cabello de Ninshi en las sienes no podía ocultar el robot en sus mejillas, y sus pequeñas manos deshuesadas estaban fuertemente unidas. Este tipo de intercambio de loncheras es un poco extraño. Ninshi, ¿no puedes controlar tu propia boca? Demasiado codicioso. Como todos saben, todo esto fue establecido deliberadamente por Yifan, solo esperando que ella saltara obedientemente. En los próximos días, Yifan leería un libro para aprender de su experiencia o se burlaría de Ninshi, y su pequeña vida era muy cómoda. Por supuesto, se limita a bromas verbales. Después de todo, Yifan y Ninshi ya habían llegado a un acuerdo, y él no creía en destruir su imagen en el corazón de esta chica. Jueves, 9 de la noche. Después de leer este libro, experimente puntos más 50 puntos. Al escuchar el sonido rápido del sistema en su mente, Yifan dejó el libro en la mano y no pudo evitar estirar la cintura. Para terminar de leer los dos volúmenes de mecánica cuantica en su mano, cuando regresó a casa, ni siquiera comió ningún alimento, por lo que se sentó en el escritorio de la computadora durante más de tres horas. El emperador está a la altura de su corazón. La recompensa por leer este libro no es mala. Guru, al escuchar el sonido de protesta de su estómago, Yifan se levantó y fue a la cocina. Escuchó sonar el teléfono tan pronto como salió de la habitación. Yifan se volvió hacia el dormitorio y levantó el teléfono para recibir la llamada. Hola, ¿quién? Es Yifan. Una voz familiar sonó desde el teléfono. Yifan pensó en el maestro de esta voz. Director de la oficina de la orden de la capital imperial, Kaohangai. Se sentó en el sofá de la sala de estar y preguntó en voz alta. Director Kaoh, ¿qué me pasa? Yifan, ¿dónde estás ahora? En casa. Yifan se preguntó. Director Kaoh, ¿qué pasa? Hay cosas buenas, grandes cosas. La risa de Kaohangai sonó. Espera y envía a la dirección de tu casa. Estaré allí para una visita, pero no puedo decirlo por teléfono. Bueno. Cuelga el teléfono. Yifan envió la dirección a Kaohangai y, por cierto, guardó el número de teléfono. Había adivinado las cosas buenas en la boca de Kaohangai. No es sorprendente que sea el último homicidio en una habitación secreta. En el tono emocionado de Kaohangai en este momento, es muy probable que el asesino final haya sido encontrado entre los cuatro testigos. Es solo que esta eficiencia, lento. Dadas tantas pistas la última vez, es lógico pensar que medio día fue suficiente para resolver el caso, pero la orden de orden tomó cinco días. Sin embargo, tan pronto como este pensamiento surgió en su mente, Yifan lo reprimió. No importa qué, no puedes simplemente mirar el problema desde tu propia perspectiva. No todos son él, y no todos tienen un sistema. Si lo piensas, es normal resolver el caso en cinco días. La velocidad de Kaohangai fue muy rápida. A las nueve, catorce, llamó a la puerta de la casa de Yifan, seguido por Shinzen Tao y un hombre de unos treinta años. Abre la puerta. Yifan miró los bolsillos grandes y pequeños en manos de los tres, bastante sorprendido, Director Kaoh, venga aquí, ¿por qué todavía obtiene tantas cosas? Kaohangai se rió y dijo con una luz roja. No es algo bueno, solo algo de comida y bebida. Estoy feliz hoy. Tengo que tratarte como un héroe. ¿Bocadillos? Yifan sonrió y giró su cuerpo hacia un lado, entra primero, solo porque aún no he comido, el director Kaoh vino bien. Tan pronto como salieron las palabras, los tres se rieron. Tranquilo y sin pretensiones. Unos minutos más tarde, había más de una docena de platos en la mesa de café. Kaohangai presentó. Yifan, ¿conoces al Capitán Shin y a mí? Este es Yuchanxen, Capitán del primer equipo de la oficina de pedidos. Él o yo que viene a ti. Es muy positivo. Yuchanxen extendió su mano derecha, con curiosidad y sorpresa en su rostro, y más amabilidad. Hola, mi nombre es Yuchanxen, esta vez el caso de asesinato en la habitación secreta es gracias al hermano Ye. Levanta la mano. Yifan y Yuchanxen se dieron la mano y preguntaron con calma. ¿Es este caso de asesinato en una habitación secreta o un homicidio por amor? Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Los ojos de las tres personas se abrieron, tú me miras, yo te miro, y hay un gran revuelo en sus corazones. El caso se resolvió por completo hace dos horas. Solo había cinco personas que conocían la situación. A excepción de los tres, solo había dos trabajadoras de pedidos que tomaban notas. Podían estar seguros de que ninguna sexta persona lo sabía. Pero, ¿cómo lo supo Yifan? Kao Wangai respiró hondo y dijo con horror. ¿Cómo sabes que es un asesino de amor? Adivina. Yifan negó levemente con la cabeza sin explicar demasiado. De hecho, cuando estaba en la oficina de Kao Wangai ese día, ya había razonado el motivo completo del asesino para cometer el crimen, pero debido a que nunca había estado en la escena y no había visto a cuatro testigos, no se atrevió a sacar ninguna conclusión. La pregunta en este momento es solo verificar si el razonamiento original es correcto. La inteligencia de tercer nivel no lo decepcionó. Por las expresiones de los tres, se puede ver que este caso de asesinato en la habitación secreta es un asesinato por amor. Silbido. Yifan miró a Yifan durante mucho tiempo y dijo. Yifan, ¿tienes alguna idea sobre el personal de la orden? Si está interesado en este aspecto, basado en su ayuda para resolver el caso, nuestro director puede darle un vistazo a las características especiales de la Universidad del Orden de la Capital Imperial. Lugares de reclutamiento. Un genio del razonamiento como tú nace para ser un ordenante. Un genio del razonamiento como tú nace para ser un ordenante. Sí. De acuerdo. Kao Wangai y Shinzen Tao hicieron eco de inmediato. De hecho, esta es la razón principal por la que las tres personas vinieron a Yifan hoy. En cuanto a la gratitud, es solo incidental. Con la increíble capacidad de razonamiento actual de Yifan, incluso los grandes jugadores del Ministerio de Orden no pueden igualarla. ¿Cómo se puede dejar ir a un genio así? En cuanto a dónde se asignará a Yifan después de graduarse de la universidad, no les importa a los tres. De todos modos, no importa de dónde vaya un genio como Yifan, no será ordinario. Lo que tienen que hacer es guiar y guiar a Yifan para que se interese en el ordenante. Al encontrarse con las miradas de los tres, la expresión de Yifan permaneció sin cambios, y cortésmente se negó. Esto, me temo que decepcionaré a los tres. Admiro a los ordenantes, pero no tengo planes de solicitar la Universidad del Orden por el momento. Kao Wangai explicó. No es un examen, es un reclutamiento especial. Puede obtener la admisión sin el examen de ingreso a la universidad. La Universidad de la Orden de la Capital Imperial es la única universidad de nivel 211 en el país. Las universidades de la Orden en otras provincias son solo universidades clave. Oportunidad de oro. 2. Yifan se rascó la cabeza. Director Kao, entiendo lo que dijo, pero realmente no estoy interesado en Order University, así que lo siento mucho. Sentado a un lado, Shin-Zen Tao no estaba dispuesto a rendirse, diciendo. Yifan, aquí está la cuota especial de reclutamiento de la Universidad 211, tienes que pensarlo antes de hablar de eso. Esto. Yifan se frotó las manos, es cierto que gané el primer lugar en la competencia nacional de matemáticas de la escuela secundaria hace algún tiempo, y la Universidad Nacional de Taiwán me dio un lugar recomendado. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Te ves confundido? No. Para ser precisos, es una cara tonta. ¿El número de plazas recomendadas por la Universidad Nacional de Taiwán? Dejo caer el cielo. No es de extrañar, no es de extrañar. No es de extrañar que Iifan se negara, resultó ser tal cosa. En comparación con la Universidad Nacional Chirua, la Universidad de la Orden de la Capital Imperial fue sacada de la clase en un instante, y ni siquiera estaba al mismo nivel. La gente normal sabe cómo elegir, y no es sorprendente que Iifan rechazara la cuota especial de reclutamiento de la Universidad de la Orden Imperial. Pero las siguientes palabras de Iifan asustaron por completo a las tres personas sorprendidas. Es solo eso, no me gusta que me recomienden, así que rechace la cuota recomendada. En la sala de estar, el ambiente es tranquilo. Los cerebros de los tres murieron instantáneamente, del tipo que salió. En este momento, estaban completamente confundidos. ¿Te negaron los lugares recomendados por la Universidad Nacional Nacional de Taiwán? Nunca han oído hablar de este tipo de cosas, ni una sola vez. Ya sabes, la Universidad Nacional Chirua tiene solo 10 lugares recomendados cada año, y una provincia puede no tener un solo lugar. Como la universidad número uno en el país, la Universidad Nacional Chirua es la universidad más ideal en la mente de ningún matemático. No puedo esperar para que todo el mundo sepa sobre la cantidad de lugares recomendados por la Universidad Nacional Nacional de Taiwán, e incluso algunos padres de estudiantes organizaron directamente un banquete durante tres días y tres noches para celebrar. Hace unos años, este incidente fue reportado en las noticias. Iifan ya había anticipado la reacción de las tres personas y explicó. Este año, el Ministerio de Educación reformó el examen de ingreso a la universidad, adoptó el examen nacional unificado y estableció una lista de genios, así que creo que, habiendo dicho eso, sonrió cortésmente a los tres y no continuó. Silbido. Los tres aspiraron aire acondicionado. En este momento, estaban completamente conmocionados. Al observar a Iifan, que estaba tranquilo y pálido, los tres tenían un entendimiento tácito, como si hubieran negociado, levantaron las manos y juntaron los puños. Disculpe. Nadie pensó que el joven que los ayudó a resolver el caso resultó ser un genio que quería llegar a la lista de genios. Las tres palabras de la lista de genios han sido explotadas por los principales medios de comunicación. No sólo los principales medios de comunicación, sino incluso los profesores de varias universidades comentan públicamente la lista de genios. Para resumir, sólo hay una frase. Todos en la lista de genios son un dragón y un fénix. No se puede decir que esta evaluación sea baja. Sin embargo, todos se sintieron aliviados al pensar en las condiciones para estar en la lista de genios. Según estadísticas incompletas, hay casi diez millones de candidatos que toman el examen de ingreso a la universidad este año, pero sólo hay cien lugares en la lista de genios. Probabilidad cercana a uno en 100,000. No sería demasiado describirlo como Wang Zongyaozu si se puede clasificar entre la lista de genios. Iifan apretó los puños hacia los tres, los tres son mayores que yo. Grité valientemente hermano mayor, tres hermanos mayores. Aunque no planeo postularme para la universidad del orden, si hay algún caso que requiera mi ayuda en el futuro, por favor abra la boca. Haré lo mejor que pueda. Kao Wang Zongyao guardó silencio durante dos segundos antes de patear a Shinzen Tao en secreto. ¿Qué estás esperando, bebiendo? Al escuchar esto, Iifan dijo apresuradamente. Tres hermanos, mañana tendré un examen de segundo modo. No puedo beber. Por favor, perdóname. Punto punto punto. Kao Wang Zongyao sonrió torpemente y cambió sus palabras. Entonces come la comida, aún no has comido, ven aquí, de nada, come más. Gracias. Los tres se quedaron en la casa de Iifan hasta después de las once de la noche antes de irse de mala gana. Después de despedir a los tres, Iifan dio un suspiro de alivio y limpió la higiene de la sala de estar. Toma un baño y duerme. Jingle, cuando sonó la campana de entrega, los estudiantes en la sala de examen se sintieron aliviados. Uno por uno, comenzaron a empacar sus cosas y salieron de la escuela con sus mochilas en la espalda, y sus emociones se volvieron un poco altas. Son dos fines de semana otra vez, tan feliz. A excepción de Ninshi y su Kiaoyu, nadie entre los estudiantes de secundaria de Zenua sabía que Iifan ganó este fin de semana. El resplandor del sol poniente rociado en el aula, combinado con un ambiente tranquilo y combinado con una hermosa niña, tiene un sabor especial. Danudan mirando a Ninshi, que todavía estaba acostado sobre la mesa y haciendo cálculos en el borrador, Iifan levantó la mano y golpeó, y recordó en voz baja. Xiaoshi, es hora de irse. Espera dos minutos. Ninshi dijo sin levantar la cabeza. El último gran problema matemático se verificará de inmediato. Me quedé atascado en uno de los exámenes de matemáticas por la mañana, y perdí mucho tiempo. Como resultado, no hubo tiempo para que se revisara el último gran problema. No lo olvides. Iifan miró la fórmula matemática en el borrador de la niña, tu respuesta es correcta. Empaca tus cosas. Mañana, iré a tu casa para la matrícula y me concentraré en explicar el problema que se atascó. ¿Qué? Ninshi, con la cabeza de bola perforada, era extremadamente dulce, con una expresión linda, y casi derritió todo. Había una pequeña duda en sus ojos y murmuró, todavía no he terminado el cálculo, ¿cómo sabes que es correcto? El delgado cabello negro de Iifan solo cubrió dos cejas de espada, y sus ojos cruzaron sus ojos mimados. Había una leve sonrisa en su rostro limpio y guapo. Solo te quedan dos pasos para entender. Los anteriores están bien. El nivel no puede estar equivocado en los dos últimos pasos, por lo que la respuesta es definitivamente correcta. Tú. Ninshi miró el perfil de Iifan y rápidamente bajó la cabeza. No sé por qué, aunque se encuentra con Iifan todos los días, cada vez que ve la apariencia suave y soleada de Iifan, los latidos de su corazón no pueden evitar acelerarse automáticamente. Esto la angustia mucho. Tenía que cantar la palabra reservado en su corazón varias veces al día, por temor a parecer una idiota frente a Iifan. ¿Qué es un chico tan guapo? Molesto. ¿Tú, me crees de esa manera? Creer. Texto simple, tono sencillo, sonido pero inexplicable sentido del movimiento. Ninshi miró al niño frente a él aturdido, y al mismo tiempo estaba avergonzado en sus ojos, también había un rastro de sentimiento. Iifan es guapo, ella lo admite. Pero nunca fue el tipo de chica que no podía caminar cuando veía a un chico guapo, pero cuando se enfrentaba a Iifan, siempre sintió que había algo en Iifan que la atraía, y no pudo evitar querer acercarse a Iifan. Sensación muy extraña, ¿vamos? Bueno. Iifan notó la timidez de la niña y habitualmente quería abrazarla, pero se congeló tan pronto como levantó la mano. Recordó el acuerdo y estaba a punto de retirar su mano, pero había una pequeña mano suave en su palma. Iifan estaba atónito. Estaba confundido por el comportamiento de Ninshi, y su voz estaba llena de perplejidad. Xiaoshi, ¿no quisiste decir, decir qué? Ninshi Xiaoshi se sonrojó, parpadeó hacia Iifan y dijo en voz baja. Se acordó que no puedes tomar la iniciativa de liderarme, pero no dije que no puedes tomar la iniciativa de liderarte. ¿Hay algún problema? Después de decir esto, estaba un poco avergonzada, su límite inferior realmente se está volviendo cada vez más bajo, y hoy, casi el resultado final está a punto de desaparecer. Antes, tomó la iniciativa de tomar las manos de los niños, y mucho menos atreverse a hacerlo, ni siquiera podía pensar en eso. No, no hay problema. Iifan estaba encantado. Esta fue la primera vez que Ninshi tomó la iniciativa de dirigirlo después del renacimiento. El significado de este movimiento es demasiado, llegó a Zahowa Road. Los delgados labios de Iifan se movieron ligeramente y preguntó tentativamente. Xiaoshi, ¿esperarás un rato en mi casa? ¿Debo beber limonada? Bajo la luz dorada del sol, la cara de la niña se veía cristalina, al igual que la persona en la pintura. Eso es. Hay una sonrisa soleada en el rostro angular de Iifan, y el afecto inadvertido en sus ojos hace que las personas caigan en ella si no tienen cuidado. Ninshi echó un vistazo, luego movió la cabeza a un lado, pateó el aire con sus pequeños pies y susurró en voz baja. ¿Qué quieres decir? Antes de que terminara de hablar, Iifan me interrumpió, Xiaoxi, en realidad te pedí que fueras a mi casa, solo quiero quedarte contigo por un tiempo. Cuando me quede contigo, mi corazón estará tranquilo, ese tipo de sentimiento. Muy bien. El cuerpo de Ninshi estaba estancado y el corazón de Iifan estaba lleno de dulzura. Sin embargo, su rostro estaba un poco rojo, no podía ver nada, sus ojos estaban llenos de sonrisas. A 10 metros de la entrada sur del callejón. Zwangli se sentó en el asiento principal del conductor, mirando las dos arpas, encendió el auto muy ingeniosamente y condujo directamente a la puerta de la comunidad del Jardín Baiyu, no muy lejos. Al ver a la joven hundirse cada vez más profundamente, no se molestó en preocuparse por eso. Iifan es de hecho un niño excelente, y ahora solo espera que los dos puedan llegar hasta el final. El primer amor es muy hermoso, pero son muy pocos los que llegan al final. Al notar el movimiento del automóvil, Iifan dio un paso más cerca de Ninshi. Los dos estaban hombro con hombro, medio en broma diciendo. El tío Zwang es cada vez más capaz de hacer cosas, y ahora sabe que ha tomado la iniciativa de mover su asiento. Punto punto punto. Ninshi no dijo nada, y el ritmo de sus pasos se aceleró un poco. La niña es tímida y es el paisaje más hermoso del mundo. Iifan no quería perdérselo, así que dio un paso adelante para mantenerse al día. Chirrido, Ninshi quería entrar directamente, pero después de ver el brillante piso del espejo, sus pies cayeron lentamente. Miró el gabinete de zapatos a un lado y vio un par de zapatillas rosas. Inmediatamente se dio cuenta de que era Iifan. Las zapatillas especialmente preparadas para ella le hacían las mejillas ligeramente calientes. En las visitas anteriores, no prestó atención al gabinete de zapatos en absoluto. Tal vez estos zapatos han estado en el gabinete de zapatos durante mucho tiempo. Consciente de este problema, la bonita cara de Ninshi parecía angustiada. ¡Qué grosero! Al ver a Ninshi aturdido en la puerta, Iifan, que estaba parado detrás, sonrió y preguntó. ¿Qué pasa? La boca de Ninshi era terca y señaló las zapatillas rosadas en el gabinete de zapatos, Iifan, ¿has comprado estos zapatos durante mucho tiempo? Lo siento mucho, no le presté mucha atención las pocas veces anteriores, zapato. Al escuchar esto, Iifan miró el gabinete de zapatos. Cuando vio las zapatillas rosadas en el armario de zapatos, se sorprendió visiblemente y un gran signo de interrogación apareció en su rostro. ¿Cuál es la situación? En su impresión, no hay zapatillas de dama en casa, y nunca las ha comprado. Aunque Ninshi viene a menudo aquí, no planea preparar zapatillas porque no quiere que Ninshi se sienta restringido. Déjalo ir, sé casual. Bien. Antes de la escuela por la mañana, estas zapatillas rosas no estaban en el gabinete de zapatos, algo está mal. Alguien debe haber estado aquí. De repente, la cabeza de Iifan explotó. Al hablar por teléfono con su madre la última vez, su madre parecía decir que vendría a la ciudad imperial a principios del próximo mes, pero hoy es 30 de abril, es muy probable que su madre esté aquí. Al darse cuenta de este problema, no pudo evitar sentir dolor de cabeza. Si este es el caso, significa que la suegra y la nuera tienen que reunirse con anticipación, pero aún no está listo. Ejem, mientras Iifan estaba atónita por un momento, Ninshi se cambió las zapatillas y entró, volvió la cabeza y parpadeó hacia Iifan, que estaba parado aturdido en la puerta, preguntándose. ¿Por qué sigues parado afuera? Entra. Iifan asintió, pero cuando estaba a punto de cambiarse los zapatos, de repente vio a una mujer apoyada contra el marco de la puerta de la habitación, y su expresión instantáneamente se volvió extremadamente emocionante. Ninshi agitó una pequeña mano, confundido y dijo. Iifan, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo mientras estás parado afuera? Punto punto punto. Los labios de Iifan se movieron ligeramente y dijeron. Mamá. Soplo, al escuchar esto mamá, los ojos de Ninshi se curvaron y se rió entre dientes con la boca. Iifan, ¿qué estás haciendo? ¿No tuviste alucinaciones cuando no dormiste anoche? Después de eso, llegó a la puerta con una dulce sonrisa en su rostro, ¿no está tu casa en Linari? La tía no vendrá repentinamente a la ciudad imperial. Además, la tía definitivamente te saludará antes de venir a la ciudad imperial. Por cierto, para recordarte, cuando se acerque el examen de ingreso a la universidad, la tía debería venir a la capital imperial para acompañarte. Entonces tienes que decirme que soy una chica que viene a tu casa y parece sin reservas, y hay cosas sobre mí. No debes decirle a la tía, tú, niña, ¿por qué no puedes decírselo a la tía? Yishian, que estaba apoyada en el marco de la puerta, tenía una sonrisa feliz en su rostro cuando escuchó esto. Aunque no había visto la apariencia de la niña, podía ver la excelencia y lo extraordinario de la niña por su voz y espalda. Este temperamento, Tsk-tsk. La diliqué. En esta incursión, sólo quería ver cómo le iba a su hijo en la capital imperial, pero nunca esperó que hubiera un descubrimiento tan importante. Súper sorpresa. ¿Qué? Ninshi se quedó estupefacta, sacudió levemente la cabeza y se dijo a sí misma. ¿No tengo un buen descanso? Pero ayer obviamente me acosté temprano, entonces, ¿por qué tuve alucinaciones auditivas? No debería. Punto punto punto. Los párpados de Yifan palpitaron frenéticamente, levantando la mano para apoyar su frente. Esta chica tonta, uc. Este es el final del asunto y sólo se puede enfrentar. Suspiró impotente, apoyó los hombros de Ninshi y la giró en círculo. Shiaoxi, no tienes alucinaciones auditivas. Shiaoxi, no tienes alucinaciones auditivas. Ninshi quería acariciar la mano grande en su hombro, pero tan pronto como levantó la mano derecha, vio a una persona parada frente a la habitación. Yifan, esto es, mi madre. Punto punto punto. Al escuchar esta respuesta, Ninshi casi se desmaya. Se quedó quieta apresuradamente, llorar no es llorar, reír no es reír. Inclinándose para inclinarse ante Yishian, ah, tía, hola, soy la compañera de clase de Yifan, mi nombre es Ninshi, me alegro de conocerte. La tía también está muy feliz de verte. Cuando Yishian vio claramente la cara de Ninshi, sus ojos casi salieron. En este momento, ella sólo quería explotar. Maldita sea. Buen aliento, gran aliento. Sin decirle una palabra, mi hijo la encontró una nuera tan hermosa y encantadora. Fue tan prometedor. Yishian le dio a su hijo una mirada de insatisfacción, Xiaofan, ¿qué estás haciendo parado allí? No te apresures, lleva a Ninshi y siéntate. Bueno. Yifan asintió en silencio y notó los ojos brillantes de su madre. No pudo evitar sentir dolor de cabeza. Sólo esperaba que su madre fuera normal y no asustara a Ninshi. Ninshi siguió agitando su pequeña mano y sonrió disculpándose. Un, tía, no sé si estás en la capital imperial, sé que debes tener mucho que decirle a Yifan, así que no te molestaré. Después de hablar, se dio la vuelta y quiso escapar, pero antes de comenzar a actuar, su muñeca fue atrapada. Yifan, ¿qué estás haciendo? Déjalo ir rápidamente. Yo no. Alrededor. Ninshi levantó la vista, no. Yifan se metió las manos en los bolsillos del pantalón y era obvio quien la jaló. Eso es todo. Sus dientes plateados mordieron sus delicados labios rojos y lentamente giraron la cabeza, su expresión llena de moderación. Ah, tía, tú, Yifan sonrió, con una actitud extremadamente entusiasta, ¿por qué nos molestaría? Ven y habla con la tía. Independientemente de si Ninshi estaba dispuesta o no, la llevó directamente al sofá. Ninshi se volvió para mirar a Yifan pidiendo ayuda, pero Yifan se encogió de hombros impotente, indicando que no podía hacer nada. Como hijo, Yifan conoce muy bien el carácter de su madre. En este momento, nadie puede persuadirla. Yifan cerró la puerta en silencio, arrojó su mochila sobre el armario de zapatos y rápidamente caminó para sentarse frente a ellos dos. Yishian sostuvo las manos de Ninshi con ambas manos y miró a la niña frente a ella. ¿Qué diablos? ¿Dónde secuestró el hijo a la niña? Es demasiado genial. Ninshi, ¿verdad? Sí, tía, llámame, Xiaoxi está bien. Ninshi bajó la cabeza y se volvió. Es hermoso. Yishian exclamó, y luego comenzó a verificar el registro del hogar, Xiaoxi, ¿cuántos años tiene este año? 17. Ese es el mismo año que Xiaofan, es realmente el destino. Yifan, que estaba sentado en el lado opuesto, gritó en su corazón sin ver, ¿dónde va a estar esto? ¿Qué tipo de destino es el mismo año? Hay casi 20 millones de personas el mismo año que él. Ninshi sonrió cortésmente, sin saber cómo responder a la conversación. Yishian continuó preguntando, ¿quiénes hay en la familia? ¿Cuáles son tus aficiones habituales? Y... Detener. Yifan no pudo escuchar más y protestó en voz alta. Mamá, Xiaoxi tiene mala cara, no la asustes, además, esta es sólo la primera vez que te conoces, entonces, ¿por qué haces tantas preguntas? Después de que terminó de hablar, puso su mano izquierda sobre la mesa de café, y su mano derecha se paró por la fuerza a los dos tomados de la mano. Tiró de Ninshi alrededor de la mesa de café por un semicírculo, la dejó sentarse a su lado y susurró. No tengas miedo. Mi madre es bastante agradable, pero un poco demasiado entusiasta. Yishian estaba un poco molesto. La nuera que la atrapó fue arrebatada antes de que sintiera calor, lo que la hizo mirar a su hijo muy insatisfecha, No te equivoques, chico, ve a cocinar, hablaré con Xiaoxi. Tía, no, comer aquí. Yishian interrumpió. Xiaofan dijo hace dos días, tienes fines de semana esta semana y no tienes que ir a la escuela mañana. ¿Qué vas a hacer a toda prisa? Yo. Ninshi quería llorar sin lágrimas. Lo sabía antes, no necesariamente al principio. Ella no debería haber venido. Yishian se levantó y se sentó junto a Ninshi, volvió a tomar su mano y dijo con una sonrisa en su rostro. Xiaoxi, no te contengas frente a la tía, la tía es muy abierta, tú y Xiaofan, solo somos compañeros de clase, además de buenos amigos. Al ver que la situación no era la correcta, Ninshi explicó rápidamente, pero cuando habló de buenos amigos, se sintió un poco culpable. La tía entiende. Yishian, como alguien que se acercó, sabía que la niña estaba avergonzada, y estrechó ligeramente la pequeña mano de Ninshi y dijo. Xiaoxi, es posible que no lo sepas muy bien. Aunque el rendimiento académico de Xiaofan no es muy bueno, sigue siendo bastante bueno. Si tienes una personalidad tranquila y sabes cómo sentir lástima por los demás, puedes desarrollarla lentamente. Tía, ¿qué, qué dijiste? Ninshi se sorprendió por la primera mitad de la oración, lo que hizo que no prestara atención a la segunda mitad de la oración de Yishian. Giró la cabeza para mirar a Yifan incomprensiblemente y explicó suavemente. El rendimiento académico de Yifan es muy bueno. Él. Yishian Xi huarqueó las cejas y dijo. Lo vi crecer desde que era un niño. Todavía no sé si sus calificaciones son excelentes. Este niño nunca ha tenido talento en sus estudios, y sus calificaciones son malas. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Podrido? Ninshi estaba completamente confundido. Las calificaciones de Yifan son tan pervertidas que lo ha presenciado una y otra vez en el último mes más o menos. El gran dios entre los grandes dioses. No importa cómo lo mires, no tiene nada que ver con podrido. Yifan oscureció su rostro y recordó en voz baja. Mamá, ¿sigo siendo tu hijo? No lo envié para facturas telefónicas, ¿verdad? Frente a Xi y a Oxy, ¿me calumniarías así? Difamarte. Yishian se burló, desde la infancia, ¿dijiste que obtuviste un certificado de mérito en casa? Tómalo. Yifan dijo. Cuando estaba en el jardín de infantes, obtuve un certificado. En aquel entonces, tenías este certificado, pero lo mostraste frente a tus vecinos. Lo has olvidado. Al escuchar esto, Yishian no pudo evitar pensar en algunos eventos pasados desagradables, su rostro se oscureció, apretó los dientes y dijo. ¿Por qué te da tanta vergüenza decirlo? Todos en tu jardín de infantes tienen un certificado, pero obtuviste el último de la clase. En ese momento, la madre de Shen Li se rió de eso durante casi un año, y todavía estaba hablando de eso hasta el día en que se mudó. No te sientes avergonzado, me siento avergonzado. No me culpes. Yifan extendió las manos y dijo extremadamente inocentemente. Tienes que ir a la madre de Shen Li para presumir. Esa pequeña niña mocosa es la primera de la clase. ¿Quién te dijo que mantuvieras los ojos abiertos cuando busques a alguien para presumir? Punto punto punto. Yishian resoplo insatisfecho, Xiaoshi está aquí hoy, así que no me molesto en preocuparme por ti. Los ojos de Ninshi parpadearon y su voz suave sonó. Tía, Yifan puede no tener buenas calificaciones cuando era niño, pero eso no significa que sus calificaciones no sean buenas ahora. No quieres tratarme con admiración durante tres días. Imposible. Yifan es actualmente el número uno en el tercer grado de la escuela secundaria Zenua. La semana pasada, la escuela y la escuela secundaria Yukin realizaron un examen conjunto. Yifan obtuvo el primer lugar. ¿No es esto, no es bueno? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yishian miró a su hijo con sospecha. Solo podía sentir sinceridad en los ojos puros de Ninshi. Podría ser, es cierta esta niña. Pero piénsalo, es demasiado malvado. Como madre, sabe lo pobre que es el rendimiento académico de su hijo. Antes de venir a la capital imperial, mi hijo todavía estaba al final de la grúa de la clase en la escuela secundaria Linai. Tardó más de un mes en llegar a la capital imperial. Incluso si progresaba, era imposible obtener el primer lugar en el talentoso Zenua. Esto no es científico. Mamá, Shiaoxi es todo cierto. Yifan se temía que su madre le contara todo sobre sus cosas viejas, y sería difícil explicarlo en ese momento. Después de todo, ya no es una mejora, y no es una exageración decir que se ha cambiado a sí mismo. Sus pensamientos cambiaron rápidamente, y el estudiante ansioso dijo sabiamente. Las calificaciones de tu hijo ya eran muy buenas, pero cuando estaba en Linai, no quería ser demasiado ostentoso. Como saben, no me gusta estar en el centro de atención, así que cuando tomé el examen, deliberadamente tomó la prueba muy mal. En su desesperación, solo puede elegir decirle una mentira piadosa. Al escuchar esto, la expresión de Yishian era un poco extraña. A su hijo no le gusta ser agresivo, ella también lo sabe, pero deliberadamente no le va bien en los exámenes todavía la confunde un poco. ¿Por qué haces esto? Porque quiero transferirme. Cuando Yefan mintió, ya había pensado en lo que sucedería a continuación y ya había preparado sus palabras. Este es el poder de la inteligencia de nivel 3. No le dio a su madre la oportunidad de hacer preguntas y continuó explicando. Si mis calificaciones son excelentes, el director y el maestro definitivamente no aprobarán mi solicitud de transferencia. Estas observaciones están justificadas y bien fundadas, y no se pueden escuchar defectos en absoluto. Yishian se quedó atónita durante unos segundos, luego miró a Ningxie junto a su hijo nuevamente, como si quisiera entender algo. Está bien, estos no son importantes, Xiaofan, ve a comprar algo de comida, y hoy dejaré a Xiaofan en casa para comer. Yishian pudo ver todos los cambios sutiles en la expresión de su madre, y no explicó nada. ¿Malinterpretar? Entonces malinterpretarlo. Esto es correcto, no necesita explicar nada. Tía, yo, debería irme a casa. Ningxie se mordió el labio y se armó de valor para decir. Todavía tengo mucha tarea que hacer esta noche, y tengo que jugar a la jedrez a las 9 en punto. No iré a la escuela mañana, o de lo contrario, invitaré a mi tía a cenar mañana, pero realmente no se puede hacer hoy, mientras hablaba, estaba prestando atención a sus palabras, por temor a que las usara incorrectamente. Es lógico pensar que está bien ver a los padres de un amigo, pero no sé por qué. Cuando se enfrentó a Yishian, estaba muy nerviosa, por temor a ser rosera y dejar una mala impresión en Yishian. Bueno. Yishian no insistió más, pudo ver que la niña frente a ella estaba un poco nerviosa y no pudo evitar reírse. Está tan decidido. Al mediodía de mañana, saldremos a comer juntos. Sin embargo, la tía no puede dejar que me invites, la tía te invita. Esto, está bien. Ningxie vaciló, asintió levemente, recogió la mochila junto a ella e inclinó su cuerpo para saludar. Tía, entonces iré primero, nos vemos mañana. Está bien, ten cuidado en el camino. Para Ningxie, a Yishian le gustó cada vez más y le guinó un ojo a su hijo. Yifan entiende las intenciones de su madre, pero incluso si no se lo recuerda ahora, planea enviar a Ningxie. Extendió la mano y tomó la mochila en la mano de la niña, y dijo cálidamente. Te enviaré. Alrededor. Ningxie bajó la cabeza y respondió en voz baja. Cuando los dos llegaron a la puerta de la comunidad, Ningxie no se fue directamente. En cambio, permaneció en silencio bajo el sauce. Después de medio minuto completo, dijo suavemente. Yifan, ¿no me vas a dar una explicación? ¿Explicar qué? Yifan, que estaba de pie junto a Ningxie, escuchó esto y su rostro estaba lleno de inocencia. De hecho, había esperado que Ningxie hiciera esta pregunta, pero realmente no podía culparlo por este asunto. No sabía que su madre tendría un ataque repentino. Solo se puede decir que todo esto es un arreglo del destino. Las comisuras de los labios de Ningxie se crisparon ligeramente, y había un toque de resentimiento en sus ojos, todavía fingiendo ser estúpido. Está bien si no me cuentas que la tía vendrá a la capital imperial. ¿Por qué me invitas a tu casa? No estoy preparado en absoluto, ¿sabes que esto me avergonzará? Lo siento. Yifan mostró un poco de amargura en las esquinas de sus ojos, levantó la mano derecha y dijo seriamente. Xiaoshi, definitivamente no quise hacer esto. Mi madre originalmente dijo que no vendría hasta principios del próximo mes. Creo que hoy es solo el final del mes, más mañana. No voy a ir a la escuela, así que pensé en invitarte a venir a mi casa por un tiempo. ¿Quién sabe que ha venido a la capital imperial sin saberlo? Si lo supiera, definitivamente no te invitaría. Eres de piel delgada, así que no planeé dejarte conocer a mi madre en poco tiempo. Quería esperarnos. Determina la relación, en este punto, la voz se detuvo abruptamente. Yifan respirando, y una mano de Jade Blanco había aparecido en su cintura en algún momento, y el dolor lo golpeó, haciéndolo temer seguir hablando. La bonita cara de Ninshi rápidamente cambió de blanco a carmesí, y bajó la cabeza para evitar la vista de Yifan, sus ojos nerviosos, pero más tímidos. No digas tonterías, lo que determina la relación, ya. Xiaoshi. ¿Alrededor? ¿Puedo tocarte la cabeza? No, no. La temperatura en el rostro de Ninshi continuó aumentando, y ella rechazó a Yifan sin dudarlo. Al escuchar eso, Yifan parece perdido, no mire sus dos vidas combinadas durante más de 40 años, pero después de todo, esta es la primera vez que persigue a una chica, y a veces se pone nervioso, pero este tipo de nerviosismo hace que su corazón sea hermoso. Tal vez este sea el encanto del amor. Al ver que Yifan no hablaba, Ninshi levantó los ojos ligeramente, y después de notar el cambio en su expresión, mostró un toque de vergüenza. Después de dudar durante dos segundos, giró su cuerpo y se paró justo frente a Yifan. Era tan alta como el hombro de Yifan, por lo que solo podía inclinar la cabeza hacia arriba, sus mejillas sonrojadas. ¿Tú, estás enojado? No. Yifan negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. ¿Está un poco perdido, no enojado? ¿Extraviado? Ninshi apretó los dientes plateados y dijo débilmente. Tú, si quieres tocarlo, tócalo. Después de hablar, giró la cabeza a un lado y la vergüenza en sus ojos se convirtió en una corriente, como si estuviera a punto de brotar en el siguiente segundo. Los ojos de Yifan se abrieron y su rostro estaba lleno de sorpresa. Sin embargo, no se congeló por mucho tiempo, sino que volvió a la normalidad en un instante, y el color de los mimos en sus ojos se hizo más intenso. La brisa fresca del verano barrió las ramas de los sauces, haciendo un crujido, y con la gente encantadora frente a ellos, todo era tan hermoso. Yifan acarició suavemente el cabello de la niña, miró la delicada nariz de Kion y la afeitó de manera fantasmal. En el siguiente segundo, se arrepintió. ¿Cómo podría esta mano, estar fuera de control? Los ojos de Ninshi cayeron ligeramente, no solo no se resistió, sino que, ilusión. Debe ser una ilusión. La niña comenzó a engañarse a sí misma nuevamente, este tipo de autoengaño, es cada vez más útil. Pero ella no sabía que antes de darse cuenta, estaba a punto de caer. Por supuesto, incluso si se cae, es una caída dulce. Con las acciones de Yifan, la atmósfera se volvió cálida y dulce. En este momento, incluso la luz del sol poniente se volvió más suave, como si bendijera a la joven pareja. La puesta de sol es especialmente suave y el mundo es romántico. Después de enviar a Ninshi, Yifan regresó a casa por primera vez. Tan pronto como entró en la casa, su madre la tiró al sofá y la sentó. Yishian juntó ambas manos, extorsionando una confesión con severa tortura, a decir verdad, de repente viniste a la capital imperial para ir a la escuela. ¿Fue por esta niña? Mamá, ¿qué niña, no me lo has presentado? Yifan se levantó y caminó hacia el refrigerador, sacó la tetera con limonada, sirvió un vaso para su madre y dijo, Ella es Ninshi, puedes llamar a Xiaoxi, la niña suena demasiado extraña. ¿Eh? Yishian, como si descubriera el nuevo mundo, se sentó junto a su hijo, tomó un sorbo de limonada y el sabor agridulce hizo que sus ojos brillaran. ¿Limonada? ¿Hiciste esto tú mismo? Alrededor. Yifan preguntó con una sonrisa. ¿Cómo sabe? Agradable. Yishian volvió a tomar un gran sorbo y elogió. ¿Cuándo tuviste este oficio? ¿Por qué no lo hiciste para tu madre cuando estabas en casa? Ejem, una vergüenza cruzó por el rostro de Yifan, y dijo vagamente. Un, no me temo que no te guste el sabor del limón. Junto con la presión de estudiar en el tercer año de la escuela secundaria, no voy a casa a menudo, así que no hay posibilidad. Hazlo por ti. Cortar. Yishian resopló, hiciste esto para complacer a Xiaoxi, ¿verdad? No para complacer. Yifan sonrió y dijo con calma. Solo quiero hacerla feliz. Está bien. Yishian dejó el vaso de agua, miró a su hijo con enojo, luego se rió entre dientes y dijo, Xiaofan, no has respondido mi pregunta en este momento. ¿Viniste a la capital imperial para ir a la escuela por Xiaoxi? Sí. Yifan asintió y admitió. No hay nada vergonzoso de admitir esta pregunta. La razón por la que no hablé con mi madre fue porque tenía miedo de que ella no estuviera de acuerdo. Ahora que el arroz crudo ha sido cocinado, ya no tiene que ocultar nada, y con la inteligencia de su madre, me temo que debería tener la respuesta en su corazón en este momento. Yishian le dio unas palmaritas en el muslo vigorosamente, sabía que era así. La primera vez que vi Xiaoxi hoy, adiviné por qué tenías que venir a la capital imperial para ir a la escuela en primer lugar. ¿Eres realmente bueno? Silbido. Yifan se frotó la pierna izquierda y las comisuras de su boca estaban amargas. Mamá, si te acaricias las piernas, ¿te acaricias las piernas, puedes darte palmaritas a ti mismo? No puedo. Yishian se rió, me duele dispararme, no soy estúpido. Punto punto punto. Nadie está hablando de esto. Yifan suspiró suavemente y dijo, mamá, no te impidió deliberadamente. No hay forma de decirte este tipo de cosas directamente. Si supieras que vine a la capital imperial para ir a la escuela por una niña, ¿estarías dispuesto? No lo haré. Yishian negó con la cabeza y se rió suavemente. Dile la verdad a tu madre, ¿conocías a Xiaoxi en internet? No. Yifan sonrió humildemente, con un olor misterioso en su sonrisa, conocer a Xiaoxi es el arreglo del destino. Al ver a su madre romper la cazuela hasta el final, rápidamente rompió el tema, mamá, esto no es importante. En otras palabras, ¿por qué llegaste a la capital imperial de repente? De todos modos, házmelo saber de antemano. Informarte. Yishian se burló, si te lo digo, todavía puedo ver a mi futura nuera hoy. Tos. Yifan simplemente bebió la limonada en su boca y casi no la escupió directamente. Futura nuera. Este nombre ha cambiado, demasiado rápido. Mamá, Xiaoxi y yo somos buenos amigos ahora. No es el tipo de relación que imaginabas. Ahora estamos en el tercer año de la escuela secundaria y todavía estamos en la edad adulta. Solo comenzaré a perseguir a Xiaoxi después de la universidad. ¡Qué buen amigo! Yishian miró fijamente y dijo enojado. Xiaofan, te digo, si no te casas con Xiaoxi en casa, entonces tampoco te vas a casa. Punto punto punto. La boca de Yifan se torció y su corazón estaba extremadamente sin palabras. ¿No es demasiado cruel? Como se esperaba de mi madre. Es inútil mirarme. Sintiendo la mirada insatisfecha de su hijo, Yishian se dijo a sí misma. No te lo tomes en serio. Mamá ha vivido durante tantos años. Esta es la primera vez que veo a una chica tan hermosa. No solo es hermosa, temperamental, habladora y temperamental. No hay elección, es perfecto. Entonces, no importa lo que hagas, tengo que engañar a Xiaoxi para que se vaya a casa. Mamá, ¿no podemos hablar mejor? Yifan quería llorar sin lágrimas. ¿Qué es hacer trampa? Parece que soy como un traficante. Yishian agitó la mano y exhortó con seriedad. De todos modos, tienes que vigilar de cerca a Xiaoxi. Las chicas como Xiaoxi definitivamente volverán locos a los niños cuando lleguen a la universidad. No tienes nada más que apariencia. Las ventajas no deben tomarse a la ligera. La cara de Yifan se oscureció. ¿Qué significa que no hay otras ventajas además de la apariencia? Al principio, estas palabras sonaron como un cumplido para él, pero un producto cuidadoso pareció lastimarlo. Mamá, puedes estar segura. Yifan se palmeó el pecho con un tono firme. Nadie puede robar a Xiaoxi, sin importar quién sea. Al ver la actitud de su hijo, Yishian asintió con satisfacción, eso no está mal, debemos mantener este impulso. Ahora solo quedan 30 días antes del examen de ingreso a la universidad. Después de que termine el examen de ingreso a la universidad, tomarás la iniciativa de atacar. Mamá, como persona que vino, debe decirte una verdad. ¿Cuál es la razón? El primer movimiento es fuerte, y luego el movimiento sufre. Punto punto punto. Esa noche, la madre y el hijo se volvieron hacia la lámpara y hablaron por la noche. Yifan le contó a su madre todas las cosas que sucedieron después de llegar a la capital imperial. Por supuesto, naturalmente no diría esas cosas que no se pueden decir. Por ejemplo, rechazar los lugares recomendados por National National University. Para otro ejemplo, la identidad del padre de Ninshi, especialmente este último, hablar solo molestará a la madre. Por lo tanto, Yifan trajo directamente el tema al examen de ingreso a la universidad y dijo que iba a golpear la lista de genios. La expresión de Yishian era maravillosa cuando escuchó que su hijo estaba a punto de llegar a la lista de genios. En casa, además de ver la televisión, ocasionalmente lee las noticias. Las tres palabras lista de genios no le son desconocidas. Ella es muy clara sobre el significado de la misma. Ella está muy avergonzada por esto, pero es más gratificante. Solo pregunte, ¿hay alguna madre en el mundo que no quiera que sus hijos tengan éxito? Soltar, soltar, sonó la campana de alarma familiar, y cuando su hijo sacó su teléfono móvil para apagar la alarma, Yishian preguntó con curiosidad. ¿Xiao Fan, qué haces con el despertador en este momento? Yifan estiró la cintura y explicó con una sonrisa. Por lo general, leo libros después de la escuela, pero temía estar demasiado fascinado para leer y olvidar la hora, así que puse un despertador a cero. Dormir. ¿Rabajas tan duro ahora? Ciertamente. De repente, Yishian pensó en algo y preguntó tentativamente. Por cierto, ¿cómo está el rendimiento académico de Xiaoxi? Por cierto, ¿cómo está el rendimiento académico de Xiaoxi? Bueno. ¿Qué tan bueno es? Yishian miró a su hijo y dijo sin palabras. Vas a llegar a la lista de genios. Si tienes éxito, ¿no tienes que ir a la Universidad Nacional Tsiduay a la Universidad de Nanjing para ir a la escuela? ¿Qué? Yifan mostró el color inesperado en sus ojos y dijo con una sonrisa. Mamá, no esperaba que conocieras muy bien la lista de genios. Tonterías. Yishian tarareó triunfalmente. ¿Crees que tu madre veo programas de televisión en casa todo el día? También veo las noticias, ¿de acuerdo? Yifan entrecerró los ojos y de repente preguntó. ¿Cuántos episodios de Tidalseas se han actualizado? Simplemente resultó ser el final. Ayer terminé de perseguirlo en el tren de alta velocidad. La voz de Yishian se detuvo abruptamente. Su rostro se sonrojó ligeramente y empujó a su hijo. ¿Lo hiciste deliberadamente? Es broma. Había una corriente cálida en el corazón de Yifan. En su vida anterior, nunca había conversado con su madre tan abiertamente. Hoy finalmente compensó su arrepentimiento. Se siente bien. Voy a hablar contigo sobre negocios. Yishian le dio unas palmaditas a su hijo y dijo. Es bueno llegar a la lista de genios, pero sigo pensando que es mejor para ti y Shiaoxi ir a la misma universidad. Después de todo, a largo plazo, tu evento de por vida es más importante. Si una chica como Shiaoxi lo extraña, será difícil conocer a una segunda. Mamá, ¿qué quieres decir con esto? La boca de Yifan se torció, ¿quieres que renuncie a la lista de genios? Los padres de otras familias alientan a sus hijos a trabajar duro, pero es una buena idea persuadir a sus hijos para que renuncien a sus esfuerzos. ¿Este, es tu verdadera madre? HMM, es cierto. Yishian asintió naturalmente, no había anormalidad en su expresión y preguntó. ¿Podría ser que quieras tener una relación a larga distancia con Shiaoxi? Te digo, la posibilidad de romper en una relación a larga distancia es tan alta como, de tener. Antes de que su madre pudiera terminar de hablar, Yifan se detuvo apresuradamente y explicó estupefacto. Mamá, aún no he confirmado la relación con Shiaoxi, eres demasiado irrazonable y preocupada. ¿Qué es una preocupación irrazonable? Los ojos de Yishian se abrieron, realmente no puedo hablar, tu madre, estoy pidiendo un día lluvioso. Justo ahora esa chica Shiaoxi te miró muy mal. Obviamente fue interesante para ti. De lo contrario, ¿una chica de otra persona estaría sola contigo? En estas condiciones, si aún no puedes alcanzar a Shiaoxi, entonces eres una lástima. Punto punto punto. Frente a esas palabras de su madre, Yifan realmente no sabía cómo responder. ¿Está cocinando? No puedo. Obviamente ya es muy desvergonzado, mientras tengas la habilidad, ir a cualquier universidad es lo mismo, es solo un título. Yishian continuó. Vine a la ciudad imperial esta vez. Es tan correcto. Shiaoxi es una nuera. Tengo que tomar una decisión. Debes tomar rápidamente a Shiaoxi, para que no tenga más sueños. Cuando se convierta en adulta, debe cocinar el arroz crudo. Arroz maduro. Al escuchar las palabras de su madre sobre tigres y lobos, Yifan tenía una cara de piel gruesa y era un poco insoportable. Él sonrió amargamente. Mamá, Shiaoxi y yo todavía somos jóvenes, y la relación debe cultivarse lentamente. Quiero no solo a su gente, sino también a su corazón. Uh. Yishian se estremeció y vomitó. ¿Ni siquiera dejes ir a tu madre? Normal. Con eso, señaló la piel de gallina en su brazo. Punto punto punto. Yifan se frotó las sienes para aliviar el dolor de cabeza. Después de ver a Ningxie, mi madre pareció encender repentinamente cierto interruptor. Estas palabras dichas esta noche subirtieron por completo la imagen anterior. ¿Quién dijo que si llegas a la lista de genios, debes tener una relación a larga distancia? Yifan volvió la mirada por la ventana, mirando las inconmensurables estrellas que colgaban en el cielo nocturno, y se dijo a sí mismo. Puedo llevar a Shiaoxi a la lista de genios juntos. Al escuchar esto, Yishian no pudo evitar extender la mano y tocar la frente de su hijo, no hay fiebre aquí, entonces, ¿por qué dices tonterías? No es una tontería. Yifan se retractó de su mente y dijo con una cara seria. Lo digo en serio. Las calificaciones de Shiaoxi ya son muy buenas. Durante este tiempo, he estado haciendo tutoría para sus debilidades. Sus calificaciones han progresado significativamente, lo que ha impactado al genio. La lista no es una charla vacía. Entonces, ¿increíble? Un. Al día siguiente. Son las siete y media de la mañana. Yishian se frotó los ojos rojos y salió de la habitación. Un aroma llegó a su rostro y sonó su vientre. Mientras ponía los ojos en blanco, había albóndigas calientes humeantes en la mesa de café y dos tazones de albóndigas al vapor. Huevo en conserva al vapor y gachas de carne madra, un vegetal verde. Mamá, ve a lavarte la cara, puedes comer. Yishian salió de la cocina con los huevos fritos y vio a su madre aturdida junto a la puerta del dormitorio, sonriendo y diciendo. No lo dudes, esto fue hecho por tu propio hijo. Al mirar los huevos dorados a ambos lados del plato, Yishian se sorprendió. ¿Cuándo cocinarás? Después de venir a la capital imperial. Yishian dio una respuesta ambigua. Estrictamente hablando, fue la última vida, pero esto obviamente no debe decirse, de lo contrario la madre definitivamente será tratada como una neuropatía. Yishian miró a su hijo que estaba ordenando la ropa de cama en el sofá, sintiéndose muy complácida. Desayunamos. Yishian entró solo en el dormitorio. ¿Qué es? Por supuesto que es suyo. Hoy, si quiere invitar a su futura nuera a cenar, debe estar preparada para darle en Inshii la impresión de una buena suegra. La ropa cambió de un conjunto a otro, pero Yishian, naturalmente, se convirtió en juez, de ninguna manera, ¿quién dejaría que esto fuera la... Agradable. Agradable. Bueno. Xiaofan, ¿eres tan superficial? Al final, Yishian no pudo evitarlo más y protestó. Cada vez que usas estas dos palabras, ¿no puedes cambiar el vocabulario? Yishian se quedó atónito durante dos segundos, luego asintió seriamente. Tan encantador. Punto punto punto. Lo mismo sucedió en la casa de Ning. La puerta del dormitorio se abrió. Ningxii salió, con un vestido blanco que la destacó como un loto de nieve en las montañas Tiansan, santa e inmortal, cambiando del estilo suelto del pasado, el vestido delineará exquisitamente la pequeña figura. Hay agilidad en sus ojos, así como la reservada y timidez de una niña. La seda azul hasta la cintura está atada en dos trenzas pequeñas, y se deja un poco de cabello en las mejillas a ambos lados, que se ve más juvenil y encantador. En la cara sin polvo, rara vez se aplica una fina capa de base para explicar lo que se llama músculo de hielo y hueso de jade, como un elfo en la nieve blanca, animado y encantador, pero también etéreo y hermoso. Solo una mirada hará que la gente sea inolvidable durante mucho tiempo. Cuando bajó las escaleras, Ningxii tenía una dulce sonrisa en las mejillas, levantó ligeramente el pie izquierdo y se dio la vuelta en círculo, su falda se balanceaba, mamá, ¿cómo está este atuendo? Agradable. Langxii puso sus manos alrededor de su pecho, y la curiosidad en su corazón estaba a punto de explotar. Temprano esta mañana, su hija la levantó de la cama, y luego su hija comenzó a cambiarse de ropa, lo que hizo que no desayunara incluso ahora, y su vientre comenzó a grullir. Estos no son nada, lo más importante es, la hija se maquilla. Desde la infancia, en memoria de Langxii, su hija nunca se ha maquillado, ni siquiera una vez. ¿Qué es hoy? ¿Ha salido el sol hacia el oeste? Hay una situación. Absolutamente, hay una situación. Xiaoxi, dile a mamá, ¿a quién vas a ver hoy? Al final, Langxii preguntó en voz alta. ¿Mamá te crió tanto, o es la primera vez que te veo vestirte tan en serio? ¿Vas a tener una cita con Yefan? En su opinión, la única persona que puede hacer que su hija trate tan en serio es el hijo de Yefan. ¿Qué fecha? Un sonrojo apareció en la cara hermosa y bonita de Ningxii, y ella explicó suavemente. Mamá, no digas tonterías, Yefan y yo somos buenos amigos ahora, aún no hemos, antes de que su hija terminara de hablar, Langxii interrumpió. Lo has dicho tú mismo, ahora eres solo un buen amigo. Obviamente, debería haber más que esta relación en el futuro, ¿verdad? Punto punto punto. Ningxii pisoteó, sonrojándose y mirando a su madre felizmente, mamá, si continúas haciendo esto, te ignoraré. Langxii sonrió, se levantó y caminó al lado de su hija, olió un aroma y dijo sorprendido. ¿Todavía llevas perfume? Alrededor. Ningxii volvió la cabeza avergonzada, sus ojos esquivando. Tsk tut. Langxii tomó la manita de su hija y bromeó con una sonrisa. Xiaoxi, eres demasiado normal hoy. Dile a mamá, ¿vas a salir a jugar con Yefan? No. Después de dudar por un momento, Ningxii dijo suavemente. Después de la escuela ayer, di, madre Yefan, e insistió en mantenerme para cenar, yo, madre Yefan. Mamá, ¿puedes dejarme terminar de hablar? No hace falta decirlo. Langxii agitó la mano, se volvió y subió las escaleras, Xiaoxi, tu ropa es muy adecuada para conocer a tus padres. Ven a la habitación de mi madre y elige uno para mí. ¿Alrededor? Ningxii miró la espalda de su madre sin comprender. Después de unos segundos, su cabeza explotó. Eso no está bien. Sabía lo que su madre iba a hacer. Este, no es así. Las cosas están empeorando cada vez más. ¿Por qué de repente, ah, ella debe evitar que esto suceda? Ni siquiera ha determinado su relación con Yefan. ¿Por qué se reúnen los padres de ambas partes? No. Ningxii levantó la esquina de la falda, salió rápidamente de la villa, llegó a la puerta principal del patio en el patio y llamó a la puerta. ¿Señorita? La sorpresa brilló en los ojos de Zhuangli, miró de arriba abajo a Ningxii, y preguntó con una sonrisa. Soy tan hermosa hoy. ¿Vas a ver a Yefan? Punto punto punto. Ningxii se quedó sin palabras. No es solo vestirse, ¿por qué tienes que ver con Yefan? Aunque de hecho existe tal rastro, pero, ¿no podría vestirse sin ver a Yefan? Sin embargo, ella conocía las prioridades y no se enregó demasiado. Tío Zhuang, ¿tienes la información de contacto de Yefan? Sí, lo he hecho. Entonces, ¿puedo pedir prestado tu teléfono? Claro. Zhuangli estaba atónito, e inmediatamente sacó su teléfono móvil y se lo entregó a Ningxii, señorita, puede sostenerlo y usarlo. Mi esposo me acaba de dar este teléfono móvil hace unos días. Todavía no lo he usado mucho. Esto, no es así. Ningxii abrió la boca ligeramente, y sus ojos obviamente se movían. Si tiene un teléfono móvil, entonces puede conocer a Yefan mañana, ¿en qué estás pensando? Babaabara. Ningxii, tienes que ser un poco próspero, no puedes ser como una ninfómana, tienes que ser reservado y sensato. Zhuangli estaba aturdido, mirando a la hermosa y encantadora Ningxii con una expresión complicada. Si la hermana menor todavía está allí, probablemente sea del mismo tamaño que la joven. Pensando en esto, un rastro de tristeza emerge en su corazón. Señorita, no tiene nada de malo. El trance en los ojos de Zhuangli pasó y luego se reanudó como de costumbre. Él sonrió y dijo, por supuesto, no puedes dejar que tu esposo y tu esposa lo sepan, de lo contrario, me temo que moriré. Soplo, las comisuras de los ojos de Ningxii se curvaron, y había vórtices de pera en sus mejillas, gracias, tío. Adelante. Al final, Zhuangli no pudo evitar recordarle. Señorita, no deje que Yefan se aproveche de él. Si se atreve a intimidarte, dile a tu tío, te ayudaré a vencerlo. Tío, ten la seguridad. Con un leve sonrojo en el rostro de Ningxii, sonrió y dijo, Yefan no me intimidará. Después de hablar, se volvió y se fue. Sus pasos están llenos de alegría. Zhuangli miró la parte posterior de la partida de Ningxii, como si su hermano viera a su hermana. De hecho, siempre consideró a Ningxii como su hermana en su corazón, aunque Ningxii siempre lo llamó tío, y muchos más. ¿Por qué Ningxii lo llamó tío en lugar de hermano mayor? Zhuangli no pensó durante mucho tiempo y finalmente encontró la respuesta en lo profundo de su memoria. Señor, llamémoslo así, ¿hay algún problema? No hay problema. De vuelta en el dormitorio, Ningxii se recostó contra la puerta de madera y encontró el número de teléfono de Yefan de la libreta de direcciones, pero el nombre registrado era un poco divertido. Yefan debe una paliza, soplo. Ningxii se cubrió la boca y se rió y murmuró, parece que el tío Zhuang tiene un profundo resentimiento hacia Yefan. La sonrisa se desvaneció, marcó el teléfono y la voz de Yefan pronto vino del teléfono. Tío Zhuang, ¿qué me pasa? Yefan, soy yo. ¿Alrededor? Yefan preguntó sorprendido. ¿Xiaoshi? ¿Qué pasa? Ningxii se mordió el labio y susurró. ¿Por qué no hablas con la tía, no comerás al mediodía hoy? ¿Por qué? Mi madre, debería querer ir conmigo, pero esto se volverá muy extraño. Al escuchar esto, Yefan le dio un pulgar hacia arriba a su madre que estaba esperando que evaluara, se levantó y caminó hacia la ventana francesa, y susurró. Es bueno que la tía se reúna. ¿Qué es raro? Yo. La suave voz de Ningxii estaba llena de timidez, ¿no crees que es un poco como, un poco como, los padres se encuentran? La comisura de la boca de Yefan se curvó, mirando el sol saliendo cada vez más alto fuera de la ventana, y dijo. No lo pienses, solo come juntos, lo que los padres conocen, Shiaoxi, tu mente debería ser más pura. Punto punto punto. La exhalación inaudible de la niña sonó en el teléfono, y pasaron varios segundos antes de que el sonido reapareciera. No eres puro, lo creas o no, te muerdo. Yefan negó suavemente con la cabeza, las amenazas de esta chica seguían siendo tan solteras, solteras y demasiado lindas. Volvió la cabeza y miró hacia la puerta del dormitorio, y lentamente dijo. Shiaoxi, mi madre ha elegido ropa para la comida de hoy durante más de una hora. Ella toma esta comida muy en serio. Si de repente dices que no comas, ella estará muy decepcionada. Esto. Ningxii se desanimó, entonces comamos, recuerda informar a la tía sobre esta situación, para que pueda estar mentalmente preparada. Está bien, eso es todo, nos vemos más tarde. Alrededor. El teléfono cuelga. Yefan se rió de repente. ¿La suegra también viene a unirse a la diversión? No es exagerado decir que esta es la reunión de padres disfrazada. Después de leer, llegó a la puerta del dormitorio, levantó la mano y llamó a la puerta. Mamá, no te cambies de ropa, el cuerpo ahora te queda bien, sal primero, quiero cambiarme de ropa. La puerta se abrió antes de que terminaran las palabras. Yishian tomó el pequeño espejo, se puso lápiz labial con cuidado y miró a su hijo suavemente. ¿No es buena tu ropa? No es lo suficientemente formal. Yefan negó con la cabeza y explicó. La madre de Xiaoxi también irá hoy. No puedes vestirte demasiado informalmente. Gerieta, el pequeño espejo en la mano de Yishian se resbaló y cayó en pedazos en el suelo, y sonó una exclamación. ¿Qué? ¿Es irritante, inesperado o sorpresa? Tonkian Commercial Building, el edificio más alto de la capital imperial. El impresionante arte de diseño, junto con el apoyo de la tecnología actual, se ha convertido en el paisaje más llamativo de la capital imperial, y también es uno de los lugares indispensables en la lista de turistas extranjeros para tomar fotos y registrarse. La parte superior del edificio, que es el piso 99. En una oficina que abarca cientos de metros cuadrados, Ninsh Yangtian estaba parado frente a las ventanas del piso al techo con una taza de café con leche. Sangre roja apareció en sus ojos, y había un poco de cansancio en su rostro. La hija está cerca del examen de ingreso a la universidad. Quería dejar de lado los asuntos de la compañía y acompañarla al examen de ingreso a la universidad. Pero las cosas son contraproducentes, entonces, ¿cómo puede un grupo tan grande dejarlo ir? Presidente, esta es la información que desea. Sonó una voz femenina sensual y encantadora, que irritaba a la gente. Ninsh Yangtian se dio la vuelta y miró ligeramente a la mujer detrás de él, ¿quién eres? El aliento de la persona superior brota, y simplemente se detiene allí, pero es como una gran montaña, tan presionada para dejar a la gente sin aliento. La cara de Jianzhu se tensó y rápidamente dijo, Presidente, mi nombre es Jianzhu. Soy un subdirector que acaba de ser admitido por el departamento de personal. Soy responsable de ayudar con el trabajo diario del presidente. Su voz es deliberada o involuntariamente con un toque de coqueteo, y sus ojos tienen un toque de primavera. El ajustado uniforme All presenta su figura vívidamente. La parte inferior de la falta de cadera es bastante deliberada con encaje, lo que resalta lo sexy y también tiene un toque de alegría. Este es un aturdidor impresionante que está lleno de aliento seductor. Ningx Yangtian solo miró a Jianzhu casualmente, sin la menor fluctuación en su voz, deja caer la información, puedes irte. Después de hablar, continúe dándose la vuelta para admirar el paisaje fuera de la ventana. Jianzhu puso los materiales en su mano sobre el escritorio, pero en lugar de irse obedientemente, caminó ligeramente hacia la ventana y apareció en silencio a la izquierda de Ningx Yangtian. Resistió la tensión en su corazón, trepó suavemente por el brazo de Ningx Yangtian con las manos y deslizó suavemente las yemas de los dedos. Presidente, parece estar muy cansado, ¿quiere sentarse en el sofá? Mientras hablaba, Jianzhu ejerció una ligera fuerza con ambas manos y apretó el brazo de Ningx Yangtian con fuerza contra su cuerpo. He estudiado masaje profesionalmente, así que puedo relajar al presidente. Puede ser que Jianzhu sintiera que la sugerencia no era lo suficientemente obvia. Su pequeña lengua rubicunda lamió la comisura de su boca, mostrando un estado seductor. La voz era muy pequeña, pero Ningx Yangtian podía escucharla. Además, están en un muy buen nivel, y el masaje de cuerpo completo también es posible. Ningx Yangtian levantó su mano derecha, tomó un sorbo del café con leche en la taza, sus ojos se condensaron y el aliento de su cuerpo cambió repentinamente, asustando a Jianzhu eron para que palideciera, y rápidamente soltó su mano, y dio un paso atrás. Rodar. Sí. Cuando Jianzhu se fue, Ningx Yangtian retiró la mirada, fue al escritorio para sentarse y presionó el teléfono incrustado en la parte inferior izquierda del escritorio. Recibe al jefe del departamento de personal. En menos de diez segundos, la voz de un hombre ligeramente nervioso sonó desde el intercomunicador. Dom, presidente, por favor de sus instrucciones. El nuevo asistente de dirección, reemplázala. Sí. Después de cambiar, recuerde presentar su renuncia. Después de hablar, Ningx Yangtian tomó la iniciativa de cortar la llamada, fijó su mirada en la información frente a él, se quedó en silencio por un momento y finalmente decidió abrirla. Yifan, de diecisiete años, del Inari, Jiang Wei, unos minutos más tarde, Ningx Yangtian arrojó los datos a la trituradora junto a él, frotándose la sien con una mano y cayó en la contemplación. Mamá, madre mía, ¿todavía estás bien? Yifan miró hacia la puerta de la habitación cerrada, además de la impotencia, todavía estaba indefenso. En este momento, ya son temprano las diez de la mañana. Desde que le dijo a su madre a las ocho en punto que Lanxi vendría hoy, entró sola en el dormitorio durante casi dos horas. No te apresures, se hará de inmediato. Punto punto punto. Al escuchar estas palabras, la amargura en el rostro de Yifan se hizo más intensa. Lo mismo dijo mi madre hace una hora. Uf. Yifan suspiró, se sentó en el sofá, tomó el libro en la mesa de café y lo leyó. En las últimas dos horas, así es como llegó aquí. Cada vez que una voz para ganar experiencia sonaba en su mente, sabía que habían pasado diez minutos, y luego se levantaba para llamar a la puerta. Este comportamiento se repitió once veces. Es la duodécima vez, chirrido, tan pronto como Yifan volteó el libro en su mano, Una puerta abierta sonó en su oído, se volvió para mirar la puerta de la habitación e inmediatamente sonrió amargamente. Mamá, has estado dando vueltas durante casi dos horas, ¿no es lo mismo que antes? Yishian dijo con indiferencia al ridículo de su hijo. ¿Qué sabes? Aunque no me he cambiado de ropa, ¿me impide tirar? No, es una cuestión de actitud. Punto punto punto. En este sentido, Yifan se quedó sin palabras. Está bien, mamá dijo que todo está bien, al ver salir a su madre, Yifan se sintió profundamente aliviado. Tenía miedo de que cuando llegaron su suegra y su esposa, su madre aún no se había limpiado. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es la suegra y la esposa ahora? ¿Es importante? Insignificante. De todos modos, nadie sabe, al entrar en la habitación, Yifan se congeló por un momento. El dormitorio estaba limpio y ordenado. Los libros que se amontonaban indiscriminadamente se colocaban en cada esquina de manera ordenada. Se dice que el amor maternal es como la lluvia, hidratando a los niños en silencio. Yifan sintió calor en su corazón, apretó el puño, luego lo aflojó lentamente y encontró su único traje para ponerse, pero cuando estaba a punto de atarse la corbata, de repente recordó lo que dijo Min Shi la última vez. Después de dudar, finalmente decidió usar ropa casual. Cuando se cambió de ropa, no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. ¿Cuál es la diferencia entre mi madre y yo? Cambió de un lado a otro, y finalmente regresó al punto de partida. Ven a la sala de estar. Yifan miró a su hijo de arriba abajo, con una sonrisa amable en su rostro, y tomó la iniciativa de alejarse del tema. Xiao Fan, ¿qué hacen los padres de Xiao Xi? Tengo que hacer mi tarea con anticipación para estar preparado. Esto. Yifan tenía dolor de cabeza. ¿Cómo responder? Solo di, no, no, no. En ese caso, puede garantizar que su madre no lo aceptará. Después de todo, su hijo va a perseguir a la hija del hombre más rico. Esto sentirá mucha presión sobre cualquier padre. Él mismo puede soportar esta presión y no necesita que su madre la comparta. Lo más importante es que incluso si le dice a su madre, no puede evitarlo, solo aumentará sus problemas. Solo hay desventajas y no hay cosas buenas. Yifan, naturalmente, sabe cómo elegir. Ejem, la familia de Xiao Xi está en muy buenas condiciones y las condiciones económicas son mucho mejores que las nuestras. Además, Xiao Xi es hija única y ha sido mi madre desde la infancia. Yifan se sentó junto a su madre y dijo medio en broma. Mamá, si realmente me caso con Xiao Xi en casa en el futuro, deberías tratarla bien y criarla como tu propia hija. Cortar, y Xiao Xi miró a su hijo enojado, necesito que te lo recuerdes. Además, soy el tipo de persona áspera con tu madre. Incluso si abuso de ti, no estoy dispuesto a abusar de mi nuera. Punto punto punto. Mamá es una verdadera madre. Pero no sé si mi hijo es realmente cierto. Al ver la apariencia sin palabras de su hijo, Yixian sonrió en sus ojos y le preguntó en voz baja. Xiao Fan, ¿compraste libros por el dinero que te dio tu tío Lu? ¿Suele ser suficiente? Cuando entró en el dormitorio ayer, se sorprendió. Hay libros por todas partes en la habitación, en la cama, en el suelo, en la mesa, en ese momento, todavía se preguntaba, ¿encontró el lugar equivocado? Pero esta fue la puerta que el propietario le abrió. No debe haber ningún error. Esta duda desapareció después de hablar con su hijo anoche. Al mirar a su hijo cada vez más maduro frente a ella, sintió una especie de sueño en su corazón. Los cambios en mi hijo han sido tan grandes recientemente que incluso su madre biológica no puede creerlo. Suficiente. Tan pronto como Yixian pronunció una palabra, había una tarjeta bancaria en su palma derecha. Miró a su madre confundido, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué más puedo hacer? Yixian dijo con seriedad, has crecido lentamente, tienes una chica que te gusta y tienes el objetivo de trabajar duro. Mamá no puede ayudarte. Solo puedes ayudarte de esta manera. No te niegues. Después de llegar a la universidad, los gastos diarios definitivamente no son pequeños. ¿Es posible que tú y Aoxi salgan a jugar y todavía quieran que ella pague las cuentas? ¿No serías un poco próspero? Punto punto punto. Yifan sonrió amargamente. Obviamente no dijo nada, y lo inexplicable se volvió inútil. Sin embargo, también puede entender los esfuerzos minuciosos de su madre, este tipo de dinero no puede ser rechazado o su madre se enojará. En menos de dos segundos, Yifan ya había pensado todo y guardó silenciosamente la tarjeta bancaria. Mamá, gracias. Chico estúpido, ¿qué estás haciendo de una manera tan extravagante? Yixian se rió entre dientes, su voz bajó repentinamente y dijo, hay 100,000 yuanes en esta tarjeta. Debería llevar mucho tiempo. No seas reacio a gastar dinero cuando salgas con Xiaoxi. A las chicas les gusta el romance. No puede ser como antes. Aquellos que son tan tontos deben saber cómo crear una atmósfera y mejorar su estado de ánimo. La pequeña bóveda de mamá todavía tiene dinero, así que no tengo suficiente dinero para preguntarle a mamá, ¿sabes? Suficiente. Yifan agarró los hombros de su madre y el sol sonrió. Cuando vaya a la universidad, puedo mantener a mi propia niña y tengo un poco de confianza en tu hijo. Es decir, mi hijo es el mejor. La madre y el hijo se sonrieron el uno al otro, y el ambiente era particularmente cálido. A las 3 de la mañana, sonó un timbre. Cuando Yifan estaba a punto de levantarse, su madre la detuvo. Se arregló la ropa nerviosamente y preguntó, Xiaoxan, ¿qué piensas? Muy hermoso. Chico maloliente, tu madre y yo nos hemos convertido en una mujer de cara amarilla. No tiene nada que ver con ser hermosa. No, en mi corazón, mamá siempre es la más hermosa. Yixian sonrió y preguntó, Entonces, ¿quién es más hermoso, Xiaoxi o yo? Igual de hermoso. Lengua simplista. Al ver que su madre se relajaba mucho, Yifan se volvió hacia la puerta y la abrió. Fuera de la puerta, Lengxi y Ningxi estaban de pie como flores hermanas, pero Ningxi era aún más llamativo. El aura vigorosa y juvenil no podía ocultarse en absoluto, además de que hoy estaba especialmente vestida. Cuando Yifan vio por primera vez a Ningxi, se sorprendió en el acto. Al ver a Yifan mirando directamente a su hija y Lengxi se rió, supo que este sería el caso. Incluso su madre, el maquillaje de su hija hoy, se sorprendió. Miró a Yifan aturdida, luego a su tímida hija, cubriéndose la boca y riéndose, con un toque de burla en su voz. ¿Mi hija es guapa? Agradable. Entonces, ¿qué vas a hacer? Casarse, con sólo una palabra, la voz de Yifan se detuvo abruptamente. Al ver esto, Lengxi sonrió y continuó preguntando, ¿Por qué no lo dijiste? Ningxi se sonrojó, rápidamente agarró a su madre y susurró, Mamá, ¿qué estás haciendo? Es broma. ¿Cómo puedes hacer una broma como esta? No lo he visto. No lo acabas de ver. Punto punto punto. Cuando la madre y la hija susurraron, los ojos de Yifan brillaron avergonzados, y casi dijo lo que estaba en su corazón en este momento. Es sólo que, según la relación entre él y Ningxi, no es apropiado decir ese tipo de cosas. Afortunadamente, detuvo el auto a tiempo. Quítate del camino, les hizo un gesto por favor a los dos. Tía, Shiaoxi, todavía es temprano, ven y siéntete primero. Bueno. Con una sonrisa en el rostro de Lengxi, entró en la habitación. Cuando Ningxi caminó al lado de Yifan, Yifan de repente susurró, Shiaoxi. ¿Alrededor? Ningxi dejó de caminar, sus ojos se preguntaban, ¿Qué, qué? ¿Te ves bonita hoy? Los ojos de Yifan estaban llenos de ternura, y su afecto progresó capa por capa como la marea, muy, muy hermoso. Gracias. Las mejillas de Ningxi estaban rosadas, también eres guapo. Tan pronto como habló, se arrepintió, e incluso los delicados lóbulos de las orejas y el cuello blanco se pusieron rojos. Yifan se sorprendió, y luego, con una sonrisa en su rostro, levantó su mano derecha frente a Ningxi. Incluso un tonto entendió el significado de esta acción. Las pupilas de Ningxi se abrieron ligeramente, y el sonrojo en su rostro se profundizó rápidamente, no, esto, realmente imposible. Las palabras caen. Se apresuró a entrar en la casa, presa del pánico, obviamente asustada por el comportamiento de Yifan. Si quieres cambiarlo es normal, tal vez ella todavía esté de acuerdo. Pero, ¿es normal ahora? No. Mamá y la madre de Yifan están aquí, haciendo este tipo de comportamiento íntimo frente a ellos, no es, Yifan no se decepcionó cuando fue rechazado. No esperaba que Ningxi estuviera de acuerdo, solo quería burlarse de ella. En el salón. Lanxi y Yishian se sentaron uno frente al otro. Arroyo azul. Yishian. Lanxi tomó la iniciativa de extender la mano y dijo cálidamente, Xiaoxi sigue hablándome de ti, diciendo que eres accesible. Lo vio y era verdad. Oh, es así. Yishian y Lanxi se dieron la mano y miraron a Ningxi, que estaba parado detrás con sonrisas en sus rostros, Xiaoxi, este niño Xiaofan me mencionó antes. Este niño nunca me lo dijo. Yo. Ningxi quería llorar. No cabes hoyos para tus hijas e hijas así. ¿Cuándo siguió mencionándolo? Obviamente lo mencioné una vez esta mañana, y solo dije unas pocas palabras sobre la madre de Yifan, y nada más. Lanxi le guinó un ojo a Yifan. Yifan entendió de inmediato y dijo rápidamente, Sí, a menudo te menciono a Xiaoxi. La sonrisa de Yishian era cálida, su mirada se posó en Lanxi y una sospecha brilló profundamente en sus ojos. Lanxi parecía demasiado joven, y nadie dudaría de que tenía 20 años. Si ella y Ningxi se parecieran demasiado, Yishian habría pensado que Lanxi era la madrastra de Ningxi. Me estoy acercando al examen de ingreso a la universidad, y estoy un poco preocupado de que Xiaofan esté solo en la capital imperial, así que quiero echar un vistazo. Yishian tomó la iniciativa de buscar palabras. No esperaba encontrarme con Xiaoxi por accidente. Xiaoxi es tan agradable, así que quiero invitarla a cenar. Espero que no te importe. Por supuesto que no. Lanxi Uoluo sonrió generosamente y luego dijo, Sin embargo, soy nativo de la capital imperial. Viniste a la capital imperial todo el camino de regreso, así que debería invitar a esta comida de todos modos. Al ver que Yishian quería hablar, rápidamente explicó, El restaurante ya ha sido reservado. Déjame invitarte a esta comida hoy. También. Al ver que Lanxi era tan proactivo, Yishian no insistía en ello. Era solo una comida, y no era apropiado pelear de un lado a otro. Después de algunas conversaciones, los dos decidieron partir. Un grupo de cuatro personas, Yishian y Lanxi caminaron al frente y conversaron bastante armoniosamente, y Yefan y Ninshi estaban a más de diez metros detrás. La mirada de Yefan seguía rogando sobre el rostro de Ninshi. Esta fue la primera vez que vio a Ninshi maquillarse después de su renacimiento. Mientras era novela, todavía estaba un poco sorprendido. En la vida anterior, aunque lo vi muchas veces, lo volví a ver y todavía era tan hermoso. Sintiendo la mirada de Yefan, Ninshi bajó la cabeza y gimió. Mira bien el camino, ¿qué has sido, viéndome hacer? ¿Tienes algo en la cara? ¿Qué? Es algo bonito. Punto punto punto. Ninshi miró avergonzado y simplemente ignoró a Yefan. Pensando que sí, pero todavía estaba un poco avergonzada por Yefan. Después de salir del complejo, las cuatro personas se subieron al auto. Yexian, Lanxi y Ninshi estaban sentados en la fila de atrás, mientras que Yefan solo podía sentarse solo en el copiloto, pero cuando vio la expresión de sorpresa de Zhuang Li, su corazón riendo floreció. Estaba seguro de que el estado de ánimo de Zhuang Li en este momento debía ser extremadamente complicado. Esa es la verdad. A través de la conversación entre su esposa y la extraña mujer en la fila de atrás, Zhuang Li determinó la identidad de esta mujer, pero cuanto más lo hacía, más complicado se sentía. ¿Cuánto tiempo es? Justo, los padres se conocieron. Pero la señorita y Yefan todavía están en su tercer año de escuela secundaria, ¿es esta velocidad de progreso? El lugar para comer todavía está fijo en Zai Yaksuan. En menos de 20 minutos de trabajo en el camino, Yexian y Lanxi se han convertido en hermanos. Dentro de la caja. Yexian tomó una bocanada de aire en su corazón. Su hijo le dijo que la familia de Ninshi está en buenas condiciones, y ella también hizo ciertas suposiciones, pero la batalla de hoy aún superó sus expectativas. El conductor del automóvil privado, el restaurante de alta gama y los platos que casi no tenían nombre en la gran mesa frente a ella la dejaron secretamente sin palabras. Lanxi miró el jugo sobre la mesa y le dijo a la hija silenciosa, Xiaoxi, no te sientes estúpidamente, ve y vierte el jugo para tu tía y re. Está bien. Al escuchar esto, Ninshi se quedó un rato, luego asintió y estaba a punto de levantarse, Yexian presionó sus hombros, siéntate, estaré bien. Alrededor. Un débil aire masculino atravesó la nariz de Ninshi, y con la presencia de sus mayores, solo pudo responder suavemente. Yexian tomó el jugo, sirvió un vaso para cada uno de los tres y se sirvió un vaso de agua hirviendo. Después de hacer todo esto, levantó el vaso con una sonrisa y dijo, tía, mamá, brindaré por ti con agua en lugar de una copa de vino. Esta vez no volvió a llamar a la hermana Lan, sino que cambió su nombre a tía. Después de un breve periodo de cortesía, la atmósfera gradualmente se volvió informal. Al ver que Ninshi bajó la cabeza y no movió los palillos, Yexian sonrió y preguntó, Xiaoxi, te esperan tantas comidas deliciosas, ¿tienes el corazón para rechazarlas? No, no hagas problemas. Ninshi abrazó el pequeño cuenco frente a él aturdido, con un toque de moderación en sus ojos. Obviamente, frente a la madre de Yefan, no podía dejarlo ir. A Yefan que no le importó tanto, el rabillo del ojo notó las costillas de cerdo agridulces en el medio, la comisura de su boca ligeramente levantada, se levantó y tomó todo el plato directamente. Tos. Yexian notó los movimientos de su hijo y tosió, ¿qué estás haciendo? Nada. Yefan intercambió las costillas de cerdo agridulces con los platos frente a Ninshi, y explicó con una sonrisa, a Xiaoxi le gusta este plato, está demasiado lejos para que ella lo alcance. Ninshi se cubrió la cara con las manos y golpeó a Yefan con sus pequeños pies debajo de la mesa. Sintió que la vergüenza estaba a punto de cometerse y dijo débilmente, yo, solo como una pieza. Una pieza no es suficiente. Suficiente. No es suficiente. Cuando estás en la escuela, puedes comer, no es suficiente. Cuando estás en la escuela, puedes comer, ¿qué? Antes de que Yefan terminara de hablar, de repente gritó y su voz se detuvo abruptamente. Este cambio repentino hizo que Yexian y Lanshi se sorprendieran, y luego parecieron haber adivinado algo, y una leve sonrisa apareció en sus ojos. Ninshi sonrió levemente y asintió cortésmente a Yexian, tía, no escuches las tonterías de Yefan, solo comeré una pieza. Después de hablar, miró a Yefan intencionalmente o no, su expresión llena de advertencia. Yefan. Punto punto punto. Bueno, esta ola es apresurada. Con el paso del tiempo, el ambiente en el comedor se volvió cada vez más animado. Yexian y Lanshi casi se llevan bien a primera vista, y cuanto más hablaban, más especulación. Después de comer, los dos decidieron ir de compras juntos. Al ver esto, Ninshi preguntó en voz baja, mamá, tú y la tía llevan de compras, ¿qué debo hacer? Tú. Lanshi sonrió suavemente, sus ojos se posaron en Yefan y dijo naturalmente, tú y Yefan se irán a casa. Después de comprar, te recogeré. Pero. Fue tan felizmente decidido. Punto punto punto. Al escuchar el arreglo de la futura suegra, la boca de Yefan se torció. Sin embargo, antes de estar feliz por unos segundos, notó los pequeños movimientos de su madre. Yexian tosió, primero miró la comida en la mesa, luego miró la puerta de la caja intencionalmente o no, el significado era bastante obvio. Ve a pagar la factura. Por supuesto, Yefan podía entender la señal de su madre y sonrió amargamente en su corazón. Después de comprar con Ninshi la semana pasada, le quedaban menos de 30.000 yuanes. Incluso si agregara los 100.000 que su madre le dio hoy, serían menos de 130.000 yuanes. Pero no importa cómo mires la comida frente a ti, supera este precio. No es que Yefan esté exagerando. Aunque hay muchos platos que no puede nombrar, puede ver que son valiosos con sólo mirar los ingredientes. Comí aquí la semana pasada, con 8 platos y una sopa. Pidió la comida mientras estaba en el baño, y el camarero dio un precio vagamente. Más de 100.000, y esta vez, serví 20 platos completos, ¿cuánto cuesta? 99% de posibilidad, no puedo pagarlo. En este caso, es mejor sentarse y comer honestamente. En cuanto a la señal de la madre, no creo haberlo visto. Y Yefan fingió estar confundido y se rió, y dijo, todavía hay tantos platos para comer, Shiaoxi, ven, come más. Mientras hablaba, le trajo platos a Ninshi. En un abrir y cerrar de ojos, una pequeña colina se apiló en el cuenco de Ninshi, y estaba tan asustada que movió el cuenco a un lado y recordó en voz baja, ¿qué estás haciendo? Yo, yo, no estás lleno, no trates de mentirme. Justo ahora, Ninshi comió un trozo de costillas de cerdo agridulces, y luego nunca volvió a mover sus palillos. Y Yefan pudo ver todo esto. Conocía los pensamientos de la niña muy claramente, pero simplemente no quería estar frente a su madre. Grosero. De hecho, estaba muy feliz. La actitud de Ninshi al menos demuestra que le da gran importancia a su madre, de lo contrario, no sería tan cautelosa. La voz de Yefan era muy pequeña, y Ninshi dio un suspiro de alivio, con un toque de súplica en sus ojos, y dijo en voz baja, Hermano, hermano mayor, no puedo hacerlo si me equivoqué, la tía todavía está aquí, no puedes dame, a ella no le importará. Antes de que Ninshi terminara de hablar, Yefan se inclinó hacia su oído, con una leve fragancia que era diferente del pasado. La fragancia de las rosas llenó su nariz, haciendo que las fibras de su corazón se movieran ligeramente. No te pongas nervioso, sé casual. El aliento caliente que salía del cuello hizo que Ninshi se escondiera involuntariamente, sintiendo la mirada de las dos madres en el lado opuesto, y estaba muy avergonzada. Empujó a Yefan con su mano izquierda, Tú, tú, siéntete y sé más serio. Ejen. Lanshi parpadeó hacia Yexian, Hermana, ¿estás llena? ¿O vamos de compras directamente? También. Yexian estaba un poco insatisfecha con que su hijo no recibiera la señal, pero ella no la mostró. Cuando escuchó las palabras de Lanshi, instantáneamente entendió el significado e inmediatamente asintió con la cabeza. Tan pronto como los dos cantaron y se levantaron, caminaron hacia la puerta. Cuando llegó a la puerta, Lanshi dejó de caminar y le dijo a Yefan, ¿Puedes quedarte con Xiaoxi? No puedes intimidarla, ¿sabes? Tía, no te preocupes. ¿Qué tía? Me llaman vieja, Hermana Lan. Pero. ¿Se trata de cosas diferentes? Está bien. Está bien, Hermana Lan. Es más o menos lo mismo. Lanshi sonrió satisfecho y apartó a Yexian, que estaba estupefacto. Yexian, que tenía cierta insatisfacción en su corazón, instantáneamente cambió su estado de ánimo. En este momento, solo quería darle a su hijo un cumplido silencioso. El hijo no solo encontró una nuera para ella, sino que incluso consiguió a la suegra por adelantado. 666. Después de que los dos se fueron, solo Yefan y Ninshi quedaron en la caja. Yefan retiró la mirada e inmediatamente sintió el disgusto de Ninshi. Era asqueroso, pero se veía muy lindo en Ninshi, sin ninguna letalidad en absoluto. Ninshi miró a Yefan enojado, quejándose. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué pasa? Yefan se rascó la cabeza pretenciosamente, sin mencionar lo inocente que era. Ninshi pisoteó ligeramente su pie, su dulce voz con vergüenza y enojo, todavía finges estar confundido, ¿verdad? Justo ahora, frente a la tía, no puedes salvarme la cara, las chicas que comen demasiado se reirán de ellas. ¿Qué piensas? A mi madre le gustas tanto, ¿cómo podría reírse de ti? Pienso demasiado. Yefan levantó la mano, y cuando estaba a punto de tocar la mejilla de Ninshi, su mano derecha estaba congelada en el aire. Recordó el acuerdo, las comisuras de su boca estaban curvas y había una sonrisa soleada en su rostro. Xiaoxi, quiero apretarte la cara. No. Ninshi estaba furioso. Obviamente le estaba pidiendo un crimen, pero Yefan estaba bien, todavía quería pellizcarse la cara, este tipo, demasiado. Yefan no se desanimó y dijo descaradamente, ¿realmente quiero pellizcar, qué debo hacer si no puedo controlarlo? Punto punto punto. La cara de Ninshi se enrojecía a una velocidad visible a simple vista, y su pecho subía y bajaba, con su rostro juvenil y hermoso, puro y atractivo. Sin embargo, los ojos de Yefan siempre estaban limpios y libres de impurezas. Solo aprieta, ¿de acuerdo? No está bien. Quiero pellizcar. No pellizques. Sé obediente, hermano te compra dulces para comer. Punto punto punto. Ninshi estaba enojada en su corazón. Nunca había visto a una persona así. Ella resopló y abrazó los cementos alrededor de su pecho, diciendo débilmente, entonces tú, no uses la fuerza. No estoy dispuesto. Yefan sostuvo las mejillas de la niña con ambas manos, sus ojos eran cálidos y tiernos. Miró los delicados labios rojos y sintió la necesidad de besarlo, pero afortunadamente, su fuerte capacidad de autocontrol reprimió este impulso en su corazón con fuerza. Ninshi apretó sus manos con fuerza, sus ojos esquivaron y dijo, Si quieres apretar, solo aprieta rápido, todavía tengo hambre. Xiaoshi. ¿Alrededor? Hay muchos tipos de felicidad, pero tú eres mi única y única felicidad. Hay muchos tipos de felicidad, pero tú eres mi única y única felicidad. Tales palabras cariñosas causaron un ligero cambio en los ojos de Ninshi. No podía sentir el más mínimo elemento de broma de Yefan. La sinceridad del corazón la hizo, no. Obviamente, solo puedo llegar a la universidad, no pienses en esas cosas ahora. Ninshi reprimió por la fuerza los pensamientos desordenados en su corazón y pateó ligeramente a Yefan debajo de la mesa, con los ojos hambrientos. Voy a comer, tú, no me hables. Después de eso, recogió los cuencos y los palillos y se sumergió en la comida, pero incluso un tonto podía ver que estaba distraída. Yefan no dijo nada, admirando en silencio la belleza de la niña. Diez minutos después. Ninshi no podía soportar ser mirado por Yefan. Mientras se sentía avergonzada, dejó la vajilla a regañadientes y dijo débilmente, Yo, ¿nos vamos? Come un poco más. No es necesario. El gordito se ve bien. Mentiroso. Los labios rojos de Ninshi se abrieron ligeramente, un toque de sorpresa colgaba de su rostro y murmuró para sí misma. Dije eso, ¿en realidad no te gustan las chicas delgadas? Eh. Shiaoxi, ¿de qué estás hablando? Nada. Ninshi volvió la cabeza con la conciencia culpable, pero en el siguiente segundo, una gran mano apareció detrás de su cabeza, y luego un suave toque salió de sus labios. Yefan tomó una toalla de papel y limpió suavemente las comisuras de la boca de Ninshi. Sus movimientos no contenían el más mínimo significado de frivolidad, y había un olor natural, como si debería haber sido. Yo, yo como, muy bien. Ninshi se quedó unos segundos, dándose cuenta de lo que Yefan estaba haciendo, su rostro comenzó a calentarse y extendió la mano para agarrar el pañuelo en su mano. Tendrá 18 años de inmediato y no es una niña, pero cada vez que está frente a Yefan, siempre siente que Yefan se trata a sí misma como una niña pequeña. Aunque este sentimiento es bueno, ella también tiene un sentimiento muy extraño. No te muevas. La voz profunda de Yefan sonó, Estaré bien de inmediato, obediente. Ninshi resopló, y la manita levantada volvió a caer, y un par de grandes ojos goteantes movieron cosas extrañas. Está bien. Yefan soltó a Ninshi y se cubrió la boca. Cuando llegó, se olvidó de la máscara. Como resultado, cuando entró en Yaxuan, un número desconocido de hombres se quedaron estupefactos. Aprende de los errores. Usando una máscara para cubrir ese hermoso rostro, Yefan asintió con satisfacción y extendió su mano derecha frente a Ninshi. Está bien, vámonos. No te abrazaré. No, nuestro acuerdo de hoy no cuenta. ¿Por qué? Ninshi estaba perplejo. Yefan sonrió levemente y explicó, La hermana Lan me pidió especialmente que te cuidara bien cuando se fuera. No te guiaré. ¿Qué debo hacer cuando te pierdes? Que te jodan. Ninshi pisoteó su pie y golpeó a Yefan con un pequeño puño, No soy un niño de tres años, ¿qué pasa? Incluso si pones una excusa, ¿puedes encontrar una excusa mejor? Buena excusa. Yefan tuvo pensó, y lentamente asintió. Tu mano es muy suave, quiero sostenerla. ¿Es esta una excusa mejor? Punto punto punto. Ninshi ayudó a la frente. Extraviado. No debería darle una oportunidad a Yefan, este tipo es como el aire, penetrante. Darlo. Olía a frasco roto, puso su mano sobre la palma de Yefan, su dulce voz estaba llena de recordatorios. Pero solo por hoy, si eres, vamos. Antes de que Ninshi pudiera terminar de hablar, Yefan la empujó, de pie detrás de él con una sonrisa en los ojos. Después de dejar Zai Yaksuan, Yefan detuvo un taxi al costado de la carretera. Después de un viaje de casi 20 minutos, los dos regresaron al jardín Baiyu. Durante este periodo, Ninshi no dijo una palabra. Incluso si Yefan tomó la iniciativa de hablar con ella, ella no la cuidó en absoluto, pero no podía ver la más mínima ira en su rostro. Esto hizo que Yefan se sintiera un poco perplejo, se enredara por un tiempo y finalmente abandonó su corazón adivinador. Corazón de mujer, aguja en el fondo marino. Sabía que Ninshi tenía razón, pero sólo representaba a Ninshi en un estado normal. No podía adivinar lo que Ninshi estaba pensando en este momento. Grieta, cierre la puerta, Yefan se dio la vuelta, pero quién sabía que Ninshi, que debería haber estado sentado en el sofá, todavía estaba parado detrás de él aturdido, y los dos inmediatamente se encontraron el uno con el otro. El centro de gravedad de Ninshi fue inmediatamente inestable, y exclamó, pero su cuerpo cayó incontrolablemente hacia el suelo. Yefan no dudó en decir que era demasiado tarde y abrazó la cintura de Ninshi con la mano derecha. Aplicó fuerza un segundo antes de perder peso y giró abruptamente el cuerpo de Ninshi en el aire, su espalda y el piso. Aquí viene un encuentro íntimo. No sólo eso, sino que debido a la fuerza excesiva, después de caer al suelo, debido a la inercia, su cuerpo se deslizó por el suelo durante decenas de centímetros y su cabeza entró en contacto cercano con la pared. ¡Bum! Sólo escucha el sonido, sabes lo fuerte que es el impacto. Yefan frunció el ceño y unas gotas de sangre fluyeron lentamente de su frente, pero no le importó su lesión, y rápidamente levantó la cabeza para mirar a Ninshi en sus brazos. ¿Dónde te conociste? Además de la preocupación, también hay ansiedad. La pequeña cara de Ninshi se puso pálida y obviamente estaba asustada. Después de escuchar la pregunta de Yefan, lentamente volvió a sus sentidos. Cuando notó la sangre en la cara de Yefan, sus pupilas se encogieron ligeramente. ¿Eres así? ¿Te preocupas por ti mismo? Yefan sonrió y se consoló, no se interpone en el camino, sólo se rasca un poco. Mi piel es áspera y gruesa, y esta lesión es como una picazón. Sangrado. Los ojos de Ninshi estaban ligeramente rojos, y se puso en cuclillas junto a Yefan con las manos en el suelo, ayudándolo a ponerse de pie, vamos al hospital. No hay ayuda. Yefan quería sacar su mano, pero los brazos de Ninshi se acerraban con fuerza, y la increíble suavidad de sus brazos lo hizo realmente, Shiaoxi, suéltame primero. No suelto. Las lágrimas de Ninshi rodaban, sus manos estaban más apretadas, ve al hospital. No es necesario. Yefan presionó los pensamientos en su mente y apretó la bonita cara de la niña con su mano izquierda, realmente no es grave, sólo está rayado y hay alcohol en casa, así que está bien eliminar el veneno. ¿No me mentiste? No. Ninshi ayudó a Yefan a sentarse en el sofá y preguntó suavemente, ¿dónde está el alcohol? El segundo cajón de la mesita de noche en el dormitorio. Lo conseguiré ahora. Más lento. Al mirar a Ninshi, que estaba muy caliente, el corazón de Yefan se calentó. Después de que Ninshi entró en la habitación, sonrió y respiró aire frío. Dolor. Duele. Pero la razón por la que insistió en no ir al hospital fue porque no quería perder el tiempo a solas con Ninshi en el auto. Penal, mirando a Ninshi, quejadeaba ligeramente, Yefan dijo medio en broma, es sólo una pequeña lesión, no estés tan ansioso. ¿Eres estúpido? Ninshi dijo con una cara fría, quejándose. Incluso si me caigo, estará bien. ¿Qué vas a hacer para protegerme? Estoy bien ahora. He sufrido una lesión tan grave, lo hago, no puedes controlarlo. Yefan sonrió triunfalmente a Tsunderé, su sonrisa movió la herida en la parte superior de su cabeza y no pudo evitar silbar. ¿Seguir riendo? Ninshi hizo una boca terca, divertida y angustiada. Se sentó en la mesa de café y se enfrentó a Yefan, pero descubrió impotente que su altura era tan diferente de Yefan que no podía ver la herida en la cabeza de Yefan. Miró sus piernas, sus mejillas sonrojadas, tú, acuéstate sobre mis piernas, primero te desinfectaré. ¿Qué? Al escuchar esto, Yefan creció la boca, ¿no es esto adecuado? No me importa, ¿qué te importa? La cara de Ninshi era severa, dejó el alcohol y la toalla en su mano, independientemente de si Yefan estuvo de acuerdo, envolvió sus manos alrededor del cuello de Yefan, lo presionó por la fuerza en su regazo y resistió la timidez en su corazón, lo soportas. Te dolerá si te enfocas en eso. Yefan abrazó la delgada pantorrilla de Ninshi con ambas manos y dijo con asombro, está bien, vamos. El toque en sus piernas hizo que Ninshi se mordiera el labio, pero no dijo nada. Sumergió una toalla con alcohol en la cabeza de Yefan e inmediatamente vio una botella del tamaño de una tapa de botella. La herida, la herida todavía está sangrando lentamente hacia afuera. Voy a limpiarlo. Alrededor. Ninshi apretó los dientes y se limpió la herida con cuidado. Yefan no dijo una palabra durante todo el proceso y ni siquiera movió su cuerpo. No es que no tenga miedo al dolor, sino que en este momento, ya está cálido en su corazón, oliendo el aroma de la niña, y su estado de ánimo es extremadamente pacífico. Este dolor no es nada. Está bien, está bien. Ninshi se indijo como un mosquito. Puedes dejarme ir, me abrazas, demasiado apretado, me duele un poco la pierna. Oh, lo siento. Yefan soltó su mano torpemente, es demasiado suave para controlar. Punto, punto, punto. La cara de Ninshi era como una manzana roja, que era codiciada. Ella miró a Yefan, es esta vez, todavía estás haciendo este tipo de broma. Yefan levantó la mano derecha y dijo inocentemente, Xiaoshi, lo que acabo de decirles la verdad, no la más mínima falsedad. Cállate. Sí. Después de matar a Yefan, Ninshi guardó el alcohol y luego fue al baño a lavar las toallas. Después de regresar a la sala de estar, se sentó en el sofá opuesto, sus ojos mostraban preocupación. ¿Huele? Con una sonrisa en el rostro de Yefan, señaló a su lado, ¿qué estás haciendo tan lejos de mí? Ven, siéntate aquí. Tú. Ninshi estaba furioso, pero aún así se levantó y se sentó junto a Yefan, mira hacia abajo, déjame mirar la herida de nuevo. Ya no duele. Yefan extendió su mano para alisar los pliegues de la falda de la niña y se apartó del tema. Xiaoxi, tu aduendo es muy hermoso hoy. Las niñas deben usar hermosamente, no solo esa gran ropa deportiva todo el día. ¿Sí? Ninshi sabía que la intención de Yefan no era más que temer su culpa y cambiar deliberadamente de tema. Ella no tiene experiencia en ciertas áreas, pero eso no significa que el equi y el coeficiente intelectual sean bajos. Se ve bien. Ejem, Yefan sonrió torpemente y rápidamente explicó, por supuesto que no significa eso. En mi corazón, eres la más hermosa en todo momento. Lo que acabo de dar es solo una sugerencia, una sugerencia. Lo siento. Ninshi de repente se disculpó, todo es por mi culpa que te lastimaste. ¿Qué tontería? Yefan sonrió y se inclinó hacia el lóbulo de la oreja de Ninshi, queriendo preguntar en qué estaba pensando en este momento, tan fascinada que podía pensar en ello. Ninshi estaba a punto de esconderse, cuando Yefan la sostuvo por los hombros, ¿Tú, qué estás haciendo? Yefan levantó la comisura de su boca y preguntó en voz baja. Pequeña cosa, ¿en qué pensaste cuando entraste a la casa hace un momento? El autor tiene algo que decir. Es el festival, el monje es perezoso, solo un capítulo. Pequeña cosa, ¿en qué pensaste cuando entraste a la casa hace un momento? Eres una cosa pequeña. El cuello de Ninshi se encogió, su cuerpo se inclinó, sus manos descansaron sobre el pecho de Yefan, Tú, no te acercas tanto, hemos estado de acuerdo, no demasiado, demasiado. Al final, su voz era casi inaudible. Yefan parpareó descaradamente y sonrió en la esquina de su boca. ¿Lo olvidaste? Cuando estuve en Zai Yaxuan hace un momento, dije que prometí no contar hoy. Tú, tonto. Los rojos brillantes a ambos lados de las mejillas de Ninshi son tan conmovedores como las cerezas. En términos de su elocuencia, ella es la oponente de Yefan, por lo que tiene que amenazar en voz baja. Si vuelves a hacer esto, cuando la tía regrese, presentaré una demanda con la tía y le diré, intimidarme. Ejem. La expresión de Yefan reveló una mirada extraña, y dijo con una sonrisa pero una sonrisa. Xiaoxi, a decir verdad, mi madre está ansiosa por ser así, pero ella, no dijo nada más, las siguientes palabras son demasiado tempranas para Ninshi ahora. Cuando hay que decir. Tú. Soy un herido, no puedes ceder. Punto punto punto. Ninshi miró a Yefan, que estaba llena de inocencia, y estaba furiosa. Naturalmente, vio que Yefan estaba aprovechando esta oportunidad, pero estaba indefensa. En términos de fuerza, ella no es un oponente. En términos de elocuencia, ella no es un oponente. Ese, no importa que, ella no era la oponente de Yefan. Está muy enojado. En términos de fuerza, Ninshi gimió, no hagas problemas. La voz suave y suave hizo que Yefan se sintiera insoportable. Abrió las manos bastante picaramente, para compensar mi lesión física, tienes que darme un abrazo amoroso. Rodar. Está bien. Ninshi resopló, se ajustó la falda sobre los hombros, se inclinó y sacó el juego de go colocado debajo de la mesa de café. Tú, juega al ajedrez conmigo. Ella puede verlo, si no encuentras algo que hacer, Yefan definitivamente no se detendrá. Es fácil de decir. Yefan, naturalmente, no rechazaría la propuesta de Ninshi. Se levantó y caminó hacia el lado opuesto para sentarse. Al mismo tiempo, puso los libros en el lado izquierdo de la mesa de café a su lado, abrió la caja de ajedrez y dijo. Digamos que sí primero, no podemos rendirnos. Cortar. Ninshi resopló y agitó su pequeño puño para animarse. Hoy, definitivamente te golpearé, no estés demasiado orgulloso. Es bueno tener confianza, pero no demasiada confianza. Yefan empujó la caja de ajedrez llena de piezas negras frente a Ninshi, sonrió y dijo. Si no te pegas al ojo, puedes ganarme un juego y pierdo. Punto punto punto. Ninshi apoyó su frente, sintiéndose extremadamente sin palabras en su corazón. Tontería. Ella ganó, pero Yefan no perdió. Se rompió, la estrella en la esquina izquierda. Frente al asesino Ninshi, la respuesta de Yefan pareció un poco tranquila y calmada, y se calmó con calma. Se rompió, se rompió, la velocidad del aterrizaje de las dos personas fue muy rápida, y después de poco tiempo, ya habían superado los 80 movimientos. A medida que el diseño se hizo más obvio, la velocidad de Ninshi para conseguir a su hijo se hizo cada vez más lenta. Hasta el final, comenzó a entrar en los exámenes largos con frecuencia. Cuando se puso seria, sintió que Minxu estaba mareada y había un leve aire de pergamino entre sus cejas. Yefan había esperado esta situación hace mucho tiempo, y sacó el libro junto a su mano izquierda y comenzó a voltearse. ¿Una mente y dos propósitos? No, no, el diseño es más pequeño. En este momento, está haciendo tres cosas con una mente, leyendo un libro y aprendiendo puntos de experiencia, prestando atención a la dirección del juego de ajedrez y sin olvidar admirar al Keren frente a él de vez en cuando. La luz del sol brilla, filtrada por las ventanas, para eliminar su intensidad, derramándose suavemente en cada rincón de la sala de estar, y el sonido de los niños que caen de vez en cuando es nítido y dulce, y el ambiente es cálido. Una partida de ajedrez no ha terminado después de casi dos horas. Después de leer este libro, experimente puntos más 40 puntos. Cuando el recordatorio del sistema sonó en la mente de Yefan, cerró el libro en silencio y vio a Ninshi descansando las manos sobre la mesa de café, sosteniendo su bonita cara y mirando el tablero de ajedrez sin comprender, y una leve sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Shiaoxi, estás a punto de perder. Simplemente, nada. Ninshi volvió a sus sentidos y replicó poco convencida. Todavía no ha terminado, es difícil decir si ganarás o perderás. No tengas demasiada confianza. Como dijo, respiró hondo y recogió una mancha negra para rodear la mancha blanca en la esquina inferior izquierda. En la actualidad, en la situación en el rincón pequeño, tiene una desventaja absoluta, y ahora solo puede hacer todo lo posible para salvar la desventaja. Pero como todos saben, su movimiento de ajedrez acaba de caer en la trampa que Yefan había atendido hace mucho tiempo. Yefan sonrió y un niño blanco fue pellizcado entre sus dedos. Se rompió. Batir, comer las manchas solares en todo el cuerno pequeño. Este movimiento cortó directamente todas las esperanzas de regreso del ajedrez negro. Yo. Ninshi apretó los dientes plateados en secreto, frunció el ceño ligeramente e instantáneamente todo su cuerpo se enfermó. Tan cruel. ¿Necesitas ser tan cruel? No puede este chico malo, ten piedad de Yukshan. Piensa despacio. Yefan sonrió cálidamente y se puso de pie y dijo, voy al baño y espero que cuando salgas, puedas encontrar una manera de descifrar este juego mortal, vamos. Encuéntralo. Ninshi murmuró de manera poco convincente, sabía que no tenía nada que hacer, pero simplemente no podía acostumbrarse al rostro orgulloso de Yefan. Al escuchar esto, los pasos elevados de Yefan volvieron a caer, echaron un vistazo al juego de ajedrez y dijeron, te estoy tomando el pelo, no lo pienses. Después de jugar durante tanto tiempo, descanse un poco, este juego ya no se guarda. A menos que puedas hacer el ridículo. No perturbes mis pensamientos, solo ve al baño. Ninshi respondió sin levantar la vista. Yefan negó con la cabeza impotente y fue al baño. Al escuchar el sonido de cerrar la puerta, Ninshi miró hacia la puerta del baño cerrado y tarareó para sí misma. ¿Es un dios? Es lo mismo que quien no puede salir. Como ella dijo, ella puso su mano en el tablero de ajedrez. Al ver sus resultados, una sonrisa conmovedora apareció en las comisuras de sus labios, pensando, esto debería considerarse una mano de los dioses, ¿verdad? Debe ser contado. De todos modos, ella no perdió. Cuando Yefan regresó, se quedó estupefacto cuando miró el tablero de ajedrez desordenado. ¿Qué pasa? Después de preguntar, se rió él mismo. Él y Ninshi son los únicos dos en casa, no él, por lo que solo queda una posibilidad. ¿Qué mano de Dios? Efectivamente, bien. Ninshi no dijo nada, solo estrechó su mano izquierda, y tsundere tarareó, mostrando las dos fuentes lindas vívidamente. ¡Ah! Yefan se echó a reír. Para ser honesto, realmente no esperaba que Ninshi tuviera esta operación. ¿De qué te ríes? Las mejillas de Ninshi están rojizas, los cementos le rodean el pecho y amenazan. No te rías. No te rías, no te rías. Yefan dejó de sonreír, sacó la jarra de vidrio del refrigerador, sirvió un vaso de limonada para Ninshi y comenzó a limpiar el tablero de ajedrez. Ninshi sostenía la taza de agua con ambas manos, bebía sorbos y miraba a Yefan de vez en cuando, sus ojos se llenaban de una sonrisa brillante. Dejando la taza de agua, ayudó a empacar las piezas de ajedrez. Después de terminar el paquete, dijo suavemente, Yefan, eres muy talentoso en Go. Puedes considerar convertirte en un jugador de ajedrez profesional. No tengo esta idea por el momento. No tengo esta idea por el momento. Al escuchar esto, Ninshi ni siquiera lo pensó y soltó. ¿Por qué? Lo talentosa que es Yefan en Go, ella ha sido testigo con sus propios ojos, además de su propia experiencia. Desde el contacto con Go hasta ahora, en solo medio mes, ha podido abusar de ella como jugadora amateur de primer nivel, aunque vergonzoso, este es un hecho que no se puede ignorar. Fuerte y terrible. En su opinión, un talento como Yefan sería demasiado violento si no se enmarcara en el camino de un jugador de ajedrez profesional. En lugar de jugar al ajedrez solo, prefiero verte jugar al ajedrez. Yefan puso el tablero de ajedrez y la caja de ajedrez debajo de la mesa de café y dijo con una sonrisa, te apoyaré en silencio. Detrás de cada mujer exitosa, hay un hombre que la apoya silenciosamente. Y quiero estar detrás de ti, detente. Ninshi se cubrió la cara con las manos, realmente perdió ante Yefan, e incluso pudo decir palabras tan desagradables. Desvergonzado. Pero, ¿por qué es tan dulce en su corazón? Ninshi, no tienes razón, está súper mal. Debes estar tranquilo, debes estar tranquilo y no puedes ser engañado por las dulces palabras de este tipo. Yefan no pudo evitar bromear. Ven y esfuérzate por convertirte en un jugador de nueve danés, para que en el futuro pueda decir que mi novia es el nueve dan de Ninshi. Tsk, Tsk, solo piénsalo, siento más gara. ¿Quién es tu novia? Ninshi pasó de sonrojarse hasta la base de su cuello, blanca y rosada, tan hermosa que lo negó vergonzosamente. Incluso si llego a la universidad, no necesariamente aceptaré ser tu novia. No seas demasiado feliz. Estarás de acuerdo. No lo haré. Lo haré. Yo. Al ver la apariencia tranquila y relajada de Yefan, Ninshi pisoteó su pie, enojada apartó la cabeza y dejó de prestarle atención. Ah, ¿cómo hacer? Ella realmente quiere morder. Chirrido tilde. El sonido de abrir la puerta rompió la atmósfera en la sala de estar. Yishian y Lanshi entraron a la habitación con bolsas grandes y bolsas pequeñas. Después de ver a Yefan y Ninshi en el sofá, las dos madres se miraron tácitamente, como si se estuvieran comunicando con los ojos. Xiao Fan, te compré un conjunto de ropa y zapatos, pero no podré usarlos hasta después del examen de ingreso a la universidad. Yishian entró en la habitación mientras hablaba. Después de diez segundos, regresó a la sala de estar y se sentó junto a Ninshi con una sonrisa en su rostro. Xiao Shi, ¿qué hiciste con Xiao Fan por la tarde? Tía, estamos jugando al ajedrez, no mucho después de que terminó. Ninshi parecía un poco nervioso por el entusiasmo de Yishian y secretamente le dio a Yefan una mirada en busca de ayuda. Solamente, Yefan no tomó ninguna medida, devolvió una mirada impotente a Ninshi y sonrió en secreto en su corazón. Esto es sólo el comienzo y la niña tiene que acostumbrarse. Después de todo, ella será una familia en el futuro. Es bueno jugar al ajedrez y cultivarse. Yexian está satisfecho con esta futura muera. Miró a su hijo y le dijo a Ninshi, Xiao Shi, la tía regresará a Lina y mañana por la mañana. Tienes que supervisar a Xiao Fan en nombre de la tía. Si se atreve a intimidarte, llama a la tía por teléfono. Tía directamente, mátalo en la capital imperial. Soplo, Ninshi se cubrió la boca y se echó a reír. Sus ojos colgaban avergonzados y dijo suavemente, Tía, Yefan es muy bueno conmigo, no intimidará. A mitad de la conversación, no hubo sonido. ¿Cómo escuchas esto? ¿Parece que hay algo mal? Lanshi se sintió impotente. Esta chica tonta todavía es demasiado inocente y no puede pensar en eso antes de hablar. Xiao Shi, es tarde, deberíamos irnos a casa. Bueno. Ninshi se levantó como un perdón y se inclinó ligeramente hacia Yexian, tía, y de primero. Mantente a salvo en el camino de regreso mañana. Realmente dulce. Yexian sonrió y se volvió hacia su hijo y le dijo, Veite envía a Lan, hermana Ish y a Oxi. Yefan asintió y se levantó para despedirlo. Después de salir de la comunidad, vio a los dos subir al auto antes de regresar a casa. Al ver a su madre medio paralizada en el sofá, Yefan apretó su pantorrilla por él. Podía ver el agotamiento de su madre en este momento. De lo contrario, según su comprensión de su madre, definitivamente bajaría las escaleras para despedirlo. Sus movimientos son muy suaves y no se olvida de burlarse de él mientras lo sostiene, Mamá, siempre digo que deberías hacer ejercicio más a menudo, pero tienes que escuchar. Si continúas así, perderás la calificación para ir de compras. Suena largo, al igual que tu tío Lugo. Yexian agitó su mano débilmente, No, ayúdame a acostarme un rato, la madre de Xiaoxi es demasiado buena para ir de compras, y el camino que caminé hoy es más que el camino que suelo caminar en un mes combinado. Yefan sonrió amargamente y no pudo evitar preocuparse por eso. Debido a esto, después de que la madre en la vida anterior causó Parkinson, la condición se deterioró tan rápidamente que, en el análisis final, la condición física era demasiado pobre. Ayudó a su madre a entrar en el dormitorio, cerró la puerta suavemente y se quedó solo frente a la ventana francesa. Sistema. Sistema. ¿Qué le pasa al anfitrión? Al escuchar la dulce voz en su mente, Yefan inmediatamente preguntó en su corazón. ¿Hay algo en la tienda de méritos que pueda mejorar la condición física? Busque el sistema si está bien, y busque el sistema si está bien. Pregunta si no entiendes, pregunta si no sabes, y no hay pérdida en preguntar de todos modos. Sistema. Sí. Oh. Yefan, que no tenía ninguna esperanza, iluminó los ojos y preguntó ansiosamente. La tienda de mérito ha estado abierta durante tanto tiempo y he estado observando los tres artículos renovados todos los días. ¿Por qué no encontré nada que pudiera mejorar mi físico? Sistema. Hay un artículo llamado fruta física en la biblioteca de la tienda de mérito que puede mejorar en gran medida la condición física. Tiene un efecto medicinal suave y solo necesita uno. No importa cuán débil sea el cuerpo, el físico puede superar a las personas normales. El anfitrión no lo encontró porque la tienda de mérito no se actualizó y la posibilidad de refrescar la fruta física es muy baja. ¿Qué tan bajo es? La curiosidad brilló en los ojos de Yefan. Sistema. 0,21% de probabilidad. Punto punto punto. La esquina de la boca de Yefan se crispó. Esta oportunidad realmente no es tan bajo. Sus pensamientos cambiaron y pensó en una manera. ¿Cuánto se vende la fruta física? Sistema. Aunque la frecuencia de actualización de la fruta física es muy baja, el precio también es muy bajo. Solo necesita 200 puntos de mérito para intercambiarlo. ¿200 puntos de mérito? Yefan estaba encantado. Esto fue una coincidencia. Los puntos de mérito que había acumulado en este momento eran solo 200, no mucho, no muchos. Se tocó la mano derecha en el bolsillo del pantalón y sacó la tarjeta de la suerte que recibió el fin de semana pasado. La carta de la suerte brillaba bajo el sol, revelando misterio en todas partes. Solo hazlo. A medida que pasaba el tiempo, era casi cero por la noche. Esta vez, el despertador de Yefan sonó 5 minutos antes. Esto es lo que solía recordarse a sí mismo, por temor a perderse el momento en que se renovó la tienda de méritos. Al escuchar sonar la alarma, inmediatamente tomó la tarjeta dorada de la suerte en la mesa de café y la leyó en silencio en su corazón. Usa una carta de la suerte. Elogú sé que les gusta esta novela por lo tanto he subido el resto de esta novela a Patreon donde hay más capítulos así como muchas más novelas. Hazte mecenas y apoya este canal espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 170 El capítulo 170 ¡Suscríbete al canal!